Todopoderoso diseñador de videojuegos capítulo 271. La parábola de Stanley cada vez había más jugadores visitando la tienda de experiencias. El área de PC en el primer piso alcanzaría el 90% de su capacidad durante los fines de semana y aproximadamente 10 PC quedarían sin usar. Las áreas de experiencia móvil y de realidad virtual no estaban tan llenas, pero todavía tenían alrededor del 50% de su capacidad. Por lo general, también había muchos jugadores reunidos alrededor del área de proyección holográfica. Pero como ocurre con todo, los jugadores acabarían acostumbrándose. En el primer piso de la tienda de experiencias, como era jueves, no había demasiada gente en la tienda de experiencias. Chen Mo estaba en un sofá con una bebida en una mano mirando los libros que llegaron recientemente. Había dos estanterías enormes a los lados de los pasillos llenas de muchos libros relacionados con los juegos. Por supuesto, muchos de ellos eran novelas, cómics o álbumes de juegos. También hubo algunos relacionados con el diseño de juegos, pero rara vez se tocaron. Gerente, un hombre de veintitantos años con traje pasó su identificación en la recepción y saludó a Chen Mo mientras hacía eso. Chen Mo asintió en reconocimiento. ¿No es jueves? ¿Ningún trabajo? Ellos asintieron. Sí, me tomé el día libre. Ese era Zaholei, un cliente habitual de la tienda de experiencias. Se mudaron al norte para encontrar trabajo y actualmente trabajaban en una empresa metalúrgica. Era un trabajo bien remunerado y con mucho estrés. A diferencia de otros jugadores, no visitó la tienda de experiencias para jugar. Normalmente se sentaba en el salón principal y charlaba con los demás. Zaholei no tenía un gran círculo social y principalmente se ocupaba de asuntos relacionados con el trabajo en su círculo de trabajo. Pero en la tienda de experiencias encontró consuelo. Por lo tanto, Zaholei frecuentaba la tienda de experiencias durante los fines de semana. Con el tiempo, se familiarizó con Chen Mo, Sujin Yu y otros clientes habituales de la tienda de experiencias. Zaholei se sentó en el sofá junto a él, pidió una taza de café helado y cogió un cómic de los estantes. Chen Mo miró el rostro cansado de Zaholei y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Tuviste mucho estrés últimamente? Zaholei asintió, sí. Ni siquiera sé por qué, pero me he encontrado con idiotas durante el trabajo. He tenido que entretener bastante a mis clientes. Tuve cuatro de esas sesiones de bebida la semana pasada, y este fin de semana también tuve que trabajar horas extras. Decidí que ya tenía suficiente por hoy, así que me tomé un día libre. Chen Mo dijo con simpatía. Sí, cuídate. Hazte un chequeo médico cuando puedas. Zaholei se rió y dijo medio en broma. ¿Chequeo? Tengo miedo de descubrir alguna enfermedad grave que no puedo permitirme curar. No lo estés, la salud es lo primero. Zaholei asintió, sí, lo entiendo. Oh, por cierto gerente, ¿no ha lanzado un juego nuevo desde hace algún tiempo, es por la plataforma de juego? Eso es parte del problema, pero claro, Minecraft ha estado disponible por menos de dos meses. Los juegos nuevos no se producen tan rápido, de todos modos deberías disfrutar los frutos de tu trabajo. Oh, ¿solo han pasado dos meses? Caray, he estado perdiendo la noción del tiempo, parece que ha pasado casi medio año. Chen Mo se rió. Has estado demasiado estresado, deberías tomártelo con calma de vez en cuando. Si permaneces muy estresado todo el tiempo de esta manera, eventualmente te agotarás. No tengo ninguna buena manera de desestresarme. No tengo muchos amigos ni tengo aficiones. Siento que no hay mucho que pueda hacer aparte de trabajar para mantener a la familia. Vendría aquí para descansar y relajarme un poco. Chen Mo respondió después de pensarlo un poco. En realidad, tengo un juego en proceso que podría ser adecuado para ti. ¿Quieres probar? Zaholei se sorprendió. ¿Nuevo juego? ¿No dijiste que no has tenido tiempo? Chen Mo se puso de pie, ¿no estás familiarizado con la eficiencia de mi trabajo? Aún en desarrollo significa que el juego no se ha lanzado pero ya se puede jugar. Sígueme. Zaholei rápidamente se puso de pie y siguió a Chen Mo al área de PC de la tienda de experiencias. Zaholei se sentó frente a una computadora mientras Chen Mo ingresaba a la terminal de administración y descargaba el juego que se completó recientemente en esa computadora. ¿La parábola de Stanley? Chen Mo asintió, sí. Zaholei estaba un poco confundido. ¿Dijiste que este juego me convenía? ¿Qué clase de juego es este, un juego de rompecabezas? Chen Mo negó con la cabeza. Lo entenderás una vez que lo juegues. Zaholei, dubitativo, hizo clic en el icono para iniciar el juego. M5. No había una pantalla de carga genial ni una cinemática épica. El juego comenzó de inmediato. El título del juego, de Stanley Parable, estaba en la parte superior izquierda de la pantalla, en la parte inferior izquierda tenía las opciones iniciar juego, opciones, créditos y salir. La interfaz de usuario era anormalmente simplista. Sin embargo, Zaholei rápidamente notó que algo estaba fuera de lugar. Había un escritorio de oficina que tenía un teléfono y una computadora en la pantalla. Había un archivador a la izquierda con una pintura decorativa en la pared, como algo que tendrían la mayoría de las empresas. Una imagen aburrida y sin sentido. Lo extraño fue que la pantalla de la computadora en el juego parecía idéntica a lo que estaba viendo en el juego. También tenía el título del juego, opciones y un pequeño cursor. Se sentía como una imagen dentro de una imagen. Todo lo que hiciera el jugador se replicaría en la computadora del juego. Zaholei hizo clic en iniciar juego y lo mismo le sucedió a la computadora en el juego. Zaholei estaba un poco extraño pero no le dio mucha importancia. Probablemente fue algo extraño incluido Chen Mo, una especie de huevo de pascua. La pantalla de carga estaba completamente negra, excepto por una línea de palabras en inglés en gris en la parte inferior. El final nunca es el final nunca es el final y se repitió infinitamente, comenzando desde la izquierda y terminando en la derecha de la pantalla. Si se dividió en una oración completa, probablemente escribió el final nunca es el final, probablemente significando que el juego nunca termina. Pero unieron el final desde el principio y el final para formar un bucle sin fin. Esto confundió aún más a Zaholei. ¿Qué tipo de juego es este? El juego finalmente comenzó mientras estaba lleno de pensamientos y preguntas. Antes de que apareciera algo en la pantalla, Zaholei pudo escuchar una conversación. Era una voz masculina profunda que hablaba de manera concisa, de velocidad moderada y buen ritmo. Era difícil interpretar cualquier tipo de emoción en su discurso como si estuviera narrando una historia extremadamente normal. Esta es la historia de un hombre llamado Stanley. Stanley trabajaba para una empresa en un edificio grande donde era el empleado número 427. Había una música de fondo suave y ligera y los gráficos comenzaron a aparecer. La cámara atravesó un pasillo hasta la habitación número 427. En la habitación había un hombre sentado lejos de la cámara, en un escritorio que se parecía al de la pantalla inicial, incluyendo la computadora, el teléfono y el archivador. Las órdenes le llegaban a través de un monitor en su escritorio que le decía qué botones presionar, durante cuánto tiempo presionarlos y en qué orden. La cámara cambió a una vista de arriba hacia abajo del monitor, mostrando un primer plano de los movimientos del personaje. Stanley comenzó en la pantalla presionando los botones del teclado con su mano derecha. Su cabeza se balanceaba como una boya en el mar mientras miraba hacia arriba y hacia abajo. Capítulo 272. Juego sin dificultad. Esto es lo que el empleado 427 hizo todos los días de cada mes de cada año, y aunque otros pueden haberlo considerado desgarrador, Stanley disfrutó cada momento en que llegaron los pedidos, como si hubiera sido creado exactamente para este trabajo. Y Stanley estaba feliz. La cámara se alejó antes de desvanecerse en negro, y esta vez el título del juego apareció en la pantalla. Y entonces, un día, sucedió algo muy peculiar. Algo que cambiaría para siempre a Stanley. Algo que nunca olvidaría del todo. N barra, 5, 5, 5, 5 barra, 5, 1, N. El juego volvió a desvanecerse, mostrando a Stanley que todavía estaba frente a la computadora, pero esta vez nos movía. Había estado en su escritorio durante casi una hora cuando se dio cuenta de que no había llegado ni una sola orden en el monitor para que la siguiera. Nadie se había presentado para darle instrucciones, convocar una reunión o incluso saludarlo. Nunca en todos sus años en la empresa le había sucedido esto, este completo aislamiento. La cámara mostró los otros asientos de la oficina, que estaban todos vacíos. Algo estaba muy claramente mal. Conmocionado y congelado, Stanley se encontró incapaz de moverse durante mucho tiempo. Pero cuando recobró el juicio y recuperó los sentidos, se levantó de su escritorio y salió de su oficina. Cuando terminó la narración, la cámara se alejó de la pantalla. Zaholei entonces se dio cuenta de que podía controlar a Stanley y comenzar el juego. ¿Qué comienzo de juego más extraño? Zaholei estaba realmente confundido, pero entendió por qué Chen Mo dijo que el juego le convenía. Era como Stanley, alguien que no podía escapar del trabajo. En la superficie estaba increíblemente feliz y satisfecho, pero en el fondo había alguien increíblemente triste y deprimido. En el trabajo de Stanley de presionar botones en los teclados siguiendo las instrucciones del monitor, prácticamente no había diferencia en comparación con una máquina. Pero Zaholei no pudo evitar asociar eso con su trabajo. Claro que era más complicado, pero era tan diferente de Stanley presionando el teclado. Zaholei sacudió la cabeza para alejar los pensamientos extraños de su mente y miró alrededor de la habitación con el mouse. La oficina estaba increíblemente vacía y era bastante pequeña. No podía interactuar con la computadora, el archivador ni los documentos sobre la mesa. Zaholei salió de la oficina después de comprobar tres veces que no podía hacer nada. Las habitaciones etiquetadas 428 y 429 tampoco se pudieron abrir. La narración continuó. Todos sus compañeros de trabajo se habían ido. ¿Qué podría significar? Stanley decidió ir a la sala de reuniones. Tal vez simplemente se le había pasado por alto un memorándum. Había una pista suave pero misteriosa de fondo, y una narración extraña que la acompañaba. Pero los dos combinados encajaban también en el juego que Zaholei no sintió que nada estuviera fuera de lugar, e incluso olvidó que la mayoría de los juegos no tenían narraciones extrañas como estas. Cuando Stanley llegó a un conjunto de dos puertas abiertas, entró por la puerta de su izquierda. El tono del narrador era increíblemente natural, como si fuera algo que seguramente sucedería. Zaholei no pensó demasiado en ello y cruzó la puerta de la izquierda. El narrador guiaría a Zaholei a lo largo del siguiente fragmento del juego. La sala de reuniones también estaba completamente vacía, al igual que la oficina del jefe. Aunque hubo algunas bifurcaciones en el camino, Zaholei reprimió su curiosidad y siguió las instrucciones dadas por el narrador. Conmocionado, desmoronado, Stanley se preguntó con incredulidad quién orquestó esto, qué oscuro secreto se le ocultaba. Lo que no podía saber era que el teclado detrás del escritorio del jefe guardaba la terrible verdad que su jefe le había estado ocultando. Y por eso el jefe le había asignado un número pin secreto adicional. 2.845 Pero, por supuesto, Stanley no podría haber sabido esto. Zaholei encontró rápidamente el teclado ya que no estaba bien escondido en absoluto, escribiendo el pin como lo describe el narrador para revelar un pasadizo secreto en la oficina del jefe. Sin embargo, increíblemente, simplemente presionando botones aleatorios en el teclado, Stanley ingresó el código correcto por pura suerte. Asombroso. Zaholei necesitaba una razón para quejarse a de narrador. ¿Qué? El teclado no estaba oculto en absoluto, ni el pin era complicado. Pensó que era un juego de rompecabezas, pero era demasiado simple, ni siquiera podía considerarse un rompecabezas. Solo tenía que ingresar los números como los describió el narrador para revelar el pasadizo oculto. Conteniendo sus quejas, Zaholei salió al pasillo. Entró en el pasillo recién abierto. Llegó a algún lugar que estaba completamente en la oficina donde él estaba. Parecía una instalación extraña que estaba en construcción. Luego se adentró en el edificio a través de un ascensor que chirriaba y temblaba. Después de dar algunas vueltas más, llegó a una puerta grande que tenía escritas las palabras «Instalación de control mental». Había innumerables monitores en las paredes de esta enorme sala. Stanley presionó un botón, despertando todos los monitores. Stanley y sus compañeros de trabajo fueron vistos en estos monitores. Todos estaban siendo monitoreados sin libertad a la vista. Stanley llegó al centro de control central y descubrió que había varios botones de control del estado de ánimo. Feliz, triste y satisfecho. Luego llegó a la sala de energía de las instalaciones y apagó la energía. En la oscuridad llegaron rayos de luz. Había cielos azules, nubes, hierba, todo lo que parecía la libertad. Acompañadas de una música relajante estaban los elogios del narrador mientras Stanley salía de la sala de energía de las instalaciones. Stanley sintió la brisa fresca sobre su piel, la sensación de liberación, la inmensa posibilidad del nuevo camino que tenía ante él. Esta era exactamente la forma, en este momento, en que las cosas debían suceder. Y Stanley estaba feliz. Aquí fue donde terminó el juego y Zaolei regresó a la pantalla inicial. Zaolei estaba confundido por haber ganado el juego de esa manera. Aunque la historia fue bastante educativa, atravesar el proceso de un oficinista que busca la libertad, ¿no era demasiado simplista? ¿Y esto realmente podría considerarse un juego? Zaolei tuvo un sentimiento extraño dentro de él durante todo el juego. Hubo varias escenas misteriosas, bifurcaciones y narrativas insondables. Pensó que era un juego de terror y esperaba un susto. Pero no llegó nada. Siguió las instrucciones del narrador, presionó algunos botones y logró ganar el juego. Zaolei estaba increíblemente confundido. Miró a Chen Noh, que estaba sentado a su lado y tenía una sonrisa en el rostro pero no parecía querer compartir por qué. Zaolei comenzó un nuevo juego pensando que debía haberse perdido algo. Capítulo 273 Profundo y significativo Zaolei miró la hora y descubrió que sólo le tomó 10 minutos completar el juego. Esto lo incluía corriendo en círculos, así como algunos clics sin sentido. Además, los controles eran increíblemente sencillos. No hubo combate ni monstruos. Todo el juego fue simplemente caminar y hacer click. Teniendo en cuenta las diversas decisiones que el jugador tuvo que tomar, el juego era claramente un juego de rompecabezas. Lo que significa que el juego probablemente consistía en explorar diferentes caminos para llegar a diferentes finales. Después de darse cuenta de eso, Zaolei sintió que sabía qué debía hacer a continuación. Debería probar diferentes opciones. El juego comenzó por segunda vez. Según las pistas, Stanley debería salir de su oficina para buscar a sus compañeros en la sala de reuniones. Pero Zaolei tuvo una idea, ¿y si no sale? ¿Y si cierra la puerta? Hicieron click en la puerta de su oficina y la puerta se cerró con ella. Pero Stanley simplemente no pudo soportar la presión. ¿Y si tuviera que tomar una decisión? ¿Qué pasaría si un resultado crucial cayera bajo su responsabilidad? Nunca había sido entrenado para eso. No, esto no podría salir de ninguna manera excepto mal. Lo correcto ahora, pensó Stanley, es esperar. Nada me hará daño. Nada me romperá. Aquí puedo ser feliz para siempre. Voy a ser feliz. Zaolei estaba increíblemente confundido. Estoy encerrado aquí. Dio la vuelta y luego hizo click en la puerta para intentar salir, pero todo fue en vano. Él también descubrió algo increíblemente interesante. El reloj en la pared que antes nos movía comenzó a moverse, como si le recordara a Stanley que el tiempo estaba pasando. Pero lo único que sabía con certeza, más allá de toda duda, era que si esperaba lo suficiente, las respuestas llegarían. Al final, algún día llegarían. Pronto, muy pronto esto terminará. Se le hablará. Se le dirá qué hacer. Ahora está un poquito más cerca. Ahora está aún más cerca. Aquí viene. La narración terminó abruptamente y su pantalla se quedó en negro. Zaolei no podía adivinar qué le había pasado a Stanley. El juego terminó, resulta que ese fue otro final. Zaolei se dio cuenta de que los finales que obtuvo eran bastante simples, pero bastante significativos. Era exactamente como el nombre del juego descrito, de Stanley Parable. Las parábolas son historias sucintas y didácticas, en prosa o verso, que ilustraron a o más lecciones o principios instructivos. Evidentemente, sólo les tomaría unos minutos llegar a un aparentemente perfecto final de libertad si siguieran al narrador. Pero Zaolei sintió que este fin de la libertad también podría llamarse fin del engaño, ya que Stanley siguió lo que dijo el narrador sin explorar nada más en el mundo. ¿Qué representaron los dos finales? ¿Morir en silencio por encerrarse por falta de coraje? ¿O, siguiendo instrucciones para completar un viaje, mentirse a sí mismos? Zaolei pensó que el juego era bastante interesante y comenzó a explorar diferentes caminos que se le presentaron. El juego comenzó una vez más. Esta vez, Zaolei pensó en el botón en la sala de energía de la instalación. Había dos botones frente a ellos cuando apagó la instalación de control mental, uno estaba etiquetado como apagado y el otro encendido. ¿Qué pasaría si presionara seguir? Como Zaolei ya estaba familiarizado con el juego, rápidamente siguió la narración para llegar a la sala de energía de las instalaciones. Y cuando la fría realidad de su pasado comenzó a asimilarse, Stanley decidió que esta maquinaria nunca volvería a ejercer su terrible poder sobre otra vida humana. Porque desmantelaría los controles de una vez por todas. A pesar de que la narración insinuaba fuertemente que debía apagar la máquina, Zaolei presionó el botón de encendido. No, Stanley, no activaste simplemente los controles, ¿verdad? Después de que te mantuvieron esclavizado todos estos años, vas e intentas tomar el control de la máquina por ti mismo, ¿es eso lo que querías? ¿Control? La enorme pantalla frente a él se volvió roja con las palabras cargando sistema de control mental. La música de fondo también se volvió intensa. Oye Stanley. Suspiró aplaudo tu esfuerzo, de verdad, pero debes entender. Hay mucho que esa máquina puede hacer. Se suponía que debías dejarlo pasar, apagar los controles y marcharte. Si quieres desviar mi historia, tendrás que hacerlo mucho mejor que eso. Me temo que no tienes ni de cerca el poder que crees tener. Por ejemplo, y creo que encontrará esto pertinente. Stanley de repente se dio cuenta de que acababa de iniciar el sistema de detonación de emergencia de la red. En el caso de que esta máquina se active sin la identificación adecuada del ADN, los detonadores nucleares explotarán, eliminando todo el complejo. ¿Cuánto falta para la detonación, entonces? HMM, digamos, un, dos minutos. Ah, esto hace que las cosas sean un poco más divertidas, ¿no es así, Stanley? Es tu momento de brillar. Tú eres la estrella. Es tu historia ahora. Dale forma a los deseos de tu corazón. Oh, esto es mucho mejor de lo que tenía en mente. Qué pena que nos quede tan poco tiempo para disfrutarlo. Zaolei estaba confundido, sintiendo como si el narrador lo hubiera interpretado. Zaolei había explorado el edificio con Stanley. Había muchos botones alrededor de las instalaciones, presionando cualquiera que encontrara. Pero, por desgracia, ninguno de ellos hizo nada para detener la cuenta atrás. Incluso fue hacia una puerta por la que podía escapar, pero la puerta estaba cerrada. Si fuera un juego normal, seguramente habría una manera de ganarlo. Pero Zaolei sospechaba que, aunque había muchos botones e interruptores en la habitación, nada impediría que la bomba estallara. Todo fue en vano. N-5-5-I-5-5-5-5-I-5-S-I-N La narración continuó. ¿Qué es eso? ¿Quieres saber dónde están tus compañeros de trabajo? ¿Un momento de consuelo antes de que te aniquilen? Está bien. Estoy de buen humor y de todos modos vas a morir. Te diré exactamente lo que les pasó. Los borré. Apagué la máquina. Te dejo libre. Por supuesto, eso fue simplemente en este caso de la historia. A veces, cuando lo cuento, simplemente te dejo sentado en tu oficina para siempre, presionando botones sin cesar y luego muriendo solo. Otras veces, dejo que la oficina se hunda en el suelo, tragándome a todos los que están dentro. O lo dejo quemar hasta quedar crujiente. Zaolei no prestó atención a la narración mientras continuaba deambulando por el edificio en busca de un botón que calmara la situación. Pero las siguientes líneas tomaron a Zaolei por sorpresa. Oh, Dios mío, ¿qué te pasa, Stanley? ¿Es que no tienes idea de hacia dónde vas o qué se supone que debes estar haciendo en este momento? ¿O simplemente asumiste cuando viste ese temporizador que algo en esta habitación es capaz de apagarlo? Quiero decir, mírate, corriendo de botón en botón, de pantalla en pantalla, haciendo clic en cada pequeña cosa en esta sala. Estos botones numerados. No. Estos de colores. O tal vez este gran botón rojo. O esta puerta. Todo. Cualquier cosa. Algo aquí me salvará. ¿Por qué piensas eso, Stanley? ¿Que este videojuego se puede vencer, ganar, resolver? ¿Tienes alguna idea de cuál es tu propósito en este lugar? Solo sigues jugando en lugar de ver una escena porque quiero observarte en cada momento en el que estás impotente, para verte humilde. El cronómetro terminó. El silencio que siguió a la enorme explosión fue ensordecedor. Zaolei se sorprendió. Obviamente fue otro final, pero este final fue más impactante que los anteriores. La narración fue particularmente interesante, como si se estuvieran burlando del jugador, como si le estuvieran hablando a través de la pantalla. Obviamente, todo esto fue diseñado por Shenmue de antemano, pero Zaolei todavía sentía que había cierta interacción entre él y la narración. Además, la narración insinuaba algo de verdad. El narrador tenía control absoluto sobre el juego. Podía cambiar libremente la historia y elegir si Stanley vivía o moría, todo dependía de su estado de ánimo. Al darse cuenta de eso, Zaolei ganó un inmenso interés en el juego ya que no podía esperar para explorar más finales para el juego. Capítulo 274. El significado de un metajuego. Zaolei comenzó a explorar diferentes rutas y probó diferentes resultados. Incluso eligió deliberadamente el camino opuesto. Y, si Stanley no elegía ir con el jefe y seguía bajando las escaleras, caería en un bucle sin fin. Stanley comenzaría a soñar y eventualmente caería en la locura. N, 5, 5i barra, 5, barra 5i, 5s, i. N y i. En una mesa de oficina junto a la ventana, Stanley podía salir por la ventana y aterrizar afuera, ingresando a un espacio en blanco puro. Sin embargo, esto no fue un error, porque el título te recordaría que esto era parte del juego y también agregaba algo de autodesprecio. Al principio, Stanley pensó que había destruido el mapa, pero no fue hasta que escuchó la narración que se dio cuenta de que esto era parte del juego. Luego elogió la crítica profunda y humorística del juego a la arquitectura del videojuego, así como su intento de crear una metáfora de la estructura narrativa. Y, si uno entraba a la oficina del jefe y salía antes de que se cerrara la puerta, la voz en off quedaría encerrada en la oficina del jefe. Los jugadores ya no escucharán la voz en off. Cuando los jugadores regresaron a la habitación 427, encontrarían que la puerta al lado estaba abierta y apareció un mensaje que dio a los jugadores a la cabina de rescate. De camino a la cápsula de escape, Stanley siguió subiendo las escaleras. Descubrió que había la habitación 427 en cada piso y que cada piso tenía la misma estructura. Al final, entraría en la cápsula de escape y escaparía de este lugar, quizás. Y, si elegía la puerta de la derecha y tomaba el ascensor hasta el área de mantenimiento, entonces la explicación quedaría completamente estupefacta y ni siquiera sería capaz de encontrar el camino que se suponía que debía ir Stanley. Stanley. Stanley caminó por un camino completamente diferente al de la narración y todo el escenario se echó a perder. La narración no tuvo más remedio que reiniciar el juego. Sin embargo, el partido se volvió aún más caótico tras la reanudación. Cada vez que se reiniciaba el juego, surgían nuevos problemas. Por ejemplo, la puerta había desaparecido. Por ejemplo, Stanley había entrado en un escenario completamente diferente. El narrador incluso tuvo que dibujar una larga flecha amarilla en el suelo, pero esto aún no pudo salvar la trama del juego que había sido completamente confusa. Al final, Stanley llegaba a una habitación con las palabras final caótico escritas y todo el proceso del final caótico se mostraba en la pantalla. Incluso la voz en off se sorprendió. Se negó a reiniciar el juego según el proceso en la pantalla, pero una existencia desconocida obligó a reiniciar el juego. Y, cuanto más jugaba, mal se daba cuenta Zaholei de que había demasiadas cosas en el juego de las que desconocía por completo. No importa qué elección hiciera, el narrador siempre tendría una serie de explicaciones, como si ya hubiera adivinado que él haría eso. Además, había muchos huevos de pascua interesantes en el juego, y provocar la voz en off se había convertido en algo muy interesante. Si seguías ingresando la contraseña incorrecta en la oficina de tu jefe, el narrador te insinuaba una y otra vez que era la contraseña correcta, e incluso la enfatizaba enojado en fuente roja. Al final, no te quedará más remedio que abrir la puerta tú mismo. Incluso hubo ocasiones en las que la voz en off se sorprendía por lo que sucedía en el juego, provocando que todo el juego cayera en múltiples capas de caos. El jugador y la voz en off de Stanley eran existencias superiores y formaban un gran misterio, lo que hizo que Zaholei quisiera buscar constantemente pistas en el juego para encontrar la verdad detrás de todo esto. Ya se sentía profundamente atraído por este juego. Y, antes de que se diera cuenta, habían pasado más de dos horas. Zaholei miró la hora y se dio cuenta de que había estado en el juego durante mucho tiempo. Sin embargo, tenía una vaga sensación de que todavía había muchos finales en el juego que no había jugado, y todavía había muchos huevos de pascua que no había descubierto. Esta era la segunda vez que Chen Mo venía a comprobar su progreso. ¿Cómo fue? ¿Fue divertido? Preguntó Chen Mo con una sonrisa. Zaholei se frotó el cuello y dijo. No es exactamente divertido, pero, es muy interesante. ¿Cuándo se lanzará el juego? Probablemente la próxima semana, dijo Chen Zhao. Está bien, asintió Zaholei. Definitivamente compraré una copia para mi colección cuando se lance el juego. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Además, siento que el juego está insinuando algo. Si miras más profundamente, parece haber muchos significados ocultos y Chen Mo sonrió pero no dijo nada. ¿Puedes explicarme de qué se trata este juego? Preguntó Zaholei. ¿Cuál es el significado detrás de esto? Chen Mo negó con la cabeza. Solo se puede entender, no explicar. Zaholei se quedó sin palabras. Se puso de pie y dijo. Se hace tarde. Tengo que regresar y dormir bien. Tengo que seguir trabajando mañana. Sí, asintió Chen Zhao. Descansa bien. Los dos caminaron hacia la puerta. Antes de que Zaholei se fuera, miró a Chen Zhao. Gracias por el juego. Aunque es inútil entender algunos principios, al menos me hace sentir mejor. Chen Mo se rió. No pienses demasiado. Es solo un juego. La vida todavía tiene que continuar, ¿no? Y la parábola de Stanley no era un simple juego de rompecabezas. Era un juego meta muy clásico y tenía un profundo significado filosófico. La diversión de este juego no estaba en resolver acertijos o explorar diferentes finales, sino en experimentar e interpretar las innumerables fábulas del juego. En realidad, este juego estaba lleno de diseños que iban en contra de los juegos convencionales. Era más bien una broma sobre el significado del juego en sí o la relación entre el diseñador y el jugador. El juego no tenía un objetivo claro, ni desafíos difíciles ni recompensas en el sentido general. Cuando el tiempo de los jugadores se detenía en la sala de almacenamiento, el narrador incluso se burlaba de ellos. Dios mío, ¿estás tratando de presumir ante tus amigos que conseguiste el final de la sala de almacenamiento? Además, el juego estaba lleno de sarcasmo sobre la diversión del juego. Por ejemplo, el trabajo de Stanley todos los días era presionar los botones y se sentía muy feliz. ¿No era esto una referencia a los jugadores? Los jugadores siguieron las instrucciones de la voz en off, abriendo la puerta secreta paso a paso, encendiendo el interruptor y finalmente llegando a un final aparentemente perfecto. ¿No era eso lo que los juegos normales pedirían a los jugadores que hicieran? El contenido hizo que los jugadores se dieran cuenta de que parecían ser Stanley. Parecían tener libertad y felicidad, pero este sentimiento era muy falso. Detrás de cada final había una especie de pensamiento filosófico. Por ejemplo, el final de la mentira fue la mentira de perder el libre albedrío, el final de la explosión nuclear fue la consolidación de la posición del creador, el final del regreso a casa fue una especie de desesperación sin otra opción, el final del caos fue el pensamiento sobre el final. Y el final de Star League fue el uso de Stanley como rata de laboratorio para experimentos, y ese fue el mayor significado de este juego. Fue un reflejo del juego en sí y de la vida. Los jugadores reflexionarían sobre sus experiencias en la vida real y pensarían qué deberían elegir. Por supuesto, el juego en sí no tenía una historia clara. Era más como un trabajo de corriente de conciencia. Había mil aldeas en mil lectores, y cada uno experimentaría algo diferente al jugar. Sin embargo, poder brindarles a los jugadores esa experiencia era el mayor significado del juego. Capítulo 275. La cooperación entre la dinastía emperador y el gremio de la ilusión divina. El desarrollo de las fábulas de Stanley y Yeichifei se desarrolló sin problemas, y Chen Mo lanzó los dos juegos en la plataforma de juegos Thunderbolt una vez completados. Esta vez, Chen Mo no dedicó demasiado esfuerzo a publicitar sus propios juegos, ya que la plataforma de juegos Thunderbolt tenía un área especial para sus propios juegos. Ya era el equivalente a una gran recomendación, y con la reputación de muchos de sus juegos anteriores, no necesitaba gastar demasiado esfuerzo en publicitarlos. Para Chen Mo, estos dos juegos fueron muy especiales, pero no demasiado impactantes. Solo los sacó para llenar la biblioteca de juegos y enriquecer los tipos de juegos en la platina. Tal como esperaba Chen Mo, los jugadores pronto descubrieron la singularidad de los dos juegos y se volvieron adictos a ellos. Estos dos metagames clásicos se convirtieron rápidamente en tendencia entre los jugadores. Todo el mundo estaba interesado en el contenido del juego, especialmente en burlarse de los inocentes. Vaya, la fábula de Stanley es muy divertida. Chen Mo está empezando a jugar este tipo de juego estúpido otra vez. Creo que está aflojando un poco, pero realmente quiero decir que es un genio. Creo que H es más divertido. Al principio, pensé que era simplemente un juego de acción horizontal normal, pero a la mitad, me di cuenta de que el núcleo del juego era provocar las voces en off. Sí, pensé que mi computadora estaba infectada con un virus durante el asesinato de la trama. Y se puede provocar la voz en off. Salté repetidamente al hoyo y él incluso se quejaba. ¿Eres tan débil que ni siquiera puede saltar a algunos hoyos? Es simplemente un demonio. Lo más divertido es que en medio del guión había una escena en la que el autor que estaba leyendo el guión recibía llamadas de finanzas, diseñadores y artistas. Todos expresaron su renuncia. Esto es demasiado. Divertido divertido. Chen Mo es tan genial que siento que ha ido más allá de estafar dinero y está probando todo tipo de juegos divertidos. HMM, esa es una buena señal. Apoyo a Chen Mo. I. Ambos juegos fueron bien recibidos en la plataforma de juegos Thunderbolt, con Stanley's Fable en 9,1 y H en 8,8. Los dos juegos se vendieron por 30 yuanes y hubo un descuento en la primera semana. Después del descuento, se vendieron por 21 yuanes, lo que aumentó considerablemente el entusiasmo de los jugadores durante la primera semana. La primera semana de ventas de ambos juegos fue bastante buena. The Stanley Parable vendió 78 mil y H vendió 103 mil. The Stanley Parable fue mejor en términos de meta y profundidad de la historia, por lo que la calificación general fue más alta. Sin embargo, era un juego puramente meta con una audiencia pequeña, por lo que las ventas no fueron tan buenas como las de H. Después de todo, H tenía elementos de un juego de acción y la lucha era más satisfactoria, por lo que las ventas fueron mejores. Sin embargo, debido a la relativa falta de elementos meta y la trama, la calificación fue ligeramente más baja. De todos modos, estos dos juegos fueron muy exitosos. Ya sean ventas o reseñas, superaron por completo a otros juegos independientes al mismo precio. Todos los jugadores elogiaron el intento de Chen Mo, que le permitió ganar cada vez más fanáticos, lo que incluso fue útil para el desarrollo de la plataforma de juegos Thunderbolt. I. 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 Entretenimiento de la Dinastía Emperador, oficina del director ejecutivo. El ambiente en la enorme oficina era un poco pesado. Lin Chaoxu se paró junto a la ventana y midió la planta en maceta que era tan alta como una persona. Nadie sabía lo que estaba pensando. En el sofá de la oficina estaba sentada otra figura influyente en el círculo de los juegos domésticos. El presidente de la plataforma de juegos de fantasía, Dim Shin. Hablando de Dim Shin, podría considerarse una leyenda en el círculo del juego nacional. Su mayor característica era que no sabía nada sobre diseño de juegos. Al igual que el director ejecutivo de Emperor Dynasty Entertainment, Lin Chaoxu, y el director ejecutivo de Zen Entertainment, Liu Yuanfen, eran los mejores diseñadores de videojuegos del país, pero después de expandirse y crear gigantes como Emperor Dynasty Nasty Entertainment y Zen Entertainment, poco a poco abandonaron la primera línea de investigación y desarrollo. Entregó la tarea de desarrollar juegos a sus propios diseñadores. Por supuesto, si quisieran podrían intervenir en el desarrollo del juego en cualquier momento. Pero Dim Shin era diferente. No era diseñador de juegos y nunca había usado un editor de juegos. Era un emprendedor y un jugador. Quizás fue porque Dim Shin siempre había considerado las cosas desde la perspectiva de un emprendedor o un jugador, y le gustaba interferir con el desarrollo del juego, el desarrollo del juego de esa plataforma de juegos de fantasía fue un fracaso. Era irónico que tuviera el segundo canal de distribución más grande del país pero no pudiera crear un juego popular. Sin embargo, Dim Shin también tenía sus propios puntos únicos. Era un hombre de negocios con un olfato muy agudo y hacía las cosas con rapidez y decisión, por lo que conocía bien las perspectivas de desarrollo del mercado de los juegos. La plataforma de juegos de la dinastía emperador y la plataforma de juegos de fantasía eran los dos mayores distribuidores del país y originalmente estaban en desacuerdo entre sí, pero la repentina aparición de Chen Mo había cambiado su relación. La expresión de Dim Shin era sombría mientras golpeaba la mesa, tan agresivo como un cuchillo afilado. Estos términos son demasiado para mí. Presidente Lin, esta no parece la actitud correcta para discutir las cosas, ¿verdad? Lin Chaoxu se rió. No se vio afectado en absoluto por el aura de Ding Shin y dijo con calma. Estoy dispuesto a negociar contigo. Esta ya es la mayor concesión que puedo hacer. La cara de Ding Shin se volvió aún más fea, dando a la gente la sensación de que podía golpear la mesa e irse en cualquier momento. Lin Chaoxu continuó sin prisas. De hecho, cuando Chen Mo creó la plataforma de juegos Thunderbolt, su plataforma de juegos de fantasía fue la que más sufrió. En cuanto a la dinastía emperador, está bien incluso si reducimos nuestro recorte al 30% también, porque todavía tenemos investigación y desarrollo por hacer. ¿Pero qué hay de ustedes? Si las ganancias del canal caen en picado, me temo que el informe financiero no se verá bien, ¿verdad? Entonces, ¿sólo quieres verme hacer el ridículo y no quieres hablar? Ding Shin dijo fríamente. Lin Chaoxu negó con la cabeza. Por supuesto que no. No lo malinterpretes. Sólo espero que puedas entender tu situación actual. Ya que vamos a hablar de cooperación, vayamos al grano. No importa lo agresivo que seas, debes entender que la dinastía emperador es quien tiene la iniciativa ahora. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. En cuanto a la cooperación, por supuesto, a la dinastía emperador le gustaría cooperar, porque la cooperación es una situación en la que todos ganan. De hecho, creo que también deberíamos trabajar juntos. Chen Zhao es un idealista o un lunático. No necesita dinero, pero ambos somos hombres de negocios realistas. No podemos permitir que un lunático arruine nuestros trabajos, ¿verdad? Tienes razón, asintió Ding Shin. Muy bien, dejemos de lado todas las charlas vacías y hablemos de cooperación. La plataforma de Chen Mo es una gran amenaza para todos los distribuidores del país, tenemos que pensar en algo. Impulsando el libro La vida literaria de la ropa de mujer, si quieren ver ropa de mujer todos los días, vayan a ver ropa de mujer real. Capítulo 276. Nuevo canal, nuevo juego. El 3 de noviembre, justo cuando todos pensaban que la batalla de Chen Mo había llegado a su fin y que había ganado, otra noticia provocó otra ola. La plataforma de juegos de fantasía y entretenimiento de la dinastía emperador anunció que formarían una asociación estratégica y compartirían recursos. Cualquier juego que se lanzara en cualquiera de las plataformas se lanzaría automáticamente en la otra plataforma y recibiría un lugar de recomendación. N, o 5C5L5-51N. Aparte de eso, hubo más de 10 canales más pequeños que se unieron a la alianza entre el entretenimiento de la dinastía emperador y la plataforma de juegos de fantasía. En otras palabras, la plataforma de juegos de fantasía y entretenimiento de la dinastía emperor tomó la iniciativa y combinó todos los recursos de los canales más pequeños para construir una plataforma enorme. Todos los juegos que se lancen en cualquiera de las plataformas anteriores se lanzarán en otras plataformas al mismo tiempo y pueden recibir una recomendación muy fuerte. Fue recomendado para todos los canales. Si un juego tuviera la suerte de recibir dicha recomendación, se recomendaría en la página principal de todas las plataformas de juego mencionadas anteriormente. Se podría decir que el efecto de tal recomendación es aterrador. La plataforma de juegos Thunderbolt era la tercera plataforma de juegos más grande del país, y su número de usuarios ni siquiera era comparable a la plataforma de juegos de la dinastía emperor o la plataforma de juegos de fantasía. Sin embargo, después de que estos distribuidores trabajaron juntos para crear una plataforma, los recursos de ambas partes se separaron. Aunque la plataforma de juegos de fantasía y entretenimiento de la dinastía emperor no mencionó nada sobre la plataforma de juegos Thunderbolt, estaba claro que se trataba de un contraataque. Frente a un fuerte disruptor, estos antiguos distribuidores no tuvieron más remedio que trabajar juntos para proteger sus propios intereses. La situación volvió a ser confusa. YI. Sede de Emperor Dynasty Entertainment. En la oficina de Lin Chaoxu, estaban presentes los tres diseñadores de videojuegos de grado S. Kyujian y Ian Tenyuan estaban sentados en el sofá largo, mientras que Qin Xiao estaba sentado en un sofá individual, con las piernas apoyadas en la mesa de café. Ustedes saben sobre el transporte en todos los canales, ¿verdad? Preguntó Lin Chaoxu. Entendido, asintió Ian Tenyuan. Kyujian estaba jugando con sus uñas, aburrida. Con tanta conmoción, ¿cómo podrían no saberlo? Lin Chaoxu asintió. Sí, esta es la razón por la que los llamé. Seré directo, por lo que parece, el transporte conjunto de todos los canales va bien. Dim Xing tomó la iniciativa esta vez y sacrificó muchos beneficios para facilitar esta cooperación, pero en general, es algo bueno tanto para la plataforma de juegos de fantasía como para él. Uuuu. Lo más importante ahora es que necesitamos un juego clave para mostrar a los jugadores y diseñadores independientes el poder de la nueva platea. ¿Un nuevo juego? Preguntó Qin Xiao, interesado. Lin Chaoxu asintió. Así es. Dim Xing también está hablando con Liu Yuanfen en privado. Espera que Zen Entertainment también pueda lanzar un juego competitivo. Lo mismo ocurre con nuestro imperio. Esta vez lanzaremos de 3 a 5 juegos nuevos. Entonces competiremos internamente. Los dos mejores juegos recibirán la recomendación más fuerte de todos los canales. Esto significa que, además de la plataforma de juegos Thunderbolt, todas las demás plataformas de juegos verán los dos nuevos juegos. Qin Xiao, Qiyan y Ian Zen Yuan escucharon atentamente. Era obvio que esta era una gran oportunidad para ellos. El juego que vamos a hacer esta vez tiene que ser súper popular, continuó Lin Chaoxu. En otras palabras, tiene que captar la mayor cantidad de jugadores. Qin Xiao reflexionó un momento antes de preguntar. ¿Dónde está la plataforma? No hay límite para la plataforma, dijo Lin Chaoxu. Pero el tipo de juego definitivamente no puede ser un juego simple como los juegos de mesa. No tiene sentido incluso si ese tipo de juego aumenta el número de jugadores. Qiyan lo pensó. Morbix, entonces. Soy bueno en eso. Eso no es seguro. También hay bastantes jugadores de FPS en el país. Respondió Qin Xiao. Qiyan lo miró. Sin embargo, la mayoría de los juegos FPS no tienen VR y PC. Los Morbix pueden tener ambas cosas. Qin Xiao se quedó sin palabras. Lin Chaoxu dijo. Las tres plataformas tienen sus propias ventajas. La plataforma móvil tiene la mayor cantidad de jugadores y es la más fácil de promocionar. La plataforma VR es más fácil de producir trabajos de alta calidad. La plataforma de PC es relativamente más comprometida. Ian Zen Yuan asintió así es. Pero por lo que parece, los Morbix siguen siendo los mejores si queremos captar el mayor número de usuarios. Sobre todo porque podemos hacer juegos tanto de realidad virtual como de PC. La ventaja es enorme. Qin Xiao negó con la cabeza. No lo creo. La leyenda de la espada, la profecía del dios de la luna y la justicia celestial de los tres reinos fueron los tres juegos de rol más exitosos del país, pero ninguno logró derrotar al otro. Estaba tratando de crear un nuevo Morbix que pudiera hacerse cargo de los tres y dominar el mercado de los Morbix. Creo que la posibilidad de que eso ocurra es muy baja. Lin Chaoxu le preguntó a Kyuhian. ¿Qué piensas? ¿El Morbix todavía tiene margen de desarrollo? Kyuhian reflexionó por un momento y dijo. Es difícil decirlo. Según el funcionamiento actual de la profecía del dios de la luna, los Morbix todavía tenían mucho potencial. Sin embargo, si quieres crear un juego que pueda dominar el mercado de los Morbix, debes cumplir al menos dos condiciones. Primero, mejor es su nivel técnico, desempeño artístico y otros aspectos. En segundo lugar, hay cambios importantes en la forma de jugar y en la estructura del mundo. Basado en la situación actual, es imposible mejorar mis habilidades técnicas y mi desempeño artístico en todos los aspectos. La única oportunidad es mejorar mi estilo de juego y mi entorno mundial. Eso significa que no hay ninguna posibilidad, intervino Qin Xiao. No habrá cambios importantes en los Morbix en el corto plazo. En cuanto a las visiones del mundo, todavía no he visto nada particularmente impresionante. Kyuhian le puso los ojos en blanco. Lin Chaoxu respondió. Está bien, no hay necesidad de apresurarse. Nadie podría decir con seguridad cuál sería el próximo juego que dominaría el mercado nacional. Ustedes pueden pensar en ello y no limitar su pensamiento a los Morbix. Por ejemplo, hace dos días encontré un prototipo de juego muy bueno en el extranjero. Mientras Lin Chaoxu hablaba, sacó un vídeo de su computadora portátil. ¿Qué es esto? ¿No es Warcraft? Qin Xiao, Kyuhian y Ian Tenyuan quedaron sorprendidos. Lin Chaoxu negó con la cabeza. No, es un mapa RPG en Warcraft. Se llama Kot, la batalla de los dioses. Los tres vieron el vídeo completo en detalle. Según información privilegiada, dijo Lin Chaoxu, el autor de esta imagen ha decidido trabajar con Ga para hacer de Kot un juego independiente que ya no forma parte de Warcraft. Qin Xiao frunció el ceño, ¿Ga? ¿Estarían interesados en un mapa tan simple? ¿Y es incluso un dibujo de Warcraft? No era de extrañar que Qin Xiao estuviera tan confundido. Ga era un desarrollador de juegos muy famoso, su nombre completo era Genius Art. Podría ubicarse entre los tres primeros en toda la región europea y americana, y podría decirse que es un verdadero gigante de la industria. Según el vídeo, Kot era un mapa RPG que estaba completamente adjunto a Warcraft, por lo que tenía la perspectiva de Dios en tercera persona. Además, el contenido del juego no era rico y luchaban en el mismo mapa de un lado a otro. Lo único digno de elogio fue que su sistema de héroe y equipamiento era más complicado. ¿Un mapa tan simple podría ganarse el favor de un hack? Esto sonaba como una fantasía. Capítulo 277. Capítulo 276. Juicio simulado. Kyu Jian dijo. Aunque Ga es una gran empresa, lanzan muchos juegos pésimos cada año, especialmente cuando a menudo compran algunos estudios pequeños. Mientras crean que el juego tiene un poco de potencial, lo comprarán. En cuanto a si se puede hacer o no, no les importa en absoluto. Lim Chaoxu negó con la cabeza. Aunque no te equivocas, los Ga probablemente hablan en serio esta vez. Tienen algunos superiores que son muy optimistas sobre este juego. ¿Por qué? Kim Xiao frunció el ceño. Lim Chaoxu dijo. Yo también probé el juego y tengo la misma opinión que tu Ga. Es un tipo de juego muy prometedor y su característica más importante es su creatividad. Lim Chaoxu les explicó brevemente a los tres el juego principal, los puntos clave de la estrategia y los principales puntos divertidos del juego. Kim Xiao reflexionó por un momento. Reproduciendo el mismo mapa de un lado a otro. Cada vez es como una experiencia completamente nueva. Lim Chaoxu asintió, en realidad, puedes verlo como un juego de estrategia en tiempo real en el que solo necesitas controlar una unidad. Ha reducido considerablemente los requisitos de ingreso. Diferentes héroes son adecuados para jugadores con diferentes preferencias. Los cinco pueden trabajar juntos para lograr la victoria y el ritmo es casi el mismo que el de un juego de estrategia en tiempo real. Estas son todas sus ventajas. Kyu Hian asintió. El ritmo rápido es de hecho una ventaja. El mayor problema de los Morbix es que hay que acumular el nivel y el equipamiento del personaje. Es difícil para los nuevos jugadores mantenerse al día con el progreso de los antiguos y la diferencia de nivel provoca una división natural en la comunidad de jugadores. Ella pensó por un momento y luego dijo. Sin embargo, si el juego pierde su potencial de crecimiento, los jugadores probablemente carecerán de un objetivo a largo plazo, ¿verdad? Kyu Hian negó con la cabeza. Eso no sucederá. Basta con mirar los juegos FPS y RTS. Tú sabrás. La ventaja de los juegos FPS era que era fácil empezar a jugarlos, tenían un ritmo rápido y podían volver a jugarse. No hubo aumento de nivel y no afectaría la diversión de los jugadores en las etapas posteriores. Creo que este juego debería tener la misma rutina. Lin Chaoxu asintió. Este mapa era muy popular en Europa y América, y decenas de miles de jugadores lo jugaban todos los días. Dominó por completo los otros mapas de Warcraft. Aunque no se ha vuelto completamente popular en China, debería serlo pronto. Según los comentarios de los jugadores, no sentían que se cansarían de este mapa después de jugarlo durante mucho tiempo. En cambio, lo estaban disfrutando. También es gracias a los datos de este jugador que el autor de esta imagen tiene la confianza para hablar sobre la cooperación con un ga. Entonces, ¿qué quiere decir, presidente Lin? Preguntó Yan Zenyuan. Estoy planeando hablar con la Asamblea General, dijo seriamente Lin Chaoxu. Intentaré obtener los derechos de Agencia Nacional del Juego. Y, y, en la tienda de experiencias de Chen Mo. Todos estaban preocupados de que la plataforma de juegos de fantasía y entretenimiento de la dinastía emperador trabajaran juntas para crear un enorme canal de distribución, pero Chen Mo actuó como si nada hubiera pasado y se sentía tranquilo todos los días. Recientemente, cada vez más personas jugaban Warcraft en el área de experiencia de PC, pero la mayoría de ellos no jugaba en el modo batalla. En cambio, estaban jugando en un mapa completamente nuevo. Corp. Buenos días, gerente. Zouzou caminaba hacia el área de experiencia de PC con una bolsa de patatas fritas en la mano cuando se topó con Chen Mo, que acababa de bajar. Chen Mo miró las patatas fritas que tenía en la mano, aunque estoy feliz de que sigas comprando bocadillos en la tienda de experiencias, sigo pensando que deberías controlarte un poco, o es posible que no puedas encontrar una novia. Zouzou agarró dos patatas fritas y se las metió en la boca. Pero gerente, eres muy flaco, pero todavía no tienes novia. Chen Zhao se quedó sin palabras. No hay forma de continuar esta conversación. Ah, cierto, gerente, ¿está libre hoy? ¿Quieres jugar algunos juegos juntos? Preguntó Zouzou. No, rechazó Chen Mo con severidad, todavía es horario de trabajo. Como jefe, debo dar un buen ejemplo. ¿Cómo puedo jugar en secreto? Zouzou asintió. Oh, ya veo. Entonces, ¿por qué no anuncias que hoy te tomarás un descanso? Tú eres el jefe, así que descansaremos cuando quieras. Chen Zhao pensó por un momento. Tienes razón. Espera un momento. No mucho después, Chen Zhao tomó el ascensor desde el cuarto piso. Muy bien, les dije a todos que hoy nos tomaremos un descanso. Ahora podemos jugar. Punto punto punto. La boca de Zouzou estaba llena de patatas fritas, pero no podía decir nada. Solo le dio el visto bueno a Chen Mo. Chen Mo y Zouzou se sentaron en el área de PC y abrieron Warcraft. Chen Mo ya había cerrado la invitación de amistad y batalla de Windows, por lo que aunque la identificación pequeña era bastante famosa, no fue acosada mucho. Zouzou encontró el mapa, COG, y construyó una habitación. ¿No has estado jugando al modo batalla recientemente? Preguntó Chen Mo. N. 05 más menos 5 R 5 por 105 en Zouzou asintió. Sí, es principalmente porque siento que he alcanzado el techo de mi capacidad personal. Estoy estancado en 3.800 puntos. No puedo ir más lejos. Además, este COG es realmente divertido de jugar. Me sentiré incómodo si no lo juego durante un día. Muy rápidamente, la sala para 10 personas se llenó. COG poco a poco se estaba volviendo popular en China y había equipos chinos que traducían el contenido del juego al chino. Aunque no era tan popular como en el extranjero, ya era el mapa de confrontación más popular en China, superando al Chengai 3C que Chen Mo había lanzado como oficial. Gerente, nunca antes ha jugado este mapa, ¿verdad? Zouzou estaba emocionado. Chen Mo asintió. Sí, nunca lo había jugado antes. Zouzou dijo. Eso es genial, finalmente puedo enseñarle al gerente cómo jugar. Gerente, déjeme decirle que este mapa es bastante complicado. Hay más de 30 héroes y cada héroe tiene diferentes habilidades y características. Se combinan con diferentes equipos. Tsk, este juego es realmente rico en contenido. Gerente, es posible que no esté acostumbrado al principio. Te sugiero que juegues al dios de la jungla. Este héroe es relativamente sencillo de operar y es adecuado para principiantes. Chen Mo echó un vistazo. El dios del bosque era Malfurion de Warcraft que tenía cuatro habilidades. Convocar a Treant, vincular, habilidad de control de multitudes, bloqueo de objetivo único, curar, habilidad de curación, recuperación de un solo objetivo, y Emeraldream, habilidad de control de multitudes, hipnotizar a los enemigos dentro. Rango. De hecho, este campeón parecía un apoyo y era muy adecuado para los novatos. Sí, dijo Chen Zhao. Este héroe me conviene, pero elijo al ranjero oscuro. Antes de que Zhou Zhu pudiera detenerlo, Chen Mo ya había elegido a Silvanas, la ranjero oscura, y entró al juego. Zhou Zhu, muy bien, gerente. Eres bueno en eso. Puedes jugar lo que quieras. Comenzaron a enviar tropas tan pronto como entraron al juego. Chen Mo rápidamente revisó el sistema de equipos y las habilidades del héroe mientras caminaba hacia su propia torre. La imagen de Koch fue creada usando modelos de Warcraft. Parecía dota de la vida anterior de Chen Mo, pero aún había una gran diferencia. Por ejemplo, en términos de configuración y habilidades de los héroes, aunque la Koch había realizado algunos cambios en el sistema de habilidades de Warcraft, no rompió con el estilo de Warcraft, o mejor dicho, no formó su propio estilo. Capítulo 278. Capítulo 277. Mi mitad para Dios de la jungla, hizo uso del modelo de Malfurion y tenía una posición relativamente clara. Fue un apoyo muy fuerte para el control y la curación. Este diseño tuvo bastante éxito porque aprovechó algunas de las configuraciones de habilidades de Warcraft y se adaptó a la apariencia del héroe. Sin embargo, Dark Ranger fue una historia diferente. Sus habilidades eran el silencio, la flecha oscura, el talento de arquero y el encanto. El silencio, la flecha oscura y el encanto eran lo mismo que Warcraft, mientras que la pérdida de vida fue reemplazada por el talento de un arquero. Era una habilidad pasiva que aumentaba permanentemente el alcance y la probabilidad crítica del Dark Ranger. N5-55N. Obviamente, el diseñador de Koch, Cliff Eleman, se dio cuenta de que la pérdida de vida era algo contraria a la configuración del héroe del Dark Ranger, por lo que la cambió por una habilidad más adecuada para los arqueros. Sin embargo, en opinión de Chen Mo, estaba demasiado dominado para usar el Ranger oscuro en este mapa. En primer lugar, los Dark Rangers podían confiar en flechas oscuras para convocar soldados esqueléticos sin límite. En las primeras etapas, podían empujar el carril como locos y reprimir al oponente. Además, no sabía si fue diseñado intencionalmente o por negligencia por parte del diseñador, pero la otra parte no pagó por los soldados esqueléticos que mataron y sólo dio una cantidad muy pequeña de experiencia. En otras palabras, al confiar únicamente en esta habilidad, el Ranger oscuro podría obtener una ventaja absoluta en el carril y podría atraer agresividad usando minions para llevar torres y consumir locamente el HP del otro lado. Además, los Dark Rangers podían confiar en la habilidad de talento archer para aumentar permanentemente su alcance y probabilidad crítica, lo que equivalía a adelantar el período fuerte de un héroe que originalmente estaba previsto que se llevara a cabo en las etapas posteriores. Cuando el Dark Ranger estaba en el nivel 6, podía liderar un grupo de soldados esqueléticos y atraer monstruos salvajes para invadir el área salvaje del enemigo. Incluso si no pudiera matar al enemigo, aún podría arrebatar los recursos del área salvaje y complementar en gran medida su propio desarrollo. Por lo tanto, en manos de aquellos que sabían jugar, el Ranger oscuro definitivamente se convertiría en un héroe fuerte en las etapas inicial, media y final al hacer rodar una bola de nieve. Obviamente, esto era demasiado fuerte y contrario a la posición de este héroe. Si ya tenía una fuerte capacidad de acarreo al final del juego, no debería tener una supresión en línea tan fuerte. Por supuesto, esto se debió principalmente a que el diseñador de Koch, Cliff Eleman, todavía estaba en la etapa de torpeza y no sabía mucho. Los jugadores no se dieron cuenta de que el diseño no era razonable. Solo tenían una vaga sensación de que el Ranger oscuro era muy poderoso. Chen Zhao se dio cuenta de lo pervertido que era este héroe, por lo que la eligió sin dudarlo. El Dark Ranger de Chen Zhao llegó a la torre del medio. El mapa de Koch era similar al de Chengai 3C. Había tres caminos de izquierda de derecha. El camino del medio era el más cercano, mientras que los caminos superior e inferior estaban más separados. Sin embargo, ya existía el concepto de jungla en la Koch. Había muchos monstruos salvajes en la jungla, como murlocks y tortugas de bajo nivel, y dragones rojos y gigantes de montaña de alto nivel. En cuanto a la distribución de las torretas, la Koch también fue más científica. Había tres torretas en cada camino, lo que podría garantizar la seguridad de algunos campeones tardíos en el carril. No serían atrapados hasta que tuvieran dudas sobre sus vidas. En ese momento, los jugadores del otro lado escribieron en el chat público. Una gran imitación de ese God. Un momento después, el compañero de equipo de Chengmo también escribió. No parece una imitación de alta calidad. Es Dios de... Las letras son exactamente iguales. Joder, Chengmo. Incluso Chengmo está jugando en este mapa. Es realmente Chengmo. No fue una gran imitación. Mis cielos. Sus tres compañeros de equipo y cinco oponentes estaban todos emocionados. Confirmaron una y otra vez que el ranger oscuro en el carril central era de Chengmo. Estas personas inmediatamente comenzaron a charlar en la pantalla pública. Ya tomé una captura de pantalla. Jugando con ese God, puedo presumir de ello durante una semana. Es realmente Chengmo. Quería preguntar cuándo lanzarás un nuevo mapa de RPG. Estoy pidiendo un lugar como amigo, hermano mayor. Cheng Zhao se quedó sin palabras. Realmente no podía mantener un perfil bajo. No había nada que pudiera hacer al respecto. Aunque había intentado ocultarlo intencionalmente, seguía siendo un hombre muy llamativo. Mis ojos melancólicos, mi barba bigotura, mis asombrosas habilidades y mi apariencia traviesa bajo la torre me habían traicionado profundamente. Dark ranger, todos. Lucha bien. Arruinaste tu título. Todos se quedaron sin palabras. Todos abandonaron la idea de observar a Cheng Zhao y rápidamente regresaron a sus asientos. De Dios, ¿quieres que te siga y te cure? Preguntó un compañero de equipo. No, estoy en la mitad. Aunque los jugadores de este mundo no sabían lo que significaba medio, con solo mirar el significado literal, todos podían entender el significado de la palabra. Teniendo en cuenta que Chengmo era el diseñador de Warcraft, todos reprimieron su deseo de enseñarle cómo jugar. Estas personas querían decirle a Chengmo que los rangers oscuros generalmente tomaban el carril inferior y trabajaban con campeones de apoyo. El oponente de Chengmo era Blood Mage, el héroe de Warcraft Kael Tass. Por supuesto, sus habilidades eran completamente diferentes a las del enloquecido Carl Endota. Las habilidades del mago de sangre eran Tormenta de Llamas, Destierro, Sacrificio de Sangre y Fénix de Fuego. Era similar a las habilidades de Warcraft, excepto que el drenaje fue reemplazado por Sacrificio de Sangre. El efecto pasivo de esta habilidad podría aumentar permanentemente la salud máxima del mago de sangre. Después de la activación, el mago de sangre podría usar su salud en lugar de mana para lanzar la habilidad. Además, el efecto del Fénix de Fuego era causar daño primero al área antes de convocar al Fénix de Fuego, que era un poco similar al Fuego Infernal. La posición del Blood Mage era la de un mago altamente explosivo. La combinación de tres golpes de destierro, Tormenta Llameante y Fénix de Fuego podría completar la muerte instantánea de los héroes más frágiles. Aunque sus habilidades consumían mucho azul, podía usar sus puntos de salud para liberar habilidades en caso de emergencia, lo que compensaba el problema del consumo de azul hasta cierto punto. El mago de sangre del enemigo era muy agresivo. Usó una Tormenta de Fuego para quemar a los secuaces de Chen Mo y luego empujó el carril como loco, tratando de mantener a Chen Mo debajo de la torre. Chen Zhao no entró en pánico. Esperó a que los Minions enemigos llegaran a la torre y usó una flecha oscura para acabar con ellos. Pronto, seis esqueletos se levantaron. Con la velocidad de reacción y la mecánica actuales de Chen Mo, le era imposible perderse a un Minion. Mientras el mago de sangre todavía estaba asombrado por las habilidades agrícolas de Chen Mo, los seis pequeños esqueletos ya habían comenzado a abrir el camino hacia el Ranjero Oscuro. Zouzou estaba en el carril superior y estaba preocupado por Chen Mo mientras jugaba, gerente, ¿puedes hacerlo? El mago de sangre causó daño a Oe y parecía ser más efectivo contra el Ranjero Oscuro. El Ranjero Oscuro tuvo que aprender a guardar silencio antes de que fuera más fácil luchar. ¿Por qué no esperas y esperas a que te ayude? Antes de que Zouzou pudiera terminar, el sistema preguntó. El Ranjero Oscuro ha matado al Mago de Sangre. Zouzou se quedó sin palabras. Capítulo 279. Capítulo 278. 5 contra 1 y asesinado. Chen Mo estaba muy decepcionado. No hubo ningún efecto de sonido de First Blow. No estuvo nada bien. Al menos, podrías tener un efecto de sonido de muerte en solitario, ¿verdad? Zouzou se sorprendió. Gerente, ¿cómo, cómo hiciste eso? Preguntó. ¿Cómo lo hiciste? Chen Zhao dijo. Siguió caminando hacia adelante como un idiota. Luego lo rodeé con seis soldados esqueléticos. Zouzou, eres increíble. El Mago de Sangre del otro lado también estaba estupefacto. ¿Esto se podría hacer? Después de que la primera ola de Minions entró en la torre, Chen Mo usó su Dark Ranger de nivel 1 para matar a seis Minions y convocó a seis esqueletos. Los dos todavía estaban en el nivel 1. El Mago de Sangre quería usar otra tormenta de fuego para drenar la salud de Chen Mo, pero tan pronto como avanzó, Chen Mo hizo que los seis pequeños esqueletos lo rodearan y lo golpearan. Al Mago de Sangre de nivel 1 no le quedaba mucha salud antes de llegar. Después de ser rodeado, no hubo respuesta de nadie y el Ranjero Oscuro lo mató a tiros. Además, Chen Zhao también usó Kroski y esqueleto para cubrirse. El Mago de Sangre luchó pero no pudo escapar. Blood Mage, todos, dijeron. Dios ese, eres realmente bueno. Estoy impresionado. A Chen Mo no le importaba. Mientras el Mago de Sangre resucitaba, usó una flecha oscura para matar a todos los Minions enemigos, luego apagó la flecha oscura para matar a todos los Minions de su lado, redujo la salud de la torre y envió tres pequeños esqueletos para explorar el camino. N. 05 C55 S5 y en un campeón que pudiera controlar varias unidades al mismo tiempo era perfecto para alguien como Chen Mo. El Blood Mage volvió a conectarse. Esta vez había aprendido la lección. Al ver que había una brecha entre sus niveles, silenciosamente asestó el último golpe debajo de la torre. Tres minutos después. El Ranjero Oscuro ha matado al Blood Mage. Apareció la notificación del sistema. Todos se quedaron sin palabras. Incluso los compañeros del Mago de Sangre no pudieron soportarlo más. Hermano Mayor, no te estás metiendo con nosotros, ¿verdad? Incluso si fuera Chen Mo, ¿no morirías dos veces en cinco minutos? ¿Todavía estás en el nivel uno? Yo, realmente no puedo jugar esto. Resucitó y volvió a estar en línea por tercera vez. El Mago de Sangre se encontraba en una situación indescriptible. La primera vez que lo mataron, estuvo rodeado de esqueletos por accidente. La segunda vez, estaba completamente indefenso. Chen Mo podría usar el Ranjero Oscuro y el Pequeño Esqueleto para cultivar a los Minions, matando tanto al enemigo como a sus propios Minions, haciendo que el Mago de Sangre permanezca en el nivel uno todo el tiempo. Además, una vez que los Pequeños Esqueletos de Chen Mo llegaran a la torre, intentarían rodear al Mago de Sangre y drenar su salud. Con el Pequeño Esqueleto atrayendo el Agro de la Torre Defensiva, el Ranjero Oscuro ignoró por completo la existencia de la Torre Defensiva y atacó al Mago de Sangre locamente. Pronto, el Mago de Sangre fue asesinado. Al principio, el Mago de Sangre todavía podía usar Tormenta de Fuego para quemar hasta la muerte a dos soldados esqueléticos. Cuando el Dark Ranjero alcanzó el nivel 3 y aprendió a guardar silencio, el Mago de Sangre no pudo hacer nada. Cuando estaba rodeado, usaba el silencio para matarlos. Los compañeros de equipo del Blood Mage estaban indefensos. El Caballero de la Muerte pensó. Maldita sea, ¿te mataron debajo de la torre? ¿Está incapacitado? ¿Nació con una mano menos que otras? Baja, yo vigilaré la Torre del Medio. El Blood Mage estaba furioso, pero no pudo refutarlo. Después de todo, era demasiado miserable. El Ranjero Oscuro ya era el nivel 4, pero solo era el nivel 1. Si ahora discutiera con sus compañeros de equipo, definitivamente no querría jugar más. El Blood Mage acababa de acabar con dos oleadas de Minions cuando escuchó una notificación del sistema. El Ranjero Oscuro ha matado al Caballero de la Muerte. Todos se quedaron sin palabras. Maldita sea, dijo el Caballero de la Muerte. El Mago de Sangre ha criado demasiado bien a los Rangers Oscuros. Ya no puedo jugar con ellos. Diez minutos después de iniciado el juego, el Dark Ranger de Shenmue ya había matado a cuatro jugadores y había alcanzado el nivel 8. En este punto, el Maestro Cervecero Pandaren tenía el nivel más alto, nivel 6, mientras que el Mago de Sangre tenía el nivel más bajo, nivel 3. El equipo del Dark Ranger era el Arco Dark Bone y el Cuerno de Tormenta. Se suponía que debían obtenerse en la mitad del juego, pero él ya los había obtenido en la etapa inicial. Además, estaba rodeada por más de una docena de pequeños esqueletos y dos monstruos salvajes. Ella era como un ejército. Con los pequeños esqueletos atrayendo el daño de las torres defensivas, el Ranjero Oscuro podría cruzar fácilmente la torre y matar a cualquier héroe. Zouzu estaba a punto de pensar que podía ganar esta vez, pero de repente se dio cuenta de que todos los héroes enemigos en el mapa habían desaparecido. Zouzu rápidamente recordó. Tenga cuidado, gerente. Podrían estar persiguiéndote. Antes de que Zouzu pudiera terminar su frase, cinco enormes puntos rojos aparecieron en el carril central casi al mismo tiempo. Salieron de la jungla y fueron directamente hacia el Ranjero Oscuro. Zouzu entró en pánico. Ya era demasiado tarde para ayudar. Si el Dark Ranger muriera, le proporcionaría mucha experiencia y recompensas adicionales. Sería una gran pérdida. Un minuto después. El Ranjero Oscuro ha matado al Blood Mage. Apareció la notificación del sistema. El Ranjero Oscuro ha matado al Caballero de la Muerte. Apareció una notificación del sistema. El Ranjero Oscuro ha matado a Windrunner. Indicó el sistema. El Ranjero Oscuro ha matado al Maestro Cervecero Pandaren. El Ranjero Oscuro ha matado al Alquimista. La pantalla se inundó. Todos se quedaron sin palabras. Joder, ¿estás intentando desafiar a los cielos? En el mapa, los soldados esqueléticos del Ranjero Oscuro estaban casi todos muertos, y los dos monstruos encantados también estaban muertos. Al Ranjero Oscuro le quedaba menos de una quinta parte de su HP. Sin embargo, la otra parte ya había sido aniquilada. Chenma murmuró para sí mismo con insatisfacción. No hay pentakill ni hace. Esto es tan aburrido. Zouzou quedó atónico. ¿Qué era esto? ¿Cinco contra uno y todos fueron asesinados? Los cinco jugadores del otro lado ya estaban a punto de explotar. Fue una emboscada planeada desde hace mucho tiempo, pero Chenma parecía haberla anticipado. Los soldados esqueléticos bloquearon el camino, los dos monstruos encantados absorbieron el daño y el Ranjero Oscuro atacó mientras movía. Con la diferencia de equipamiento y nivel, los cinco jugadores fueron derribados muy rápidamente. Caballero de la muerte, todos. Dios ese, apúrate. Solo queremos tomarnos una foto contigo, Chenma estaba indefenso. ¿Renunciar así como así? Tuvo que animar a sus compañeros a cambiar la situación. Tenía que estabilizar su mentalidad. En este momento, no debería enviar un mensaje de voz. Espera, ¿podemos ganar? Tostos. Lo siento, estaba actuando. Dark Ranger, todos. Azki prohibido. Todos se quedaron sin palabras. La experiencia de juego fue terrible. Después de una resistencia simbólica de diez minutos, la base de los magos de sangre fue destruida. Zouzou suspiró, gerente, no esperaba que fueras tan bueno en un juego que no hiciste. ¿Otra ronda? Chenma negó con la cabeza. Ya no jugaré más. Este juego es demasiado simple. Es aburrido. Zouzou, gerente, ¿puedes pensar en nuestros sentimientos antes de decir eso? Chenma se puso de pie, sigue trabajando duro. Este juego podría volverse muy popular en el futuro. Aún puedes llegar a tiempo para cambiar de clase. Cuando te conviertas en profesional, no tendrás que preocuparte por no tener novia. Zouzou, gerente, está hablando de nuevo, sería un tonto si le creyera. Si juega juegos como profesión, probablemente morirá de hambre. Chen Zhao estaba feliz. Le dio unas palmaditas en el hombro y se fue. Capítulo 280. Dos opciones. Aunque muchos jugadores lo disfrutaron, Chenmo sabía que la jugabilidad general de Kog estaba llena de lagunas y todavía estaba lejos de ser un juego MOBA calificado. A los ojos de los jugadores comunes, este mapa era muy interesante y diferente de cualquier otro juego del mercado. Todos los héroes tenían diferentes posiciones y podían cooperar estrechamente. Solo necesitaban controlar a un héroe, que era más amigable para los nuevos jugadores. El ritmo fue relativamente rápido, con un máximo de 40 minutos por partido. Tuvo en cuenta la cooperación en equipo y el heroísmo individual. Por supuesto, fue difícil para los jugadores sentir el enorme potencial detrás de este juego. Solo tenían una vaga sensación de que este juego era muy divertido. Sin embargo, este no fue el caso de Chen Zhao. Después de ver Dota y LOL en su vida anterior, los dos juegos MOBA que estaban extremadamente bien desarrollados pero tenían características completamente diferentes, el Kog actual era como un colador a los ojos de Chenmo, lleno de agujeros y lagunas. No había una posición clara en el diseño del héroe y el equilibrio era extremadamente pobre. El diseño del mapa no era razonable y la jungla era estrecha y larga, lo que facilitaba a los gank en el carril. La motivación positiva para los jugadores fue muy insuficiente y no hubo recompensas especiales ni efectos de sonido por matar o matar más. El costo del aprendizaje era muy alto. El sistema de equipamiento estaba suelto y no formaba un sistema. Su mecánica seguía siendo similar a la de un juego de estrategia en tiempo real y era extremadamente hostil con los jugadores con pocas habilidades de juego. El efecto bola de nieve era demasiado evidente y había muy poco que revertir. Los jugadores se lo estaban pasando muy bien ahora, solo porque acababan de aparecer juegos como Kog. Todos eran novatos y estaban felices cuando ganaban, pero no se sentían tan frustrados cuando perdían. En un ambiente así donde los novatos se picoteaban unos a otros, la diversión de la Kog se magnificaba infinitamente, por lo que se veía muy hermosa. N. O555A5OEN. Sin embargo, ¿qué pasaría si los jugadores mejoraran sus habilidades, tuvieran una comprensión más profunda del juego y desarrollaran más estrategias? Los jugadores necesitaban una regla para medir su propio nivel, así nació la escalera al cielo. ¿Qué pasaría si todos jugaran con el fin de ganar y un gran grupo de jugadores con un profundo conocimiento del juego y buenas habilidades operativas se reunieran en la escalera? Entonces el defecto de la Kog se magnificaría infinitamente. La tasa de victorias del Dark Ranger es demasiado alta. Ella es demasiado fuerte. Debilitemos al mago de sangre. Quizás la gente diría que la cantidad de monstruos en tu jungla era demasiado irrazonable, que tu jungla era demasiado pequeña, que estabas demasiado cansado de jugar y que tenías muy poco inventario, cada pequeño escenario imperfecto se convertiría en una grieta en la presa y, eventualmente, provocaría el colapso del juego. Esta fue también la razón por la que Chen Mo no sacó juegos MOBA desde el principio. El equilibrio de los números era demasiado importante, incluso se podría decir que determina la vida de un juego MOBA. Si Chen Mo lanzara un juego MOBA imperfecto, sería lo mismo que darle el concepto avanzado a otros diseñadores de videojuegos. Al final, a las otras empresas se les ocurriría un juego MOBA mejor y Chen Mo perdería todo su dinero. Esto era algo que Chen Zhao no podía tolerar. Sin embargo, en esta etapa, Chen Mo finalmente tuvo la capacidad de traer juegos MOBA al mundo. Chen Mo ya había establecido un plan de desarrollo, pero con tantas cosas juntas, el desarrollo del juego era aún más urgente. Después de que la plataforma de juegos de fantasía y entretenimiento de la dinastía emperor se uniera, casi todos los distribuidores del país se unieron para atacar la plataforma de juegos Thunderbolts de Chen Mo. En otros países también había juegos con elementos MOBA y ya se habían asociado con GA. Creía que pronto lanzarían una versión más completa de los juegos MOBA. Para Chen Mo, tenía que crear un juego que pudiera dominar todo el mercado chino, sólo entonces podría destruir el canal de distribución que la dinastía emperador y la fantasía divina habían establecido, y sólo entonces podría mantener el árbol del dinero de MOBA en sus manos. En la vida anterior de Chen Mo, Dota y LOL eran los dos juegos MOBA más populares y básicamente habían explorado el género de juegos al extremo. Sin embargo, estos dos juegos terminaron por caminos completamente diferentes. Dota estaba equilibrado al extremo y casi todos los campeones tenían su propio lugar para utilizar. Había todo tipo de tácticas y la naturaleza competitiva del juego era de primera. Sin embargo, debido a la dificultad de comenzar, el estilo del juego y razones históricas, Dota no pudo expandirse y cosechar el mercado MOBA a gran escala a pesar de que fue el primero en aparecer. En cuanto a LOL, fue un camino diferente. Al cambiar el estilo artístico, simplificar las operaciones y arreglar la rutina, LOL redujo en gran medida la dificultad de los juegos MOBA, lo que permitió que se popularizaran entre muchas personas que antes no jugaban a Dota. Gracias a la acumulación de varios factores objetivos, completó la cosecha del mercado MOBA, convirtiéndose en el juego más popular del mundo. Sin embargo, esto también trajo otros problemas, como rutinas fijas, equilibrio deficiente, límites operativos bajos, relativamente hablando, etc. Cada vez que se actualizaba LOL, había algunos héroes populares e impopulares. Aunque se podían desarrollar algunos héroes, todavía había una gran cantidad de héroes que sólo podían sentarse en el banco y no participar en juegos de alto nivel ni competencias profesionales. En ese caso, ¿podría hacer un juego MOBA perfecto con las ventajas de ambos? Era básicamente imposible. Obviamente, estos dos juegos pudieron ver las fortalezas y debilidades del otro, y ambos intentaron hacer algunos cambios en su propia dirección. Sin embargo, ya se habían embarcado en dos caminos completamente diferentes. Para simplificar las operaciones y ampliar la base de usuarios, fue necesario reducir el límite superior de operaciones del juego e incluso destruir algo de equilibrio. No se podía tener al mismo tiempo el pez y la pata del oso. Estos dos juegos eran juegos MOBA que se habían desarrollado al extremo. Dota estaba como listo. Hubo muchas variaciones, pero fue difícil empezar y tenía una audiencia relativamente pequeña. LOL era como el ajedrez chino, las reglas eran claras, el número de jugadores era alto, pero las estrategias eran fijas. Para Chen Mo, Dota era genial, pero tenía que ampliar su base de jugadores tanto como fuera posible y luchar por la base de jugadores con los distribuidores locales que ya habían unido fuerzas. Tuvo que estabilizar su base de jugadores con un juego trascendental. Al mismo tiempo, quería utilizar este juego para monopolizar al máximo el mercado de juegos MOBA y destruir cualquier juego que intentara imitarlo o alcanzarlo. En general, LOL era más adecuado para las necesidades actuales de Chen Mo. Por supuesto, otra razón importante fue que Chen Mo no sabía jugar Dota en su vida anterior. Incluso después de usar pociones de reproducción de memoria para recordar algunas de las habilidades del héroe, a Chen Mo todavía le resultó difícil recrear Dota a la perfección. En cuanto a Leage of Legends, Chen Mo definitivamente no lo usaría de la misma manera, ya que ya era muy bueno en números. En la vida anterior de Chen Mo, Leage of Legends había cambiado y mejorado constantemente a lo largo de los años, por lo que Chen Mo no se ceñó a conceptos de diseño obviamente obsoletos. Mientras el entretenimiento de la dinastía Emperor y la plataforma de juegos de fantasía trabajaban juntos para demostrar sus capacidades de marketing, Chen Mo también planeaba darles una lección con el juego más popular. Capítulo 281. Capítulo 280. Cancelar las tarifas de runas y héroes. Había decidido hacer Leage of Legends, pero todavía tenía que pensar qué hacer. Estrictamente hablando, Leage of Legends fue un juego muy exitoso en términos de negocio, pero en términos de equilibrio y competitividad, hubo algunas fallas para aumentar el nivel de negocio. Ha sido popular durante varios años debido a las constantes actualizaciones, que constantemente traían nuevos sentimientos a los jugadores y diluían al máximo el desequilibrio del juego. Independientemente de si este método fue la mejor solución o no, al menos resolvió el problema. Permitió a los jugadores jugar con nuevos héroes poderosos cada vez que había una nueva actualización de versión. Esto les permitió tener diferentes tipos de diversión. En opinión de Chen Mo, hubo muchas razones por las que Leage of Legends tomó este camino en su vida anterior, pero hubo dos razones principales. Una era la posición del juego en sí y la otra eran las características de la empresa. En términos de posicionamiento, Leage of Legends era un juego con el objetivo final de explorar, expandir y unificar el mercado. Precisamente por ello intentaron reducir la dificultad de acostumbrarse, incluso a costa del equilibrio del juego. Por lo tanto, las estrategias operativas posteriores y las actualizaciones de versiones debían continuar con este objetivo. Esto se había decidido desde el principio y eran del mismo linaje. En cuanto a las características de la empresa, significaba que la primera empresa no era una gran empresa con mucho dinero al principio. Se desarrolló lentamente con Leage of Legends. Abrir el mercado y desarrollar juegos requería dinero, por lo que había que considerar la capacidad del juego para generar ingresos. Esta fue la misma razón por la que Chen Mo tuvo que hacer algunos juegos de pago para ganar al principio. En cuanto al operador, no hubo necesidad de dar explicaciones. Todo el mundo sabía si le gustaba ganar dinero o no. Por supuesto, tras el éxito de Leage of Legends, cada vez más personas empezaron a plantearse cambiar su estilo, como eliminar el límite de nivel y el sistema de runas. Incluso consideró eliminar por completo las tarifas que cobran los jugadores por Leage of Legends y utilizar los eventos y otros juegos como principal fuente de ganancias, al igual que los deportes tradicionales. Hubo varias versiones importantes de Leage of Legends en la vida anterior de Chen Mo, y cada cambio importante cambiaría todo el juego, por lo que tuvo que pensar detenidamente qué versión hacer. Y, en su propio estudio, Chen Mo comenzó a escribir el concepto de diseño de Leage of Legends. Este fue probablemente el borrador más largo que jamás haya escrito. Aunque se sabía de memoria la mayor parte del contenido del juego, todavía había algunas cuestiones clave que debía considerar cuidadosamente. El punto más importante era cómo debería ser la forma final del juego. El objetivo de Chen Mo era el mismo que el de las primeras empresas en su vida anterior. Quería un juego MOBA con el que fuera fácil empezar, un juego de éxito fenomenal que dominaría el mercado de PC durante mucho tiempo y eliminaría cualquier otro juego MOBA que pudiera aparecer. Como tal, Leage of Legends de Chen Mo iba a ser un juego relativamente simple. Si fuera demasiado complicado, los juegos MOBA que fueran más fáciles de operar se apoderarían del mercado y sería imposible lograr un dominio completo. En segundo lugar, ¿hasta qué punto el juego debería ser competitivo y equilibrado? En su vida anterior, Leage of Legends había sido criticado por su talento y sistema de runas. En particular, el sistema de runas hizo que el juego fuera injusto hasta cierto punto, porque hacía que los jugadores de diferentes horas de juego tuvieran una diferencia en el poder de combate cuando ingresaban al mismo juego. Por supuesto, el sistema de runas tenía su propio propósito. Primero, brindar a los jugadores una sensación de crecimiento y búsqueda a largo plazo. Segundo, crear una variedad de juegos basados en diferentes runas para diferentes héroes. 3. Gana dinero. Pero más tarde, el diseño del puño también fue eliminado durante la revisión. La decisión de Chen Mo fue mantener el talento en la primera versión de Leage of Legends y eliminar las runas. El límite de nivel del jugador seguía siendo el nivel 30, pero todos sus talentos se desbloquearían dentro del nivel 10. En otras palabras, mientras el jugador trabajara un poco más para alcanzar el nivel 10, no tendría ninguna diferencia en los atributos en comparación con otros jugadores. También hubo un cambio en el contenido de los ingresos. Todos los héroes eran gratuitos y todos los ingresos provinieron de máscaras y otros servicios de valor agregado que no afectaron el poder de combate. Cortar las tarifas de las runas y los héroes definitivamente afectaría los ingresos de Leage of Legends, pero Chen Mo sabía que había más beneficios. Quería hacer de Leage of Legends un juego competitivo absolutamente justo. De esta manera sería más profesional. La razón por la que Chen Zhao se atrevió a hacer esto fue porque se encontraba en una situación diferente a la de la primera compañía. Si la primera compañía comenzó con viento en contra, entonces él comenzó con viento en contra. La primera empresa tuvo que considerar la rentabilidad del juego, pero Chen Mo no. N-5-53-5-5-I-I-N. Chen Mo tenía mucho dinero para investigación y desarrollo, e incluso si no tuviera suficiente, simplemente podía crear juegos de pago para ganar. No había necesidad de utilizar Leage of Legends para quitarles dinero a los jugadores. No importaba si Leage of Legends no ganaba dinero en los primeros seis meses o incluso en un año. Mientras pudieran aumentar el número de jugadores y crear un prototipo de deportes electrónicos, sería difícil no ganar dinero en el futuro. En otros aspectos, Chen Mo estaba considerando utilizar el marco de Leage of Legends en la S3, con algunos ajustes. Las temporadas 1 y 2 de Leage of Legends fueron las primeras etapas de desarrollo. La temporada 3 fue el momento en que el juego realmente desarrolló su propio estilo y tuvo un gran impacto en el mundo. Especialmente desde la temporada 3, Leage of Legends comenzó a producir una gran cantidad de campeones estilo LOL, como Jaice, Cira, Brickmon, Rengar, Ruler of Darkness, Kha'Zhik, Queen of Speeders, Zed, Thresh, Zash, etc. Todos estos héroes eran héroes clásicos que tenían en cuenta el mecanismo y el funcionamiento del héroe. Fue gracias a estos héroes que Leage of Legends tuvo una vitalidad tan fuerte, lo que le permitió tener una explosión completa en el S3 y finalmente establecer su posición dominante. Si héroes simples como Mumu, el Hombre de Piedra y Garen eran las piedras angulares de Leage of Legends, entonces estos héroes sima que podían mostrarse eran la cara de Leage of Legends. Fueron estos héroes quienes pudieron lucirse los que permitieron que el juego atendiera a la gran mayoría de jugadores y tuviera una larga vida. Por supuesto, la versión que Chen Mo iba a hacer sería diferente a cualquier versión de su vida anterior. Chen Mo incluso estaba pensando en ajustar todo el sistema de Leage of Legends para que la mayoría de los héroes pudieran usarse y el juego fuera más diverso. Capítulo 282. Capítulo 281. Configuración detallada El borrador del diseño de Leage of Legends en el que estaba trabajando Chen Mo podría dividirse en cuatro partes. La primera parte fue la diversión principal y las reglas básicas del juego. La segunda parte fue el mapa y el mecanismo del juego. La tercera parte fue la ambientación del héroe. La cuarta parte fueron las configuraciones relacionadas con los invocadores y otras cosas. Los juegos MOBA eran en realidad muy sencillos de crear. Solo tenían que luchar en un mapa, a diferencia de los juegos de rol y aventuras que requerían muchos niveles. M5B5 y 5L, 5-5O, 1N. Sin embargo, los juegos MOBA eran muy complejos en términos de mecánica y equilibrio. Desde su apariencia hasta su popularidad, la mecánica del juego se mejoró constantemente, hasta que finalmente los juegos MOBA se convirtieron en el tipo de juego de PC más popular del mundo. El borrador del diseño de Chen Mo fue el siguiente. En términos de mecánica de juego, había cuatro modos de juego. Hombre-máquina, emparejamiento, clasificación y batalla caótica. Los jugadores deben pasar por lecciones para principiantes y actualizar al nivel 3 a través del entrenamiento de IA antes de poder ingresar al modo de combinación. En cuanto a la competencia de clasificación, los jugadores debían tener al menos cuatro héroes con competencia competente para participar. Había un sistema de amigos y comerciantes. En el sistema de amigos, uno podía ver pelear a otros jugadores, mientras que el sistema comercial permitía comprar varias máscaras y otros servicios de valor agregado. En términos de configuraciones relacionadas con el invocador, los jugadores pueden verificar sus registros de juego, rangos, lista de héroes, talentos, habilidades de invocador, equipo y otro contenido del juego. El ranking se diseñó de forma clásica, desde bronce hasta rey. En la lista de héroes, cada héroe tenía el concepto de competencia. Solo cuando la competencia alcanzara un cierto nivel podrían usarse para la clasificación. En su plan actual, la competencia se dividió en seis niveles. Aprendiz, principiante, maestro, experto, maestro y gran maestro. Cuando los jugadores jugaban en diferentes modos, la competencia del héroe actual aumentaría como restricción. Solo los campeones con competencia principiante podrían usarse para el emparejamiento, y solo aquellos con competencia maestra podrían usarse para clasificar las partidas. En cuanto a los expertos, maestros y grandes maestros sí. Solo estaban allí para lucirse. En términos de habilidades de invocador, seguían siendo las más utilizadas. Correr, curar, barrera, debilitar, teletransportarse, destellar, purificar, encender y castigar. En una batalla caótica, habría una marca, bola de nieve, y un hechizo de claridad. El equipo era relativamente más complicado. Lo investigaría lentamente durante el proceso de desarrollo. Sin embargo, tendría algún equipo más clásico como un sombrero, un bastón de hielo, un reloj de arena, etc. También podría considerar volver a agregar el fuego del inframundo que había perdido. En términos del mapa, todavía usaba el clásico Summoner's Rift, pero seguía el mecanismo del mapa del S6, incluidas varias frutas explosivas, frutas de adivinación, dragones elementales, etc. Estos nuevos mecanismos del mapa harían que todo el mapa fuera más diverso y agredarían mucha diversión aleatoria, lo que permitiría a los jugadores acelerar el juego mientras luchan por los recursos del mapa. Al mismo tiempo, Chen Mo consideró reducir ligeramente los efectos de los centinelas en el juego, incluido aumentar el precio de los centinelas, reducir la duración de los centinelas, aumentar los beneficios de los centinelas y aumentar elementos como la niebla del engaño. Debido a las estrategias fijas en The Age of Legends y la importancia de la visión, la supresión de la visión hacía que el juego fuera muy aburrido en juegos de alto nivel y competiciones profesionales. Hizo que el juego perdiera su espíritu hasta cierto punto, y era casi imposible que los poco ortodoxos volvieran a ganar. Lo que Chen Mo quería eran más estrategias nuevas y efectos más dramáticos, no un equipo que construyera una larga dinastía con entrenamiento mecánico. Y lo más importante, Chen Mo no crearía héroes según el orden original en The Age of Legends, sino que ajustaría el orden según sus propias necesidades. Chen Mo planeó crear alrededor de 25 héroes en el primer parche, con uno nuevo cada dos semanas. Esto era para mantener a los jugadores frescos y, al mismo tiempo, era un proceso paso a paso, para que no quedarán completamente estupefactos por la cantidad de héroes con los que se habían topado. Y, después de terminar el documento de diseño, Chen Mo convocó a todos a una reunión. Después de una breve introducción a The Age of Legends, la mayoría entendió el diseño de Chen Mo. Después de todo, con los dos prototipos de juego de Chengai 3C y Kot, todos podían imaginar aproximadamente el estado final de The Age of Legends una vez completado. Solo tenían algunas dudas sobre la popularidad y rentabilidad del juego. ¿Quién Kung preguntó? Eh, gerente, este juego es completamente gratis. No vende ningún poder de combate. Incluso los héroes serán gratis. ¿Las ganancias pueden sustentarse únicamente con las pieles? Los demás también tenían la misma pregunta. La mayoría de ellos sabían sobre Chengai 3C y Kot, pero seguían siendo mapas de Warcraft y no obtenían ganancias. ¿Cómo convertirlo en un juego completo no fue solo un problema para el gas, sino también para los creadores del equipo de Chen Mo? Según la forma tradicional de crear juegos, la mejor manera sería comprar la parte y agregar el valor del juego, de modo que el juego se retrasaría por un tiempo. Al menos, podrían recuperar el costo de producción a través de las ventas, como cuando lanzaron Warcraft. Fue una decisión arriesgada pagar las pieles. ¿Qué pasaría si no hubiera suficientes jugadores y no compraran las máscaras? Chen Mo explicó. Con respecto a eso, todos deben comprender el objetivo de League of Legends. Es diferente de Warcraft, ya que Warcraft está hecho para jugadores de estrategia en tiempo real, que es un grupo pequeño de jugadores, por lo que solo podemos ganar dinero con las ventas. Pero League of Legends es diferente. Este es un juego completamente nuevo y su objetivo son todos los jugadores. Todos quedaron impactados. ¿Todos los jugadores? ¿No fue esto un poco exagerado? Eso significa que para entonces, ya sean jugadores de RPG o FPS, ¿a todos les gustará League of Legends? Todos estaban incrédulos. Por supuesto, por respeto a su jefe y amor al bono, todos pusieron una expresión que decía. Sí, 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 tienes razón. Chen Zhao sonrió y no le importó. De hecho, cuando aparecieron por primera vez los juegos MOBA, solo unas pocas personas podían ver el potencial que había detrás de ellos. Incluso algunos diseñadores de juegos de alta calidad de grandes empresas no conocían adecuadamente sus perspectivas. De lo contrario, la rana de hielo y Blizzard no se habrían separado. Chen Mo no quiso decir demasiado sobre el desarrollo futuro de League of Legends. Después de todo, todavía no era el momento adecuado. Decir demasiado sería como alardear y hacer sopa de pollo para el alma. No era necesario hacerlo. Solo los jefes pobres harían eso. Chen Zhao podría comprar totalmente la lealtad y la pasión de todos sus empleados con dinero. Chen Mo miró a todos, si no hay más preguntas, pongámonos a trabajar. El período de investigación y desarrollo de la primera versión es de tres meses. Tenemos que hacer la primera versión de League of Legends antes del festival de primavera, incluida la finalización de los 25 héroes. Capítulo 283. Capítulo 282. Héroe en la primera versión de League of Legends, Chen Mo planeó tener 25 campeones y 5 posiciones, y cada posición tendría 5 campeones. La dificultad fue de menor a mayor. Al comienzo de League of Legends, no había carril superior, carril central, jungla, arquero ni apoyo. En ese momento, todavía estaba el arquero que jugaba en el medio, y la alineación y las tácticas de los juegos de transeúntes eran muy caóticas. Sin embargo, en el período S2, algunos de los mejores equipos de Europa desarrollaron el estilo UE, que era un método de doble jugador para el carril superior, medio, jungla e inferior. Fue aceptado por el puño y se convirtió en la configuración de alineación oficial designada de League of Legends. Mucha gente podría criticar la rigidez de esta configuración, pero su ventaja también era muy obvia. Había encontrado una alineación oficial recomendada para League of Legends. Con la guía de esta alineación recomendada, los jugadores podrían acostumbrarse a ella más fácilmente, comprender la disposición de la alineación y elegir una alineación relativamente perfecta. Fue de gran importancia para la promoción de League of Legends y, desde el desarrollo posterior, también fue la alineación más adecuada para el juego. Al igual que los juegos de rol tenían el triángulo de hierro de tácticas, magos y sacerdotes, aunque esta rutina era más rígida, proporcionaba a los jugadores una regla y un marco fáciles de entender y recordar. Por ejemplo, cuando un jugador pregunta cómo jugar al héroe XXX, siempre que le digan que es un héroe del carril central, podrá adivinar lo que hizo el héroe. Sin embargo, si le dijeras que este campeón puede llevar, apoyar, dividir el equipo y jugar de cualquier manera, probablemente se quedaría estupefacto. Como tal, Shenmue presentó las diferentes clases a los jugadores en el primer parche, usándolas como etiqueta principal para los héroes. Las clases tradicionales como asesinos y tanques sólo se usaban como notas para ayudar a los jugadores a comprender las características del personaje. Los 25 campeones que Shenmue planeó desarrollar en la primera versión de League of Legends fueron los siguientes. Carril superior. Garen, Bestia de Lava, Timo, Rey Bárbaro, Maestro de Armas. Carril central. Anie, Casarín, The AdSong, Twisted Fate, Fonix, Jungler. Nunu, Anunu, Sword Saint, Payaso, Gragas. Francotiradores. Hermana afortunada, Ezreal, Esch, Rati, Vine. Apoyo. Soraka, Lulu, Tauren, Sona, Blitzcrank. Muchos de estos campeones habían sido rehechos, e incluso el mecanismo del héroe había cambiado enormemente. Por ejemplo, Gragas era originalmente un campeón en el carril central, pero luego se cambió a un jungla. En general, Shenmue no planeaba hacer versiones anteriores de héroes. La razón era simple, porque las versiones anteriores de los héroes estaban en desacuerdo con el marco general de LoL. O no eran interesantes o eran demasiado fuertes, lo que no era bueno para el equilibrio y la promoción del juego. En general, la mayoría de los héroes rehechos en LoL tuvieron más éxito que las versiones anteriores. Estos 25 campeones fueron seleccionados después de que Shenmue lo considerara. La dificultad para comenzar fue de menor a mayor, y cada campeón tenía diferentes posiciones. Algunos campeones, como la mayoría de estos 5 campeones de la jungla, eran difíciles de ver en la escena profesional debido a sus mecánicas, pero era fácil acostumbrarse a ellos. Los novatos necesitaban Nunu y Blademaster Champions para acostumbrarse a las mecánicas de los junglas, por lo que Shenmue los incluyó en el plan de desarrollo de la primera versión. Además, incluso si estuvieran en la misma posición, Shenmue intentaría elegir campeones con diferentes posiciones, como jungla. Había junglas como Munu que confiaban en las batallas en equipo, y había junglas como Blademaster que prefería jugar solo. Por supuesto, había muchos más héroes divertidos y llamativos, pero esos quedaron para un desarrollo futuro. Shenmue planeó lanzar una nueva versión cada dos meses después de la primera, con cinco héroes en cada versión, lo que les daría a los jugadores dos meses para digerirla. Y, aunque se había finalizado el marco general de League of Legends, todos todavía tenían muchas dudas sobre el borrador conceptual. La pregunta más importante fue, ¿por qué tuvo que utilizar una nueva IP? Hasta ahora, ya fueran los principales creadores del equipo de Shenmue o los jugadores leales de los juegos Thunderbolt, todos tenían la costumbre de llamarlo Warcraft. No importa qué tipo de juego hicieran, todos querían estar asociados con Warcraft. Por supuesto, sus preguntas sobre League of Legends también fueron muy razonables. Como ya existían héroes de Warcraft, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué tuvieron que crear una nueva IP? Aunque el eslogan de Macía también sonaba bastante bien, no era tan genial como Azeroth. Shen Zhao lo explicó de esta manera. El juego quería capturar la base de jugadores más extensa, por lo que era inevitable que el estilo fuera caricaturesco, caricaturesco y brillante, lo que entraba en conflicto con el estilo artístico realista y oscuro del monstruo. Además, League of Legends se convertiría en una IP completamente nueva y sería un mundo muy emocionante como Diablo. ¿Diablo no siguió la visión del mundo de Warcraft? Las graves tonterías de Chen Zhao disiparon con éxito las dudas de la mayoría de la gente. Después de crear Warcraft y Diablo, el equipo de Shenmue no tuvo problemas para crear League of Legends en términos de técnica y arte. Cuando Shenmue creó Diablo, también quería entrenar a su equipo y, tras el éxito del juego de rol en tercera persona, naturalmente lanzó League of Legends. Actualmente, la parte más difícil era equilibrar los números, pero Shenmue pudo hacerlo con su segunda etapa de codificación y la memoria que obtuvo de la poción de reproducción de memoria. Después de todo, el sistema numérico de League of Legends era relativamente claro. No era más que ataque, defensa, daño mágico, resistencia mágica y la fórmula de cálculo no era demasiado complicada. Aparte de Zhao Junting y un pequeño grupo de personas responsables del mantenimiento diario de la plataforma de juegos Thunderbolt, todo el equipo comenzó a poner toda su energía en el desarrollo del nuevo juego, League of Legends. Y, la popularidad de Koch parecía aumentar cada día. El creador de este mapa, Klee Bellarmann, también mostró su naturaleza adicta al trabajo. Cada semana, hacía algunos pequeños cambios de equilibrio numérico en el mapa y, ocasionalmente, hacía cambios importantes en el terreno y la mecánica del juego, convirtiéndolo en un mapa más completo. Aunque estos cambios no se pudieron realizar en el país de inmediato, todavía había muchos jugadores entusiastas que constantemente lo movían y traducían al chino. En China, muchos jugadores de Warcraft se volvieron adictos a este mapa y gradualmente se convirtió en el mapa más popular de Warcraft, incluso más popular que el árbol de escaleras. N. O5 y 5 O5 A5 S1N. En los foros, cada vez más jugadores hablaban de Koch. Al principio, todos estaban disgustados, pensando que un mapa de RPG no debería ocupar tantas páginas. Pero a medida que Koch se hizo más y más popular, todos se acostumbraron. Ya había muchas personas que le dejaban mensajes o mensajes privados a Chen Mo, pidiéndole que prestara más atención a esta imagen, que le diera algunas recomendaciones especiales o que abriera el sistema de escaleras. Algunos incluso esperaban que Chen Mo trabajara con el autor original para crear un nuevo juego similar a Warcraft. Chen Zhao ignoró todas estas sugerencias. Capítulo 284. Valor total de la habilidad numérica nivel 2 en el estudio, Chen Mo estaba sacando la lotería como loco. La última vez que lo hizo fue antes de hacer Minecraft, y obtuvo algunos libros de habilidades de equilibrio numérico, libros de habilidades de arquitectura, libros de habilidades de Photoshop e incluso cápsulas de leche envenenada. También fue gracias a estos libros de habilidades que Chen Mo pudo embellecer Minecraft al nivel requerido para un juego de realidad virtual y construir tantos edificios clásicos en el juego, creando tantos temas y trucos para Minecraft. También estaba la cápsula de leche venenosa, que fue un truco para el viejo Ian, lo que hizo que la popularidad de Tousandage se enfriara un poco, lo que permitió a Minecraft aprovechar la oportunidad para hacerse un nombre. En realidad, Chen Zhao estaba probándolo cuando usó la cápsula de leche venenosa, porque nadie sabía si funcionaría. Todos sintieron que la popularidad de Tousandage no estaba aumentando debido a alguna razón misteriosa, pero Chen Mo no estaba seguro de si se debía a las cápsulas de leche venenosa. Esta vez, Chen Mo pretendía conseguir más libros de habilidades para el equilibrio. N5-5 y 5, 5% 5 y en opinión de Chen Mo, Leage of Legends en su vida anterior no estaba tan bien equilibrado, por lo que esperaba usar su propia tecnología negra para hacer que el juego fuera muy equilibrado, permitiendo que la mayoría de los héroes jugaran. Esta vez, Chen Mo era rico. Puso 50 millones, que eran 50.000 diamantes, suficientes para 500 sorteos. En cuanto a dónde fue a pagar el dinero, Chen Zhao no tenía idea. Teniendo en cuenta que el sistema podría incluso producir cosas como pociones de reproducción de memoria y cápsulas de leche venenosa, no debería ser un problema ocultar el flujo de los activos de Chen Mo. Al menos, hasta el momento, ningún departamento relevante había venido a Chen Zhao a tomar el té. Tira, 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 cada vez que tiraba de la palanca, automáticamente le costaba 990 artículos de jugador de diamantes 10, pero aún así, Chen Mo todavía tenía que tirar de la palanca 50 veces. Después de todo, eran 50 millones, con los que se podían llenar 16 maletas en efectivo. Las ganancias finales fueron las siguientes. Libro de habilidades tipo diseño para desarrollar el equilibrio, grado 2. 100 libros. Libro de habilidades de creación de tramas tipo diseño, nivel 2. 30 libros. Conocimiento profesional del motor de diseño, estrategia clásica en League of Legends. 100 libros. Conocimientos profesionales para el diseño, material didáctico de psicología para juegos. 100 libros. Exhibición de arte de construcción, modelo 3D. 40 libros. Arte de construcción tipo exhibición, efectos especiales de acción. 50 libros. Libro de habilidades de efectos de sonido y música con motor tipo pantalla. 30 libros. Regulador de velocidad del motor tipo artículo. 20. Poción de reproducción de memoria ósea tipo objeto, actualizada. 10. Superenfocador de motor de tipo de elemento, actualizado. 20. MMM, no está mal. El libro de habilidades numéricas está lleno. Chen Mo quedó bastante satisfecho con el sorteo esta vez. Había maximizado todos los libros de habilidades de codificación, y sus habilidades de codificación estaban maximizadas en la segunda etapa. Finalmente pudo equilibrar la codificación en League of Legends con facilidad. El libro de habilidades para escribir historias no era de mucha utilidad en este momento, pero no era malo mejorar la capacidad para escribir historias. En cuanto a los 200 libros de conocimientos y habilidades profesionales, fue un poco molesto. ¿Qué hicieron las tácticas clásicas de League of Legends para merecer 10 millones? Sin embargo, si lo piensa bien, en su vida anterior, los grandes clubes gastarían más de 10 millones en unos pocos años para contratar un buen cuerpo técnico. Pensándolo de esta manera, 10 millones valieron la pena. En cuanto a los 100 libros sobre psicología, especialmente sobre juegos, Chen Mo solo podía maldecir en su corazón. Solo se puede decir que el sistema era realmente inescrupuloso para ganar dinero. Chen Mo también necesitaba habilidades relacionadas con el arte y la música. Aunque League of Legends en sí no requería altos estándares de acción y precisión del modelo, cuanto mayor era la precisión del modelo, mejor era. Esto se debía a que la configuración de la PC en el mundo paralelo era generalmente más alta, por lo que no había necesidad de considerar reducir deliberadamente la configuración para promocionar el juego. Además, las diversas acciones del héroe afectarían algunas configuraciones, como la velocidad de giro, la velocidad de movimiento, el intervalo de ataque, el casting swing, etc. Se trataba de cuestiones más detalladas, estrechamente relacionadas con la interpretación artística y el equilibrio del juego. Cuanto más perfecto fuera, mejor. En cuanto a la música, Fist en su vida anterior estaba dispuesto a pagar un precio enorme por la música LOL e incluso realizó un concierto especial. Chen Mo no esperaba que su LOL fuera mejor que la música de su vida anterior, pero tenía que estar al menos a la par. En términos de elementos especiales, también estaban la poción de reproducción de memoria y el superenfocador. Las funciones seguían siendo similares a las anteriores, pero los efectos eran mucho mejores. Después de todo, el precio actual de la lotería también era muy conmovedor. Después de maximizar sus habilidades de codificación en la segunda etapa, Chen Mo finalmente tuvo la confianza para hacer que Lea Geof Legends fuera aún más exitoso que en su vida anterior. Y, justo cuando Chen Mo se sentía engreído, recibió un mensaje en su teléfono. Fue una invitación para unirse a un chat grupal. Ki Wen Giang te invita a unirte al chat grupal. La casa del diseñador fallido. Chen Zhao no estaba contento cuando vio esto. ¿Qué demonios? ¿Por qué fracasó la casa del diseñador? Si quieres morir, puedes morir, pero yo no voy a morir. El juego que hice es muy popular. No. Él la rechazó directamente. En menos de dos minutos, volvió a llegar la invitación grupal. Esta vez, Ki Wen Giang incluso le envió un mensaje privado. Ven rápido, hay un asunto importante. Cambia el nombre del grupo, respondió Chen Mo. Solo entraré si lo llamas la casa del diseñador de Big Boss. Espera, estoy buscando al líder del grupo, dijo Ki Wen Giang. Un momento después, llegó otra invitación grupal. Ki Wen Giang te invita a unirte a la casa de diseñadores del gran jefe. Esta vez, Chen Mo hizo clic en aceptar con satisfacción. El chat grupal fue bastante animado y estaban charlando. Ah, siento que los distribuidores van a pelear, dijo Li Feng, da un poco de miedo. Es algo bueno para nosotros, los diseñadores de juegos independientes, pero ¿quién sabe qué pasará en el futuro? Zufanglin. Escuché que la dinastía emperador se está preparando para un nuevo juego. Obviamente quieren hacerse un nombre con juegos de alta calidad para demostrar el valor del nuevo canal. Estoy entrando en pánico. Las alas de los elfos estelares apoyaron a Li Feng. El diputado de Graham Horney, Zoe Bin. No te preocupes. No puedes ayudar incluso si estás entrando en pánico. Lim saludando, el tapir de la pesadilla, ¿eh? ¿Por qué cambió el nombre del grupo? ¿No era la casa de los diseñadores fallidos? ¿Por qué se convirtió en la casa de diseñadores del gran jefe? Entonces debería dejar el grupo? Apoyo de las alas de los elfos estelares, Li Feng. Eh, hay un nuevo miembro. Señor. ¿Por qué este nombre me suena familiar? Joder, ¿podría ser Chen Zhao? ¿Realmente arrastraste a Chen Zhao a esto? Chen Ma miró a los miembros del grupo y vio que todos tenían la misma tarjeta de presentación, todos los cuales eran nombres de diseñadores de juegos. Era fácil darse cuenta de que la mayoría de los diseñadores de juegos independientes famosos del país estaban en este grupo. Había más de 400 personas en el grupo, incluidos exitosos diseñadores de videojuegos independientes como Li Feng, Zhu Fang Lin y Zoe Bin. También hubo algunos diseñadores de los que nunca había oído hablar. Sin embargo, debe haber un cierto umbral para ingresar a este grupo. Parecía que el más bajo era un diseñador de videojuegos de grado C, y tenían que ser diseñadores que no tuvieran conexiones con grandes empresas. Capítulo 285. Capítulo 284. A todos los grandes jefes les encanta actuar como novatos. Hola, grandes jefes, dijo Silent. Las alas de los elfos estelares apoyaron a Li Feng. Joder, no lo merezco. Solo soy un pequeño perdedor. Tú eres el verdadero gran jefe. Gran jefe, no seas tan humilde. Todos en este grupo son un gran jefe. Ki Wen Giang, adjunto del administrador de la red en Guiou. Dejen de halagarse unos a otros. Date prisa y cambia la tarjeta de presentación del grupo. ¿Cómo? ¿Qué juego debería escribir? Todos se quedaron sin palabras. Los demás solo tenían un juego particularmente famoso, como las alas de elfos estelares de Li Feng y el viaje soñado de Zoe Bin, pero los juegos de Chen Mo eran todos bastante famosos. El Om Yogi que había cosechado el mercado de los juegos móviles. El Warcraft que podría arrasar con los juegos de estrategia en tiempo real. ¿O fue Minecraft el que acaba de hacerse popular en la plataforma de realidad virtual? Administrador Ki Wen Giang, adjunto de la red en Guiou. Muy bien, te ayudaré a cambiarlo. Silent ha pasado a llamarse Chen Mo de Thunderbolt Gaming. Todos los juegos de Chen Mo eran bastante famosos, por lo que decidió utilizar el nombre de su empresa como prefijo. De hecho, Ki Wen Giang era igual. Sus juegos no eran muy diferentes y ninguno de ellos era particularmente popular, por lo que su nombre tenía el prefijo en Guiou Network. Todavía estábamos discutiendo esto por la mañana, dijo Lin Ailing. Y ahora estamos hablando de Chen Mo. Los administradores seguramente saben cómo conectarse en red. Líder del grupo Zansh y Aokon, el árbitro de los Tres Reinos de Godzfail. Ejem, hermana Ailing, se más seria y cuida tu imagen. Lin saludando. Barra Doge. Líder del grupo Zansh y Aokon, el árbitro de los Tres Reinos de Godzfail. En primer lugar, demos la bienvenida a nuestro nuevo jefe. Les explicaré a todos que nuestro grupo solo agrega a diseñadores de videojuegos independientes y no invitaríamos a diseñadores de grandes compañías como Emperor Dynasty, Zen y Fantasy, pero Chen Mo podría ser una excepción. Los moderadores discutimos durante medio día esta mañana y decidimos agregar a Chen Mo, déjame decirte esto. Las alas de los elfos estelares apoyan a Liz Feng. Bienvenido al grupo, jefe Chen Mo. Lin saludando, el tapir de pesadilla, bienvenido, jefe Chen Mo. Hermano mayor, pare familiar y recomiéndeme. Bienvenido, dijo el diputado de Graham Travel, Zoe Bin. Pistolero Kian. Bienvenido nuevo jefe. Y el árbitro de Thunderbolt Gaming, Chen Mo. Mirenlos, muchachos. Todos ustedes son grandes jefes. ¿Por qué están actuando como si no fueran nada? Líder del grupo Zansh y Aokon, el árbitro de los Tres Reinos de Godzfail. No, no, no. En realidad, la mayoría de las personas de este grupo, incluyéndome a mí, somos unos fracasos. Es difícil para ellos hacer juegos independientes. Chen Mo se rió. Muchos de ellos eran diseñadores de grado A, e incluso hubo algunos de grado S. Aunque había muchos recién llegados, este grupo estaba formado por todos los diseñadores famosos del país, por lo que no era un grupo de diseñadores fallidos. En esta época, a los peces gordos les gustaba actuar como novatos. Tomemos como ejemplo a Zansh y Aokon, fue un diseñador de videojuegos de primer nivel y fue miembro del comité honorario el mismo año que Chen Mo. Fue un diseñador de videojuegos bastante influyente en China. Los demás, como Li Feng, Zhou Weibin y Zhu Fanglin, le eran familiares. Aunque no eran tan sorprendentes como Chen Mo, todos eran muy conocidos en la industria del juego nacional. Chen Mo también tenía una idea aproximada de para qué servía este grupo. Probablemente era un lugar donde se reunían los diseñadores de videojuegos independientes. Después de todo, los diseñadores y distribuidores sólo tenían una relación comercial y había conflictos y planes entre ellos. Los diseñadores de videojuegos independientes competían con las grandes empresas, por lo que sólo los diseñadores de videojuegos independientes podían mantener una relación tan armoniosa. Líder del grupo Zansh y Aokon, árbitro de los tres reinos de Godsfile. Por cierto, es muy difícil conseguir que el jefe Chen Zhao entre. Pensé que, dado que los juegos Thunderbolt son tan grandes, no debería ser imposible encontrar a Chen. El contacto de Mo, ¿verdad? Al final, no pudo encontrar nada y sólo pudo encontrar el contacto del responsable de la plataforma de juegos Thunderbolt. Al final, fue el viejo Q quien dijo que tenía la información de contacto de Chen Mo, por lo que pudo entrar. Ki Wen Giang, adjunto del administrador de la red en Guiou. Yo también estoy confundido. ¿Soy el único en el grupo que tiene el contacto de Chen Mo? Digo, Chen Mo, eres muy popular. Ja ja ja. Lin Granizo se echó a reír. Parece que Chen Mo no tiene amigos después de todo el dinero que ha ganado. Ejem, el árbitro de Thunderbolt Gaming, Chen Mo, estoy centrado en la investigación y el desarrollo. No presto mucha atención a lo que sucede afuera. Líder del grupo Zansh y Aokon, el árbitro de los tres reinos de Godsfile. Entiendo, entiendo. Después de todo, el gran jefe está ocupado creando juegos para ganar dinero, a diferencia de nosotros, que estamos perdiendo el tiempo y perdiéndolo en el proyecto. Ki Wen Giang, adjunto del administrador de la red en Guiou. Ya es suficiente, viejo Zam. Eso es suficiente. Vayamos al grano. Líder del grupo Zansh y Aokon, el árbitro de los tres reinos de Godsfile. Está bien, está bien, vayamos al tema principal. Viejo Q, deberías ser tú quien lo diga. Chen Zhao sabía que estas personas lo habían invitado por una razón. N. 05C5R551N. Este grupo era un grupo privado para diseñadores de videojuegos independientes y no estaba destinado a trabajar. Era simplemente un lugar para que la gente charlara y se relajara. No había nada de Emperor Dynasty Entertainment, Zen Entertainment o plataforma de juegos de fantasía en el grupo, ni siquiera un solo diseñador de videojuegos de una gran empresa. ¿Y Chen Mo? Chen Mo todavía era un diseñador de videojuegos de nivel A, y Minecraft estaba a solo unos pasos del nivel S, pero aún no se había actualizado. Desde este punto de vista, Chen Mo no tuvo ningún problema para unirse al grupo. Sin embargo, la plataforma de juegos Thunderbolts de Chen Mo ya era la tercera plataforma más grande del país y también era el jefe de una empresa de distribución de videojuegos. La relación entre la distribuidora y estos diseñadores independientes de videojuegos era bastante delicada. Considerando su identidad, todavía era bastante sensible, por lo que era un poco inapropiado agregarlo al grupo. Fue como incorporar a un profesor a un buen grupo de estudiantes. Eso fue realmente un dolor de cabeza. Sin embargo, Zansh y Aokong y los otros moderadores aún lo agregaron después de una discusión, lo que significaba que debía haber alguna consideración especial. Administrador Ki-Wengian, adjunto de la red en Guiou. Bueno, Chen Zhao. Aunque la mayoría de la gente del grupo está en contra de los distribuidores, creo que sois diferentes de aquellos a los que sólo les importan las ganancias. Tu identidad principal sigue siendo la de diseñador, así que no creo que haya ningún problema en atraerte. Por supuesto, no te traje para decir que tengo un motivo. La razón principal es que quiero que entres como diseñador de videojuegos y chals con todos. Al mismo tiempo, quiero acercarme a ti. Después de todo, después de que la dinastía emperora y la plataforma de fantasía unieran fuerzas, todos sentimos que el mercado de juegos nacional podría experimentar un gran cambio y no estamos seguros. Líder del grupo Zansh y Aokong, el árbitro de los tres reinos de Godsfile. Sí, en realidad, los diseñadores de videojuegos de primer nivel como nosotros todavía estamos bien. No importa lo que hagan los distribuidores, todavía podemos ganarnos la vida. Lo que más me preocupa es que los nuevos diseñadores de nuestro grupo tengan que comer tierras y el mercado empeora debido al caos del canal. Capítulo 286. Modelo del capítulo 285. Aunque todos estaban siendo sutiles, Chen Zhao sabía lo que les preocupaba. Originalmente, los canales de distribución en el país eran las dos principales plataformas de juegos, Emperor Dynasty y Divine Fantasy. Las otras plataformas más pequeñas podrían vivir libremente en las grietas. Los distribuidores estaban en una posición dominante y tenían un mayor poder de negociación, mientras que los diseñadores de videojuegos independientes estaban en desventaja. Era un poco como si estuvieran siendo explotados, pero todavía estaba bajo control. Sin embargo, la plataforma de juegos Thunderbolts de Chen Mo había roto las reglas de los distribuidores y básicamente estaba declarando la guerra a todos los distribuidores en China. Esto conduciría a una integración acelerada de los canales de juegos nacionales. La colaboración entre la dinastía del emperador y la fantasía divina fue una señal clara. Se sintieron amenazados, por lo que se tomaron el tiempo para consolidar sus canales y recursos de distribución, tratando de estabilizar su fuerte posición como distribuidores. Aunque este movimiento estaba dirigido a la plataforma de juegos Thunderbolts, los diseñadores también se verían afectados. Si la plataforma de juegos Thunderbolts se desmoronara o se viera comprometida, entonces surgiría una alianza de distribuidores en el país. Sería equivalente a la combinación de los dos principales distribuidores de la dinastía emperador y la fantasía divina, y su poder no tendría precedentes. ¿Cuánto poder de negociación les quedaría entonces a los diseñadores? Temía que su vida fuera aún más miserable que antes. Por supuesto, existía la posibilidad de que la plataforma de juegos Thunderbolts unificara los canales de distribución nacionales, pero esa posibilidad era minúscula e imposible en este momento. Todos estos diseñadores de videojuegos se sintieron amenazados, pero la guerra de los distribuidores fue como una pelea entre dioses para ellos. No podían involucrarse en absoluto, por eso intentaron ser amigables con Shenmue. Después de todo, en comparación con esos altos y poderosos distribuidores, Shenmue era más digno de confianza. Los juegos Thunderbolt apoyaron a Shenmue, no pienses demasiado en eso. El futuro de los diseñadores de videojuegos independientes será cada vez mejor. El estado actual de los canales de distribución son los reyes en China no es un estado saludable. Eso cambiará tarde o temprano. Cuando comencé con la plataforma de juegos Thunderbolt, no quería que otros me controlaran. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe lo molesto que resulta para los distribuidores seguir interfiriendo en el desarrollo. Así que no se preocupen todos. Solo concéntrate en hacer el juego independiente. La dinastía del emperador y la fantasía divina no podrán causar ningún problema. Líder del grupo Zansh y Aokon, el árbitro de los tres reinos de Godzfai. Claro, jefe. Nos sentimos aliviados de escuchar eso. Zufanglin. Eso es asombroso. 666. Las alas de los elfos estelares apoyaron a Lifen, increíble. Una ola de 666 apareció en el grupo. Aunque estas personas no estaban familiarizadas con Shenmue, les gustó su actitud. Al menos por ahora, estos diseñadores estaban del mismo lado que Shenmue, luchando contra los distribuidores que monopolizaban el mercado interno. Por cierto, ¿lo sabías, Shenmue? La plataforma de juegos de fantasía y entretenimiento de la dinastía emperador está teniendo una discusión interna. Van a lanzar un juego dominante para demostrar la fortaleza de su nuevo canal de distribución. El árbitro de Thunderbolt Gaming, Shenmue, respondió. En realidad, no. Lim saludando, el tapir de pesadilla, dijo. Lifen, de hecho eres nuestro oficial de inteligencia. ¿Sabes siquiera esto? Cuéntamelo rápidamente en detalle. Las alas de los elfos estelares apoyaron a Lifen. Suspiro, después de todo, soy un diseñador fallido al que le gusta coleccionar chismes en la industria cuando no tengo nada que hacer. Escuché de Emperor Dynasty que están planeando crear un juego internamente y competir entre ellos. Al final, lanzarán uno o dos juegos y los publicarán en todos los canales para promocionarlos, creando un verdadero juego a nivel nacional. Ki Wen Giang, adjunto del administrador de la red en Guiou. Están tratando de presumir. Quieren mostrarnos lo poderosa que es la promoción en todo el canal. Líder del grupo Zansh y Aokon, el árbitro de los tres reinos de Godsfile. No es solo eso. Piénselo, si este juego realmente fue creado por ellos, definitivamente dividirán más recursos de los jugadores. Con uno perdiendo y el otro creciendo, este gran canal volverá muy aterrador. Tengo un poco de curiosidad, ¿qué tipo de juego planean hacer? Preguntó Zufanglin. Las alas de los elfos estelares apoyaron a Lee Feng. I don't know. Definitivamente intentarán mantener este tipo de información confidencial. A menos que lo publiquen deliberadamente, será difícil conocer los detalles. Ki Wen Giang, adjunto del administrador de la red en Guiou. En realidad, solo hay unos pocos géneros de juegos populares. Si hablamos del número de jugadores, siguen siendo juegos Morbix y FPS. Líder del grupo Zansh y Aokon, el árbitro de los tres reinos de Godsfile. Bien, definitivamente haremos un juego de rol. Escuché que la dinastía emperador está interesada en actuar como representante de la Koch. No sé si es verdad. Líder del grupo Zansh y Aokon, el árbitro de los tres reinos de Godsfile. Probablemente sea solo un pequeño interludio. Actualmente, Koch sigue siendo un nicho y nadie puede decir con seguridad qué pasará antes de que salga el juego terminado. Creo que no es más que un montaje de la dinastía emperador, como comprar la lotería. El grupo comenzó a discutir qué tipo de juego Emperor Dynasty and Divine Fantasy querían hacer, y la conversación lentamente derivó hacia el tema de ¿es el Morbix un juego que puede ser superado? Chen Zhao se quedó en silencio. Y, en el estudio, Qian Kun estaba probando el nuevo prototipo del juego. Summoner's Rift solo reveló una pequeña parte de la base del equipo azul, y todos los recursos artísticos se reutilizaron de Warcraft y Diablo. Aunque la calidad del arte era alta, el estilo artístico general era extremadamente caótico, por lo que parecía extraño. Qian Kun hizo click derecho en el espacio vacío y un bárbaro caminó hasta el lugar en el que hizo click. Este bárbaro en realidad fue creado por el poder de Demacia. Sin embargo, como no había ningún modelo de Galeno en ese momento, lo reemplazó con un modelo bárbaro. A través del editor, Qian Kun colocó un nuevo héroe enemigo frente a un Garen, un Teemo. Por supuesto, este Teemo no era un modelo oficial. Era el rey de las colinas de Warcraft. Este Teemo, que se parecía exactamente al rey de las colinas, debía tener 100.000 HP, y se quedó quieto. Qian Kun hizo click en Query Teemo. Recibió una serie de daños, observando el efecto del ataque. Un icono de silencio apareció flotando. El efecto especial de la gran espada del tesoro en el último gran movimiento aún no se había activado, pero ya había tenido un efecto de shock. No hubo ningún problema con el valor del daño y el mecanismo de habilidad. Qian Kun miró a Chen Noh, gerente, está bien. El prototipo del juego debería ser más estable ahora. Probaré con algunos héroes más complicados. Chen Mo asintió. Está bien. Lo principal era que las normas de sentencia para los distintos estados complicados debían ejecutarse perfectamente. También están las trayectorias y efectos de las habilidades, los movimientos de los héroes, etc. Debemos mejorarlos. No te preocupes, dijo Qian Kun, Warcraft y Diablo tienen mecanismos de combate similares. Es simplemente más complicado esta vez. No será un problema. Chen Mo le dio unas palmaditas en el hombro a Qian Kun y continuó mirando la obra de arte. Tenía mucha confianza en Qian Kun. Aunque Qian Kun siempre estaba pensando en cómo engañar a los jugadores en sus compras dentro del juego, tenía mucha experiencia en números, niveles y sistemas de combate. También fue muy cuidadoso y rara vez cometió errores. Capítulo 287. La gloria del BGM Summoner Zouan Yu estaba ocupado agregando color al borrador del diseño del héroe. Antes de desarrollarle a God of Legends, Zouan Yu había contratado a algunas personas más, incluido un artista original experimentado, dos artistas de Wii, tres estilistas 3D y dos artistas de acción. Básicamente había creado un pequeño equipo de arte. De hecho, basándose en la situación con Warcraft y Diablo, el arte podría subcontratarse, pero sería más caro de comunicar y más lento de realizar. Sin embargo, Chen Mo consideró el hecho de que tendría que producir una gran cantidad de arte conceptual y modelos de personajes en League of Legends, incluidos nuevos héroes y nuevas máscaras. No sería bueno subcontratar demasiado, por lo que primero quería formar un pequeño equipo artístico. Además, Chen Mo ahora tenía mucho más dinero para investigación y desarrollo, por lo que no sentía ninguna presión para apoyar a un equipo de arte. Por el momento, tenía que hacer una pequeña parte del arte por sí mismo y subcontratar la mayor parte. Cuando el equipo se expandiera aún más en el futuro, subcontrataría una pequeña parte y haría la mayor parte del arte él mismo. ¿Cómo es? ¿Hay algo que no entiendas acerca de estos héroes? Preguntó Chen Zhao. No, respondió Zouan Yu, la configuración de estos héroes es bastante clara y el progreso va sin problemas. Sin embargo, tengo una pregunta. Teemo, Anie, Nuonuo, Anu, Lulu, ¿todos estos héroes tienen la palabra lindo en sus comentarios especiales? Este, Chen Mo asintió. Sí, todos son muy lindos, especialmente Teemo. Zouan Yu dijo. Sí, lo sé. Ya está muy claro en el boceto. Solo hay 25 campeones al principio del juego, y 5 de ellos son como mascotas. ¿Será que nuestro juego es, para niños? Chen Zhao no pudo evitar reírse y luego dijo seriamente. Nuestro juego está orientado a todas las edades, pero los estudiantes de primaria serán un grupo importante de jugadores. Zouan Yu se rascó la cabeza, un poco confundido. Los estudiantes de primaria eran un grupo importante de jugadores. Actualmente, aparte de los juegos de rompecabezas casuales, ninguno de los juegos del país realmente trataba a los estudiantes de escuela primaria como un grupo importante de jugadores. La razón era muy sencilla. Generalmente eran novatos, no tenían dinero y no tenían tiempo. La mayoría de los juegos tradicionales en China tenían jugadores de entre 15 y 45 años. A estas personas les gustaban las pinturas geniales y realistas. Puede que no estuvieran muy en contra de las versiones caricaturescas, pero aún así eran un poco incompatibles. En la primera versión de la lista de héroes, había héroes lindos, Teemo, héroes guapos, Ezreal, héroes feos, golems de piedra, héroes tradicionales, Garen, y héroes especiales, Robots. Esto preocupó un poco a Zouan Yu. ¿Qué clase de mezcolanza era este juego? Aunque el estilo brillante, los héroes atrevidos y las operaciones simples ampliarían la base de jugadores de League of Legends Q, ¿no fue demasiado? En un juego como Warcraft, era difícil imaginar personajes como Teemo y Anie. Además, tomemos al héroe Moon como ejemplo. Era claramente una momia. ¿No era mejor ser una momia de tamaño normal envuelta en vendas y con escarabajos invocadores? ¿Por qué tenía que ser un hijo cabezón? Además, estaba preparado para seguir llorando, y la forma en que atacaba era muy similar a hacer una reverencia, Zouan Yu todavía tenía muchas preguntas, pero sólo serían respondidas después del lanzamiento del juego. Chen Mo observó el progreso del modelo. Como los bocetos ya habían sido entregados, los modelos de los héroes y las artes originales fueron básicamente lanzados al mismo tiempo. Ya se habían lanzado dos modelos. Garen y Aichi. Sin embargo, todavía estaban ajustando los movimientos, por lo que no habían sido reemplazados en el juego. En la vida anterior de Chen Mo, el modelo de Garen había sido rehecho, y Chen Mo no tomó el camino equivocado y rehizo directamente el modelo. Los gráficos, movimientos y detalles de Garen rehechos se habían mejorado enormemente. Sin embargo, en general, continuó con su estilo anterior. Era pesado, firme y daba a la gente una sensación de confianza. En cuanto a algunos jugadores que pensaban que era muy miserable, agazapado en el césped todo el día, esperando a que pasara la gente, gritando demacía y luego saliendo corriendo a hacer girar su gran espada, eso fue por culpa de los jugadores. Estilo de juego. El modelo de Garen ahora estaba erguido como un palo, con las manos inclinadas 45 grados hacia abajo y la gran espada a un lado. N, 05 y 5551 N. Si uno mirara de cerca, encontraría que el modelo era muy diferente de la persona real. Sus hombros eran especialmente anchos, sus brazos gruesos y sus piernas gruesas. Toda su persona parecía un pequeño tocón de árbol, infinitamente cercano a un cuadrado. Sus piernas tenían aproximadamente la misma longitud que la parte superior de su cuerpo y sentía que podía caminar a cuatro patas sin esfuerzo si se inclinaba. Obviamente, la gente normal rara vez tenía tal proporción corporal, especialmente las figuras heroicas. Hoy en día, si uno no tuviera dos piernas largas, sería vergonzoso decir que era el protagonista masculino. Sin embargo, había una razón para este modelo. Debido a que Leage of Legends era la perspectiva de Dios, los jugadores en realidad no miraban el modelo desde el frente, sino desde arriba. Desde este punto de vista, las proporciones corporales de Galeno parecerían perfectas. Era alto, poderoso y bien proporcionado, y su enorme armadura de hombro y su gran espada podían resaltar muy bien las características del héroe. Si se hiciera estrictamente de acuerdo con el cuerpo de un humano en la vida real, se vería feo desde esta perspectiva y los detalles serían difíciles de distinguir. Chen Mo había enfatizado este punto y, con su experiencia en Warcraft y Diablo, el equipo de Chen Mo era bastante hábil en la fabricación de modelos. No hubo problemas con el arte y el progreso fue fluido. Chen Mo se acercó a Fu Wang Nan y le preguntó sobre el progreso de la música y los efectos de sonido. La mayoría de los requisitos para los efectos de sonido se han subcontratado, dijo Fu Wang Nan. Son el equipo de efectos de sonido más profesional del país, por lo que no debería haber ningún problema. La música de fondo también va bien. Gerente, tu canción es realmente genial. Creo que solo necesitamos agregar más elementos a la canción y definitivamente se convertirá en una música de fondo clásica. Por cierto, la primera versión de la música de fondo está lista. Escúchalo. Fu Wang Nan le entregó los auriculares a Chen Mo. Chen Mo lo tomó y una melodía familiar comenzó a sonar en sus auriculares. Gloria soleada. Esta canción fue la música de fondo de la victoria de la LPL y fue conocida como el piadoso Warsen. Su nombre en inglés debería ser Gloria del Invocador, pero Chen Mo pensó que sería demasiado directo, por lo que lo llamó Gloria del Invocador en chino. Esta canción sería la música de fondo para el inicio de sesión de League of Legends y aparecería en la primera versión. Chen Mo lo escuchó. Aunque la versión actual no tenía muchos instrumentos y los detalles no eran perfectos, pudo expresar el encanto de la canción. Chen Mo asintió. Sí, eso es bueno. Agregue más de esta sensación de ebullición. Hará que la gente quiera gritar demacía cuando lo escuchen en la calle. Bueno. Capítulo 288. Mil millones de dólares estadounidenses para un héroe, entonces. En el estudio, Chen Mo estaba pensando en cómo promocionar League of Legends. Aunque League of Legends era un juego muy popular, las primeras estrategias de marketing seguían siendo muy importantes. Esto se debía a que la red de distribución actual de la plataforma de juegos Thunderbolt estaba lejos de la de Penny en su vida anterior. Además, League of Legends tenía una base de jugadores mucho más débil en este mundo. En la vida anterior del INGIE, Dota había sido lo mejor de lo mejor. Cuando League of Legends llegó al mercado, se encontraba en un período crítico. Dota era muy popular entre los jóvenes, especialmente entre los estudiantes, pero su desarrollo estuvo limitado por muchos factores como la popularidad, el mecanismo de clasificación, la dificultad para comenzar, las trampas, etc. Al principio, League of Legends se había vuelto menos difícil y, con la poderosa capacidad de operación y promoción de Penguin, gradualmente se hizo popular. Dejando de lado sus rencores, era un hecho innegable que League of Legends se había aprovechado de Dota. Después de todo, Dota fue el pionero de este mercado. ¿Pero qué pasa con este mundo? Aunque Kot tenía el prototipo de un juego MOBA, todavía era un mapa imperfecto. Todavía estaba lejos de Dota. La base de jugadores de Warcraft era mucho más pequeña que en su vida anterior, y sólo un pequeño número de jugadores habían entrado en contacto con la COG. Uno podría imaginar que cuando Chen Mo lanzó League of Legends, la mayoría de los jugadores dirían qué tipo de juego es este y no wow, finalmente hay un juego MOBA confiable. Por tanto, tuvo que pensar en cómo promocionar League of Legends. Justo cuando estaba pensando en ello, sonó el teléfono que estaba sobre la mesa. Chen Zhao lo recogió y vio que era un número desconocido de Shangai. Chen Mo contestó. La voz de un hombre llegó desde el otro extremo del teléfono. Fue muy educado. Hola, ¿es usted el señor Chen Mo de Thunderbolt Entertainment? Soy yo, dijo Chen Zhao. La voz masculina al otro lado de la línea dijo, hola. Déjame presentarme primero. Soy la persona a cargo de la sucursal de Ga en Shangai. Puedes llamarme Pedro. Chen Mo frunció el ceño. Pedro. Aunque era un nombre inglés, hablaba muy bien chino, por lo que no debería ser extranjero. Pensándolo bien, Chen Mo sintió que era normal usar un nombre en inglés ya que era ejecutivo de una empresa extranjera. Ga tenía una sucursal en Shangai, que coincidía con la ubicación del número de teléfono. Hola, dijo Chen Zhao. ¿Qué pasa? Es así, dijo Peter, nuestra sede de Ga está trabajando actualmente en un nuevo juego llamado Kok. No estoy seguro de que seas consciente de esto. Como este juego era originalmente un mapa de tu juego, Warcraft, y usaba muchos recursos del juego, nos gustaría preguntarte si podrías vendernos los derechos artísticos. Por supuesto, podemos discutir el precio. No voy a vender, dijo Chen Zhao sin pensar. Ejem. Peter tosió dos veces y dijo, señor Chen Mo, no, son solo algunos derechos de autor de arte. En realidad, con el nivel artístico y de investigación de Ga, no es difícil hacer un juego que supere por completo a Warcraft. La razón por la que queremos comprar sus derechos de autor artístico es principalmente para continuar con el hábito de los jugadores de los gráficos originales de Kok y garantizar la coherencia del juego, no lo venderé, dijo Chen Zhao. Si no hay nada más, colgaré. Por favor, espere un momento. Peter estaba un poco sorprendido por la actitud firme de Chen Mo. Ni siquiera preguntó por el precio. Debes saber que Ga es una empresa muy sólida y financieramente sólida. En cuanto a estos derechos de autor y oh, ¿qué tal mil millones para un héroe? ¿Eh? Esta vez, Peter quedó estupefacto. ¿Uno mil millones? ¿Tu héroe está hecho de oro? Además, incluso si estuviera hecho de oro, no podría valer tanto dinero. Peter preguntó. ¿Te refieres a Yuan? No, dólar, dijo Chen Zhao. Pedro. N5, 5, 5, 5, 5 barra, 5. Y. N. Mil millones de dólares para un héroe, ¿por qué no simplemente robarlo? ¿Eso significa que si la Kok produjera 30 héroes, tendría que gastar 30 mil millones? Ese ya es el valor de toda la empresa Ga. Peter estaba un poco triste. Claramente, la actitud de Chen Mo no fue sincera. Chen Zhao, no sé el motivo, pero siento que podrías tener algún malentendido y no hay ningún malentendido, dijo Chen Mo. Ya te dije que no venderé nada en Warcraft. Por cierto, dile a Cliff Eleman que, aunque Kok es un buen mapa, en mi opinión todavía está lejos de ser perfecto. Los chinos nerds crearán un juego que dominará por completo a Kok. Señor. Chen Mo, antes de que pudiera terminar, Chen Zhao ya había colgado. En realidad, comprar y vender derechos de autor no era algo raro. No fue gran cosa en absoluto. Para la mayoría de las empresas de juegos, siempre que tuvieran suficiente dinero, se podía discutir cualquier cosa. ¿En cuanto a por qué Chen Zhao estaba tan decidido? En primer lugar, el valor de la propiedad intelectual de Warcraft era difícil de medir con dinero, y dado que Kok era un competidor, Chen Mo no podía dispararse en el pie para obtener beneficios a corto plazo. En segundo lugar, Chen Zhao estaba muy descontento con su actitud desdeñosa. Claramente, Cliff Eleman y Gase menospreciaban a sí mismos. Cliff Ramón no creía que Chen Mo pudiera crear un juego como Kok, mientras que la AK pensaba, ¿no son sólo los derechos artísticos de unos pocos héroes? Era sólo una pequeña empresa en un país en desarrollo. Podría simplemente comprar los derechos de autor con algo de dinero. Además, Chen Mo no tenía una buena impresión de la AK. Con el tiempo se convertirían en sus oponentes, por lo que no necesitaba preocuparse por sus sentimientos. Sin embargo, Chen Mo sabía que cambiar los recursos artísticos no era difícil para un Gai no tendría mucho impacto en la Kok. Después de todo, no había muchos jugadores en la Kok en este momento. Cuando llegara el momento, los nombres de los héroes, los modelos y más héroes nuevos se cambiarían, y los jugadores definitivamente lo aceptarían lentamente. Sin embargo, al menos tuvieron que luchar un poco más. Y, el siguiente período de tiempo pareció ser bastante tranquilo. Aunque la plataforma de juegos de fantasía y entretenimiento de la dinastía emperor tenía la alianza de plataformas de distribución más grande del país, todavía había muchos diseñadores de videojuegos independientes que optaron por lanzar sus juegos en la plataforma de Chen Mo. Al final fue porque a este nuevo canal le faltaba un producto decisivo para demostrar su potencia. Al igual que durante la guerra de las plataformas de transmisión en vivo, la caza furtiva de transmisores mediante guerras de precios era sólo un medio. La verdadera forma de resaltar los cimientos y el poder de una plataforma de transmisión en vivo era crear dioses. No importa si robaste mi popular estreamer. Promocionaré otro gran estreamer en uno o dos meses, incluso más popular que el que cazaste furtivamente. Lo mismo ocurrió con los distribuidores. No importaba cuántos jugadores tuvieran. Sólo podrían demostrar su fuerza si pudieran lanzar un juego de PC o de realidad virtual de nivel cosecha. Como tal, antes de que apareciera un juego como este, todos los jugadores y diseñadores simplemente estaban sentados y mirando. Aunque la plataforma de juegos Thunderbolts de Chen Mo estaba en una posición desventajosa, todavía era demasiado pronto para decir que la dinastía del emperador y la fantasía divina ganarían. La clave era ver cómo se comportarían la dinastía del emperador y la ilusión divina en el próximo juego. Capítulo 289. Un héroe no es débil, pero tú eres un novato. A finales de noviembre, los jugadores de COG de repente se dieron cuenta de un problema. Parecía que el mapa, COG, no iba a ser actualizado. El autor de este mapa fue muy diligente. Habría algunos pequeños cambios en el equilibrio de los valores cada dos semanas. Ocasionalmente, habría cambios importantes en el mecanismo del juego y el diseño del mapa, por lo que los jugadores a menudo podrían jugar contenido nuevo. Con la ayuda de muchos jugadores chinos, los jugadores chinos en China pudieron jugar la última versión china del mapa COG lo antes posible. Sin embargo, no sabían cuándo comenzó, pero la actualización del mapa, COG, se había detenido por completo. No hubo cambios en la mecánica del juego ni en nuevos héroes, e incluso el equilibrio del juego se había detenido. Los jugadores estaban desconcertados. ¿Qué está pasando? Este no parecía el estilo de Cliff Eleman. ¿Podría ser que se hubiera encontrado con algún tipo de fuerza mayor y se hubiera rendido con este mapa? Mucha gente lo estaba discutiendo. Pronto, bajo la presión de los jugadores extranjeros, Cliff Eleman anunció las últimas novedades de COG en su sitio de redes sociales. En realidad, no lo ocultó a propósito. Probablemente fue porque había estado ocupado por un tiempo, por lo que no actualizó su página de inicio de redes sociales. En la última actualización de las redes sociales, Cliff Eleman anunció que se había asociado con GA para hacer de COG un juego independiente que no estuviera vinculado a Warcraft, y se esperaba que se reuniera con los jugadores a principios del próximo año. Esta noticia no sólo causó un gran revuelo entre los jugadores extranjeros, sino que, naturalmente, también se extendió a China. Hubo una publicación en el foro oficial de Warcraft que hablaba de COG y que aumentó en más de 300 publicaciones en un día, convirtiéndose en la publicación más candente del día. El creador de COG dijo que quería convertirlo en un juego independiente. ¿Estás intentando trazar una línea entre tú y Warcraft? ¿Cómo trazamos la línea? Muchos de los héroes de la COG provienen de Warcraft, planea rehacerlos todos. Está trabajando con un GA. GA es una empresa tan grande, que tiene de difícil hacer un mapa pequeño como este. Así es, esta vez, la COG finalmente encontró un pez gordo. Al menos, con el apoyo de la Asamblea General, no habrá ningún problema con los fondos y la tecnología de investigación y desarrollo. Sumado a la creatividad de Román, siento que COG realmente está en el camino correcto. COG es realmente divertido. Creo que es incluso más divertido que el modo PvP de Warcraft. N, barra 5, 5i, i. N, sí, yo también lo creo. Se puede decir que COG es un juego completamente nuevo. Aunque una parte del juego se deriva de Shanghai 3C, el equilibrio y el mapa se han mejorado enormemente. Ya es un estilo único. Tengo muchos amigos que compraron Warcraft solo para jugar en este mapa. Ni siquiera mirarán el modo batalla. ¿Por qué no hay ningún movimiento por parte de Chen Mo? COG es un mapa de Warcraft, Chen Mo debería tener los derechos de autor, ¿verdad? No sé. Chen Mo no me creyó en absoluto. Me pregunto en qué habrá estado ocupado. Si la A quiere continuar con su imagen anterior como personaje de la COG, definitivamente tendrán que comprarle los derechos de autor a Chen Mo. Dado que ninguna de las partes dice nada, es probable que no hayan llegado a un acuerdo. Si yo fuera Chen Mo, no lo vendería. Estoy enojado, sin Warcraft, ¿de dónde venderían los engranajes? Al final, se olvidó de sus raíces y se dio la vuelta para huir con el rico Ga. Muy bien, guárdalo. ¿De qué sirve estar enojado? Otros Omega tienen su propio equipo artístico, en el peor de los casos pueden simplemente rehacer todo el juego, ¿cuál es el problema? Hola, muy nuevo. ¿De qué sirve no? Chen Mo no puede hacer nada al respecto. Olvídalo. Pase lo que pase, esperemos el lanzamiento del juego de COG. Y... Chen Mo había recibido al menos unos cientos de mensajes privados y comentarios en los últimos dos días, todos ellos preguntando sobre la COG. Chen Mo no reveló sus planes para League of Legends, por lo que ignoró todos los mensajes y comentarios. Después de todo, todavía no era el momento adecuado para revelar el juego y no le serviría de nada. En el estudio. El desarrollo de League of Legends había entrado en la segunda etapa. Se completaron el mapa, el terreno, varios elementos del mapa y los mecanismos. Los héroes también estaban a medio completar, pero aún era necesario ajustar algunos detalles de la experiencia. Aunque todavía era un producto semi-acabado, ya podía empezar el juego con las herramientas GM. Jugarle a Ghost Legends durante el recreo se había convertido en una tendencia en el estudio. Joder, viejo bastardo astuto, escondido en la hierba e intentando engañarme de nuevo, ¿eres un perro? No he terminado contigo. Apresúrate. Esa torre está a punto de caer. Que alguien vaya y lo toque. Ja 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 ja, tres contra uno y lo mataron. ¿No sabes jugar? Ustedes los detengan, voy a robar la torre. Todos gritaban emocionados después de drogarse con la pelea. Afortunadamente, era hora de descanso. De lo contrario, es posible que estas personas ya hubieran sido expulsadas. Chen Mo sintió como si hubiera regresado al cibercafé de su vida anterior y estuviera rodeado de estudiantes de primaria. Era cierto que parecía estúpido gritar cuando uno estaba demasiado absorto en el juego, pero también demostraba que el juego estaba bien hecho y la sensación de inmersión era muy fuerte. Por supuesto, todos todavía estaban en la etapa XGBD, por lo que su comprensión de la línea de minions, la torre de defensa y la alineación de héroes era básicamente cero. Afortunadamente, Chen Mo había establecido cinco posiciones y todos los atributos de los campeones aumentaron ligeramente después de que se eliminó el sistema de runas, por lo que la formación actual de todos estaba bastante organizada e incluso había personas a cargo de la jungla. Chen Mo también animó a todos a jugar más juegos como prueba, para poder arreglar cualquier cosa que no tuviera sentido. Sin embargo, la mayor parte del descontento de los jugadores con el juego se debió al equilibrio de los héroes. Gerente, ¿de qué sirve Teemo? Cada vez que lo elijo como carril superior, me desprecian. Es sólo un amuleto de la suerte. Así es, gerente. ¿Por qué no lo cambiamos a la piel de los ojos? Gerente, ¿no es demasiado débil el Fénix de Hielo? Esta habilidad consume demasiado maná y esta Q-Skit no puede golpear a nadie en absoluto. Nadie está jugando. Gerente, la buena suerte de la hermana no es demasiado fuerte. Brazos largos, carriles fuertes y este movimiento definitivo es una OE extremadamente grande, una OE de súper largo alcance, no importa cómo lo mires, está demasiado dominado. Gerente, ¿puede cortar el gancho del robot por la mitad? La respuesta de Chen Mo a estas preguntas fue simple. Está bien. No hay nada de malo en los atributos de estos héroes. ¿Crees que son débiles porque eres un novato? Al principio, todos no estaban muy convencidos, pero después de que Chen Mo mostró un Teemo 22, 0, 9, todos quedaron convencidos. En particular, Kian Hua, que había muerto por la explosión mientras pisaba hongos, había dejado una enorme sombra psicológica en el héroe Teemo. También estuvo Zhao Yunting quien se quejó de que Blitzcrank era demasiado fuerte. Chen Mo eligió a Vayne y ajustó el HP de Blitzcrank a 100.000 y su Cuesquilla a 100.000. Ambos estaban completamente equipados. Al final, el robot no logró enganchar a Vayne ni una sola vez. A partir de entonces nadie se quejó del mal equilibrio del héroe. Capítulo 290. Una gran ola de juegos nuevos. Durante las vacaciones de Año Nuevo, mientras los jugadores estaban inmersos en la alegría de las vacaciones, se difundió una noticia relativamente explosiva entre los jugadores. La plataforma de juegos de fantasía y entretenimiento de la dinastía emperor anunció que llevarían a cabo un evento de reclutamiento de juegos que permitiría participar tanto a diseñadores locales como extranjeros. No hubo restricciones en cuanto a plataforma ni tema, pero había dos cosas a tener en cuenta. Primero, el juego tenía que lanzarse en la plataforma de juegos emperor dinastio en la plataforma de juegos de fantasía y firmar un acuerdo generacional, lo que significaba que no podía lanzarse en ninguna otra platía. En segundo lugar, los organizadores tienen derecho a tomar la decisión final. Se revisarán todos los juegos que se estén convocando y se les darán los recursos para promocionarlos. Por supuesto, las recompensas de esta campaña también fueron muy tentadoras. Los juegos excelentes seleccionados después de la revisión recibirían la recompensa de un mes de ser recomendados por todos los canales. Los canales de distribución completos se referían a la plataforma de juegos de la dinastía emperor, la plataforma de juegos de fantasía y todas las plataformas más pequeñas combinadas, que ocupaban alrededor del 70% de los canales de distribución en el país. Nadie podía imaginar el efecto de una recomendación tan amplia, porque una situación así nunca había ocurrido en la industria del juego nacional. Lo que era seguro era que incluso si el juego fuera una completa basura, aún así generaría mucho dinero después de la recomendación. Y si el juego fuera de buena calidad. Eso podría crear el próximo super explosivo. Por supuesto, había un límite en el número de partidas excelentes. Todos supusieron que sólo serían dos o tres como máximo, y eso era imposible. Después de todo, la promoción de todos los canales era como integrar todos los canales y recursos dispersos. Se logró eliminando otros juegos en los canales, por lo que lugares de recomendación tan valiosos no se podían dar al azar. Por supuesto, Emperor Dynasty Entertainment definitivamente crearía sus propios juegos, e incluso Zen Entertainment sería parte de ellos. La mayoría de los diseñadores de videojuegos sabían que la promoción en todos los canales era sólo un truco y que nunca caería en sus manos. Sin embargo, este truco todavía era lo suficientemente fuerte, por lo que aún así provocó una ola bastante grande. Al mismo tiempo, algunas compañías de juegos, incluidas Emperor Dynasty Entertainment y Zen Entertainment, comenzaron a revelar información sobre el nuevo juego. Era difícil decir si esta información se filtró por accidente o se divulgó deliberadamente, pero considerando que esta información no era crítica ni confidencial, y también podría generar impulso para este evento, la mayoría de la gente sintió que lo último era más probable. Emperor Dynasty Entertainment había lanzado internamente un juego FPS clave. Aún no tenía un nombre oficial, pero tenía el nombre en código proyecto. Ese, King Xiao estaba totalmente a cargo. King Xiao tenía un juego de disparos en realidad virtual muy exitoso, Wolf Soul, por lo que fue un paseo por el parque para él hacer otro juego de FPS. Sin embargo, en realidad, King Xiao sólo había escrito el primer borrador del diseño y, en realidad, fue desarrollado por dos diseñadores de videojuegos de primer nivel. Esto se debió a que King Xiao todavía estaba a cargo de la actualización de Wolf Soul. Ese no estaba de muy buen humor, así que después de escribir el primer borrador del diseño, se lo dio a otra persona para que lo hiciera primero. Después de confirmar que el juego podría tener éxito, planeó hacerse cargo. Por supuesto, los forasteros no sabrían nada de esto. Kyu Jian y Ian Chen Yuan no lanzaron ningún juego nuevo porque Lin Shaoxo no tenía una buena opinión de su primer borrador. Por eso la dinastía emperador quería utilizar todos sus recursos para lanzar el proyecto. Ese. También había un juego que era más popular, los Tres Reinos de Zen Entertainment, que era un gran proyecto Morbac. La plataforma de juegos de fantasía había gastado una fortuna en el juego, pero como no tenían muchas capacidades de investigación y desarrollo, querían trabajar con Zen Entertainment. N5B5I5L-55N-N. En cuanto a Zen Entertainment, obviamente también querían esta oportunidad de promoción total. Tanto Project. Ese como Tres Realms tenían una característica muy destacada, por lo que destacaron entre los muchos primeros borradores, y es que atendieron a la mayor cantidad de jugadores. De hecho, como los dos géneros de juegos más populares del mercado, los juegos FPS y los Morbic tuvieron trabajos muy exitosos. Hubo Wolfsul e Inferno Attack en los juegos de FPS, mientras que Legend of the Sword, la profecía del dios de la luna y la justicia celestial de los Tres Reinos en los Morbics. Todos estos eran juegos premium bien conocidos que habían sido probados y demostrados por el mercado. Sin una revolución tecnológica a gran escala, ¿cómo podría ser fácil superar estos juegos que ya son exitosos? Por lo tanto, Proyecto. Ese y Tres Reinos estaban tratando de tomar un camino diferente. Este también fue un cambio que se realizó para dar cabida a la promoción del canal completo esta vez. Por ejemplo, sacrifique algo de calidad para reducir los requisitos de configuración. Desarrolle una variedad de juegos de ocio para maximizar los sentimientos de los jugadores no incondicionales. Era un sistema social extremadamente complejo con recompensas generosas. Es totalmente compatible con extremos duales de realidad virtual y PC, así como con sincronización de datos. Todos estos cambios fueron para poder captar la mayor cantidad de usuarios y aumentar la posibilidad de que se convierta en un juego super popular. Especialmente Proyecto. Ese, como juego de FPS, el lado de PC ya estaba muy superado por el lado de realidad virtual. Fue demasiado crear un modo de terminal dual, pero aún así se hizo. Después de todo, en Proyecto. Ese tenía que ser diferente de Wolfsul y del furioso asalto infernal, y el mejor truco era la versión de doble extremo. Por supuesto, los jugadores no conocerían los detalles. Solo sabían que estas grandes empresas estaban haciendo grandes movimientos y que habría algunos juegos nuevos para jugar el próximo año. Este no fue el final. No mucho después, Emperor Dynasty Entertainment reveló que habían llegado a un acuerdo con Gap para actuar como representante de la COP. Esto fue mucho más un efecto de tema que la información fragmentada de antes. Esto se debió a que Proyecto. Ese y Tres Reinos eran solo borradores conceptuales, y todavía no había nada escrito. Sin embargo, Kok ya era muy famoso en el pequeño círculo de jugadores chinos. Claramente, el entretenimiento de la dinastía emperador tuvo más de una mano en el juego. Estaban planeando realizar una parte de sus apuestas en este nuevo juego extranjero. Aunque Kok aún no era muy popular, los jugadores veteranos de Kok podían sentir vagamente el brillante futuro de este nuevo género de juegos. Prestaron más atención a esta noticia que a los otros dos partidos. Después de todo, se estaba cansando de jugar con FPS y Morugs y necesitaba cambiar a algo nuevo. Por supuesto, los jugadores tuvieron diferentes reacciones ante esta noticia. Algunos lo esperaban con ansias porque con el canal de la plataforma de juegos Emperor Dynasty como garantía, habría muchos jugadores después del lanzamiento oficial de Kok. También había personas que estaban preocupadas de que el cerebro de Emperor Dynasty Entertainment se volviera loco y destruyera el juego. Sin embargo, en general, después de una serie de bombardeos de información a los jugadores, la expectación de los jugadores por estos nuevos juegos aumentó. Incluso muchos jugadores que nunca antes habían oído hablar de Kok preguntaban qué tipo de juego era. Para la plataforma de juegos de fantasía y entretenimiento de la dinastía Emperor, todo iba bien. Capítulo 291. Capítulo 290. Nueva experiencia de juego. El año nuevo chino de este año fue el 16 de febrero. Ya era febrero y el ambiente previo al nuevo año estaba por todas partes. La mayoría de los trabajadores de oficina esperaban con ansias las vacaciones del año nuevo chino, la asamblea anual de la empresa y el bono de fin de año. En cuanto al trabajo, ¿qué fue eso? ¿Se podrían comer? Solo faltaban dos semanas para las vacaciones del festival de primavera y la mayoría de la gente no estaba de humor para trabajar. No se lanzaron muchos juegos buenos durante este período de tiempo, por lo que los jugadores se encontraban en una etapa relativamente tranquila. M5,55,55 y en después de todo, en ese momento, todas las compañías de juegos estaban ocupadas organizando sus reuniones anuales y escribiendo su resumen de trabajo de fin de año. ¿Quién lanzaría nuevos juegos durante el nuevo año? Juegos como Cogno se lanzarían hasta el próximo año. Otros juegos como Project, S y Tres Reinos tardarían aún más en desarrollarse. Es posible que ni siquiera puedan verlo en abril o mayo del próximo año. En la tienda de experiencias. Era sábado, pero no había mucha gente en la tienda de experiencias. La popularidad de Minecraft se había calmado un poco, y aunque los fanáticos acérrimos podían jugar Minecraft toda la vida, la popularidad de la mayoría de los jugadores se desvanecería naturalmente después de jugar durante mucho tiempo y no podrían construir casas con tanta frecuencia como antes. Lo haría para cenar. Ahora había todo tipo de juegos en la tienda de experiencias. Todavía había gente jugando a Warcraft, Diablo y Minecraft, pero ya no eran tan populares como cuando aparecieron por primera vez. También hubo algunos jugadores que sintieron que no había nada divertido que hacer, así que simplemente se sentaron en el pasillo, pidieron una taza de bebida caliente, charlaron y leyeron libros. Giapen y Chang Yuya también estaban charlando. ¿Eh, por qué el mayor buen no está aquí todavía? ¿No acordamos reunirnos a las dos de la tarde? Chang Yuya miró su reloj. Giapen también estaba un poco confundida. Sí, se supone que es una persona muy puntual. Pero en realidad hoy llega tres minutos tarde. Esto no tiene sentido. Giapen y Chang Yuya se graduaron un año después de Wenling Wei, y había pasado un año desde que se graduaron. Giapen y Chang Yuya no eran tan arrogantes como Wenling Wei. Ambos habían encontrado un trabajo adecuado, uno en una empresa de publicidad y el otro en una empresa de tecnología. Llevaban más de un año trabajando y se habían acostumbrado rápidamente a su trabajo. Ahora se les consideraba verdaderos trabajadores de oficina. Sin embargo, después de trabajar, no podían ir a la tienda de experiencias todos los días como lo hacían en la universidad. También tenían cosas que hacer los fines de semana, por lo que sólo podían reunirse de vez en cuando. Aunque Wenling Wei había sido artista independiente durante mucho tiempo, obviamente tenía sus propias cosas que hacer, por lo que no venía a la tienda de experiencias con frecuencia. Mientras hablaban, Wenling Wei abrió la puerta y entró en la tienda de experiencias. Ah, hay un atasco de tráfico. Wenling Wei se sentó en el sofá y dijo impotente. ¿Qué quieres beber? Preguntó Giapen. Wenling Wei pensó por un momento y dijo, té con leche caliente. Giapen se levantó y fue a la recepción para traerle a Wenling Wei un poco de té con leche caliente. Chang Yuya conversó un rato con Wenling Wei y le contó sobre su trabajo. ¿Dónde está el gerente? Wenling Wei miró alrededor del pasillo. No lo sé, respondió Chang Yuya. Tal vez esté arriba. Está bastante ocupado en este momento, jugando nuevos juegos uno tras otro. ¿Por qué no voy y pregunto? Wenling Wei negó con la cabeza. Olvídalo. Solo estamos aquí para sentarnos. No lo molestemos. Chang Yuya sonrió. Mayor, siento que has cambiado mucho después de graduarte. Estás irradiando un aula maternal. Wenling Wei puso los ojos en blanco. ¿Maternal? Olvídalo, tal vez sea porque conocía demasiados idiotas después de empezar a trabajar, así que extraño mis viejos tiempos universitarios. Se reclinó en el sofá y dijo con cierta emoción. De hecho, extraño esa pequeña tienda de experiencias y al gerente. Antes, cuando no era tan famoso, todos bromeaban y jugaban juntos, pero ahora todos están ocupados. Chang Yuya también sonrió. Sí, todavía recuerdo cuando estábamos trabajando en Soy MT. Vimos anime juntos en la tienda. Había un episodio cada semana. Fue realmente divertido. Jiapen regresó y le entregó a Wenling Wei una taza de té con leche caliente. Gracias, dijo Wenling Wei mientras tomaba la bolsa. Mientras charlaban, Kian Jon entró desde afuera. ¿Eh, Jiapen? ¿Por qué están ustedes aquí? Kian Kun también estaba muy sorprendido. ¿Qué, no podemos ir? Preguntó Jiapen medio en broma. Sí por supuesto que puedes. De nada. Kian Kun se acercó y le dio un puñetazo a Jiapen. ¿Por qué viniste desde afuera? Preguntó Jiapen. ¿No salió a almorzar? Kian Kun dijo. Espera un minuto, llamaré al gerente. Jiapen lo detuvo rápidamente. No es nada. No molestes al gerente. Solo estamos aquí para sentarnos. Kian Kun negó con la cabeza. Está bien, no te estoy molestando. El gerente no trabaja hoy. Por cierto, ustedes llegaron en el momento correcto. Hay un nuevo juego que jugar hoy. Los ojos de todos se iluminaron cuando escucharon que había un nuevo juego. ¿En realidad? ¿Un nuevo juego? ¿Qué tipo? Preguntó Wen Lin Wei. Kian Kun sonrió. Lo descubrirás pronto. Espera un momento. Subiré un rato. No mucho después de que Kian Kun subiera las escaleras, Chen Zhao bajó. Después de una pequeña charla, todos instaron a Chen Mo a lanzar el nuevo juego. Suspiro, a ustedes solo les importa el nuevo juego. No te importo en absoluto. Chen Mo estaba indefenso. Chen Mo le dijo algunas palabras a la chica de la recepción. La recepcionista asintió y pronto su voz se transmitió por toda la tienda de experiencias. Estimados jugadores, ahora pueden probar primero el nuevo juego para PC de Thunderbolt Entertainment, League of Legends. Puedes jugar en el área de experiencia de PC en el primer piso. Después de reiniciar la computadora, el juego se actualizará automáticamente. Este mensaje fue transmitido tres veces. Los jugadores en la tienda de experiencias lo escucharon claramente y los jugadores en las áreas de experiencias de PC y dispositivos móviles estaban discutiendo sobre ello. ¿Ah? ¿Un nuevo juego? ¿Saldrá un nuevo juego tan pronto? No ha pasado mucho tiempo desde que se estrenaron HD Stanley Parable. Sí, pensé que no habría juegos nuevos antes del nuevo año. Rápido, veamos cuál es el nuevo juego. Todos se emocionaron mucho cuando se enteraron de que había un nuevo juego. Estas personas eran fanáticos leales de Chen Moi, como no había muchos juegos nuevos antes del año nuevo, todos estaban extremadamente emocionados de probarlos primero. Todos los jugadores en el área de PC reiniciaron sus computadoras para actualizarle a God of Legends. Muchos jugadores en la sala, el área de experiencia de juegos móviles y el área de experiencia de realidad virtual también vinieron al área de experiencia de PC. Vayamos y echemos un vistazo. Gia Pen, Wen Lin Wei y Chang Yu ya también fueron al área de experiencia de PC. Encontraron tres computadoras en un rincón y se sentaron. Gia Pen no pudo evitar suspirar. La experiencia store del gerente se está volviendo cada vez más popular. Toda el área de experiencia de PC está casi llena. La tienda de la experiencia anterior solo tenía 18 computadoras. Wen Lin Wei añadió. La primera vez que fui allí, no había nadie. Oh. Chen Zhao se divirtió. ¿Recordaste escuchar con claridad? Wen Lin Wei dijo con orgullo. Por supuesto. Soy el primer cliente de la tienda de experiencias de juego Thunderbolt. Sigue así gerente. Cuando su empresa se convierta en un gigante de la industria, podré presumir de ello durante mucho tiempo. Gia Pen miró a su alrededor. No hay más asientos. ¿Dónde te vas a sentar? No voy a jugar, dijo Chen Zhao. Ustedes jueguen. Simplemente daré un paseo. Bueno, eso es bueno. Gia Pen encendió su computadora y Lea Geof Legend se actualizó automáticamente. Capítulo 292. Capítulo 291. Entrenamiento para novatos pronto, el juego se actualizó y apareció un ícono de L mayúscula en el escritorio. Este ícono era un poco similar al de Diablo. Ambos estaban hechos con las primeras letras del nombre del juego y le daba a la gente una sensación sencilla, pero era genial. Gia Pen hizo doble clic en el ícono y entró al juego. La interfaz de inicio de sesión era relativamente simple y parecía una versión incompleta. El logotipo de Lea Geof Legends estaba en la esquina superior izquierda, con Lea Geof Legends en chino e inglés en fuente dorada. A la derecha estaba el módulo de inicio de sesión, al que se podía iniciar sesión directamente con Thunderbolt Game Pass. Sin embargo, la parte principal de la interfaz de inicio de sesión todavía estaba vacía. Había una línea de pequeñas palabras. Debería haber un GIF genial aquí. Gia Pen, gerente, ¿qué es esto? N, barra 5. Barra 5. 5, 5, 5. Y. N. Chen Mo explicó. Aún no están todos los recursos artísticos. Simplemente confórmate con eso. Sin embargo, los recursos artísticos del juego están básicamente todos completos, por lo que no afectará al juego. Está bien, dijo. Gia Pen ingresó a su cuenta y entró al juego. Wen Lin Wei y Chang Yu ya miraron el juego durante mucho tiempo, pero no pudieron decir qué tipo de juego era. Entraron al juego con recelo. Al ingresar a la interfaz del juego, el diseño general también fue muy simple. En la parte superior izquierda estaban Iniciar Juego, Página de Inicio, Carrera y Colección. En la parte superior derecha estaban el avatar del jugador, la barra de moneda y el centro comercial. La flanja larga a la derecha era una lista de amigos, que podía importar automáticamente la información de amigos de Thunderbolt Game Pass. Si los pases del juego Thunderbolt de dos jugadores eran amigos, entonces no era necesario volver a agregar amigos aquí. La parte principal de la pantalla reproducía un sencillo vídeo de demostración del juego. Cristales de invocación, torres defensivas, líneas de minions, dragones elementales, escenas de héroes luchando, una vista aérea de todo el campo de batalla, para Wen Lin Wei y Chang Yu ya, esto fue un poco impactante, pero Gia Pen comprendió de inmediato el núcleo del juego cuando vio el mapa del campo de batalla. «Gerente, ¿este juego se parece a 3C y Cog?» dijo Gia Pen. Chen Mo asintió. «Entonces, entonces olvídalo». Chang Yu ya vaciló. «No creo que esté acostumbrado a jugar Warcraft. No puedo acostumbrarme a un juego tan difícil y no te preocupes», dijo Chen Mo, «hay un tutorial muy detallado para nuevos jugadores. También es mucho más fácil que Warcraft. Ustedes también pueden jugarlo, no hay problema». «¿Ah, de verdad?» Sospecho mucho de esto, gerente y Chang Yu ya todavía quería abandonar el juego, pero debido a la famosa teoría de ya que ya estoy aquí, decidió intentarlo. El diseño general de Lea Geof Legends se basó en la nueva versión del cliente. La versión antigua en realidad no era mala, pero tampoco tan genial. Alguien como Chen Mo definitivamente elegiría una opción más interesante. Hizo clic en el botón Iniciar Juego y había algunas sub-opciones, a saber, entrenamiento, batalla hombre-máquina, batalla de jugador y partida personalizada. Cuando los jugadores alcanzaran las condiciones para comenzar la competición de clasificación, el entrenamiento se convertiría en competición de clasificación. Por supuesto, Chen Mo no planeaba iniciar una partida de clasificación en esta versión. Todas estas personas eran cuentas nuevas, por lo que, aparte de la capacitación, el resto estaba bloqueado. Tenían que completar la lección para principiantes antes de poder jugar en los otros modos. Según el plan de Chen Mo, Lea Geof Legends solo tendría un servidor, por lo que no habría la incomodidad de volver a subir de nivel después de cambiar de servidor. Todos los jugadores que iniciaban sesión en el juego por primera vez se veían obligados a seguir el tutorial para principiantes. En cuanto a aquellos que cambiaron de cuenta para jugar juegos de nivel inferior para freír pescado, no fueron considerados porque esto era algo que los funcionarios no promovían o incluso prohibían. La velocidad de carga del juego fue muy rápida, porque la configuración actual de la PC era muy alta. Lea Geof Legends de Chen Mo había superado los estándares de su vida anterior en todos los aspectos, pero seguía siendo un juego de gama baja en comparación con la PC actual. Estaba muy lejos de aquellos juegos en primera persona que quemaban sus tarjetas gráficas. Después de ingresar al juego, Giapen notó por primera vez la perspectiva del juego. La perspectiva de Dios en tercera persona, como en Warcraft y Diablo. En el centro de la imagen había un héroe alto y poderoso. Llevaba una armadura pesada y sostenía una gran espada que era muy llamativa. A primera vista, Giapen no estaba acostumbrado a esto. Warcraft y Diablo de Chen Mo tenían un estilo oscuro y realista que parecía muy serio, pero Lea Geof Legends tenía un estilo un poco más atrevido. Se pudo ver en este héroe que su hombrera, su gran espada y otros elementos no encajaban en las proporciones normales, y hubo una exageración deliberada. Además, los niveles de brillo y saturación de toda la pantalla eran muy altos. Era incluso más brillante y cómodo que las escenas de Diablo. Aunque el paisaje en los cielos más altos también era muy brillante y glorioso, les daría a los jugadores una sensación de surrealismo y no podía aliviar su estrés mental. Sin embargo, desde el punto de vista del escenario, los cielos altos eran la residencia de los ángeles, un lugar sagrado, y rechazarían a los mortales. Por lo tanto, este tipo de escena estaba más en línea con la configuración de los cielos altos. Por otro lado, el mapa de Lea Geof Legends no daba ninguna sensación de peligro. Era similar al escenario del arcoíris en Diablo. Las mentes de los jugadores estaban inconscientemente relajadas y no estarían tan nerviosos. Una suave voz femenina comenzó a explicar el tutorial. Bienvenido al campo de entrenamiento de Lea Geof Legends. En Lea Geof Legends, eres un poderoso invocador que controla las batallas de diferentes héroes y eventualmente gana. El objetivo final de la victoria es atravesar las pesadas defensas del enemigo y destruir el núcleo de cristal del enemigo. Tu héroe es Garen, el poder de Demacia. Haga clic derecho en la ubicación designada en el mapa para controlar el movimiento del héroe. Con la voz del tutorial, la pantalla del juego seguía cambiando, mostrando a los jugadores información sobre el centro de cristal, la torre de defensa, los héroes, etc. Shenmue había editado este tutorial antes. En el tutorial original, el tutorial para principiantes se llevaba a cabo en el mapa del abismo del caos, y el tutorial guiaba a los jugadores a comprar una armadura de espinas para H, lo cual era bastante molesto. Como tal, Shenmue trasladó el tutorial a Summoners Rift y cambió el héroe novato del tutorial a Garen, para evitar que los jugadores pensaran que H.I. era un héroe novato. Hiapen hizo clic en la ubicación objetivo y Garen inmediatamente se acercó. A continuación, hubo algunas guías más convencionales, como moverse a la niebla de la guerra, aprender habilidades, jugar, usar habilidades, destruir torres defensivas, regresar a la ciudad para comprar equipo, etc. Más atrás estaban los tutoriales avanzados, como matar monstruos, cambiar perspectivas, mirar minimapas, etc. A menudo había algunas pequeñas indicaciones en la esquina inferior derecha del mapa, como acabar con los minions, acercarse a la línea de minions para ganar experiencia y no tanquear torres precipitadamente. Esto fue tan comido para Hiapen, ya que había jugado a Warcraft antes, y esta cantidad de trabajo no era ni siquiera una décima parte de lo que había hecho en Warcraft. Al final, cuando Garen levantó su espada y destruyó el centro de cristal del enemigo, apareció un enorme ícono de victoria en el centro de la pantalla. Al mismo tiempo, se escuchó un emocionante victor, lo que hizo que Hiapen se sintiera muy cómodo. Se dio vuelta y vio a Wenlin Wei y Chang Yuya todavía peleando. Ni siquiera habían destruido la torre todavía. Además, los dos habían estado jugando en modo de vista bloqueada todo el tiempo. Capítulo 293. La importancia de la profundidad del estanque de peces. El llamado bloqueo significaba que el héroe siempre estaría en el centro de la pantalla y la vista de la pantalla se movería a medida que el héroe se moviera. Obviamente, para juegos como Warcraft y League of Legends que requerían que los jugadores prestaran atención a la situación general de la batalla, era como meterse los propios ojos. Había contenido didáctico relacionado en el tutorial para principiantes. Siempre que presione el botón Y, podrá cambiar libremente entre una vista libre y una vista bloqueada. La vista predeterminada después de la guía para principiantes era la vista libre. En otras palabras, tanto Wenlin Wei como Chang Yuya eligieron jugar en una perspectiva fija. ¿No se sienten incómodos después de fijar su campo de visión? Jiapen estaba un poco confundida. ¿Eh? ¿Por qué? Chang Yuya preguntó. ¿No es cómodo? Nunca podrás encontrar a tu héroe, al igual que Diablo, es muy conveniente. Sí, mucho más razonable que Warcraft, añadió Wenlin Wei. Jiapen se quedó sin palabras. Observó las operaciones de los dos jugadores durante un tiempo y era simplemente demasiado horrible de ver. Chang Yuya jugó de manera muy conservadora. Garen era un héroe tipo tanque, pero ella lo utilizó como apoyo. Quería huir cuando sólo le quedaba la mitad de su salud. Incluso había comprado tres equipos defensivos, pero no se atrevió a entrar en el rango de ataque de la torreta. Como resultado, el progreso de estas dos personas fue muy lento y ni siquiera lograron destruir la torre alta. Jiapen les explicó pacientemente. Garen todavía puede moverse después de usar su habilidad de para dar vueltas. Siempre debes asegurarte de que tu habilidad electrónica pueda tocar al héroe enemigo. El daño de la torre se puede soportar. No morirás instantáneamente mientras te retires a tiempo. El gran movimiento de Garen tiene un efecto mortal. No lo arrojes tan pronto como lo veas. ¿Me preguntas por qué no puedo comprar dos pares de zapatos? Esto se debió a que los efectos de los dos pares de zapatos no se superponderían. Oh, sé que tu héroe tiene dos pies, pero los zapatos son un par, no uno. Mira el icono. Y el conocimiento más básico de League of Legends era tan fácil como comer y beber para un jugador como Jiapen. Ni siquiera necesitaba que le enseñaran, él mismo podía adivinarlo. Sin embargo, Chang Yuya y Wenlin Wei no sabían nada al respecto. Incluso hicieron muchas bromas. De hecho, muchos jugadores cometerían el mismo error que Jiapen. Sobreestimar el coeficiente intelectual de los jugadores con malas manos y de las jugadoras. Todo el mundo sabía que si un juego quería ser popular, tenía que ser fácil de dominar, pero difícil de dominar. Había muchos juegos que eran difíciles de dominar. En cualquier caso, para los jugadores, las cosas que no entendían o que no podían hacer aunque entendieran eran difíciles de dominar. N55 más menos 5L, 5.5i barra en. Sin embargo, diferentes jugadores tenían diferentes estándares sobre lo que era fácil de dominar. Para jugadores como Jiapen, Warcraft no era fácil de jugar, mientras que Kog y League of Legends sí lo eran. Sin embargo, para un jugador como Chang Yuya, Warcraft y Kog estaban completamente fuera de discusión. League of Legends era apenas pasable y Anipop era más fácil de jugar. Si uno limitara su visión a la comunidad RTS, o a los jugadores masculinos y jugadores normales, la guía para novatos en League of Legends era demasiado estúpida, era como quitarse los pantalones y tirarse pedos. Al hacer clic en Mover, Atacar, CS, conceptos tan simples podrían explicarse con unas pocas líneas de texto. Sin embargo, ¿qué pasaría si este rango se extendiera a jugadores con habilidades terribles, estudiantes de primaria y jugadoras? Los jugadores de las divisiones de bronce y plata eran considerados estafadores y eran novatos. Sin mencionar a Zed, Yasuo y Baine, la mayoría de ellos ni siquiera podían interpretar bien a Ragas y Twisted Fate. Tomando Twisted Fate como ejemplo, sin mencionar las técnicas de alto nivel, sólo las operaciones básicas como cortar cartas, usar unas y prestar atención constantemente al campo de batalla eran difíciles para la mayoría de los jugadores de bronce y plata. ¿Cuántos jugadores de bronce y plata había? En la vida anterior de Chen Mo, este número era un asfixiante 37%. Así es, una pequeña mitad de los jugadores en este juego eran los llamados estafadores. Si se incluyeran los jugadores de la sección dorada, la cifra rondaría el 59%. Los jugadores clasificados como diamante y superior sólo constituían el 5% de todo el grupo de jugadores. El 14% de los jugadores en la sección platino eran cuentas para menores de edad y casi el 20% eran cuentas para menores de edad. Las estadísticas de las distintas temporadas eran diferentes, pero la diferencia general no sería demasiado grande. Este número no significaba que hubiera un problema con League of Legends, pero reflejaba un hecho objetivo. Los jugadores en el país estaban distribuidos básicamente según esta proporción. Es posible que jugadores como Giapen ni siquiera comprendan el significado de este número y se sorprenderían. ¿Qué? ¿En realidad me estás diciendo que la mitad de los jugadores están discapacitados? ¿Y hay mucha gente que no puede jugar a un juego tan sencillo? Sin embargo, era la verdad. Para muchos jugadores, League of Legends ya era un juego al que era difícil acostumbrarse, y mucho menos Dota y Warcraft, que eran aún más difíciles. Es por eso que League of Legends tenía una guía para principiantes tan detallada, que incluso hacía que la gente sintiera que era un poco larga. Este tipo de guía para principiantes demasiado detallada no impediría que los expertos se fueran, pero sí mantendría a los jugadores torpes y a las jugadoras. ¿Y por qué era tan importante fácil de manejar? Esto se debía a que el núcleo de todos los juegos de confrontación, incluido League of Legends, era vender la jugabilidad en lugar de vender el contenido. Grandes juegos independientes como estos tenían como objetivo vender contenido y experimentar una historia y un mundo completamente nuevos. Podrían dejarse de lado después de un intento. Sin embargo, el núcleo de juegos como League of Legends y Overwatch era vender la forma de jugar. Eran juegos que se podían repetir. Cada partido era contra un nuevo oponente y una nueva batalla, y uno no podía cansarse incluso después de jugar durante algunos años. Para este tipo de caza, el factor más crítico para asegurar su supervivencia era la profundidad del estanque de peces. En otras palabras, no había suficientes novatos. Esto se debía a que toda la diversión en este tipo de juego provenía de ganar. Para la mayoría de los jugadores, fue genial interpretar a un héroe a la perfección y superar a otros cinco, pero el verdadero placer llegó en el momento en que el oponente lanzó Crystal Burst. No importaba si cargaba o ganaba tumbado. De todos modos, ganar fue más divertido. Si perdieran, ya fuera una pérdida en un pozo, una pérdida acostada o una pérdida después de cargar con todas sus fuerzas, todos serían muy infelices. Si todos los oponentes fueran novatos, entonces jugarías muy cómodamente. Sin embargo, ¿qué pasaría si no hubiera novatos en el otro lado, solo expertos, y te torturaran en cada partido? Una pequeña porción de jugadores trabajaría duro. Sin embargo, la mayoría de los jugadores optarían por abandonar el juego. Después de todo, era solo un juego para pasar el tiempo. El trabajo ya era bastante agotador, entonces, ¿por qué sería agotador jugar? Además, para la mayoría de los jugadores, aunque el trabajo duro podría mejorar su nivel de habilidad, lo que era más importante era su talento para el juego, su tiempo de reacción y su velocidad de mano. Un jugador que no podía jugar este tipo de juego nació para ser un fraude. Era como si algunas personas nacieran pobres y si tuvieras que culparlos por no trabajar lo suficiente, entonces serían pobres. Si la profundidad del estanque de peces no fuera suficiente, un novato se encontraría con oponentes que obviamente eran mejores que él poco después de jugar. Si abusaran de él constantemente, entonces no podría encontrar ninguna diversión en este juego. Después de todo lo dicho y hecho, ¿cómo se logró la profundidad del estanque de peces? Todavía se debía a la enorme base de jugadores. ¿Cómo surgió una enorme base de jugadores? Al usar fácil de dominar, incluso una chica como Chang Yu ya podría jugar. Por tanto, si League of Legends quería ampliar su base de jugadores, tenía que simplificar las operaciones. Solo League of Legends, que simplificó todo el juego, pudo atraer a una base de usuarios tan grande. Si League of Legends en su vida anterior no tuviera esta característica, incluso si Penguin Corporation la promoviera, seguiría siendo inútil. Penguin había asumido muchos juegos como agentes y la mayoría de los juegos murieron debido a la competencia interna. ¿Cuántos juegos realmente podrían destacarse y disfrutar de los recursos del canal Penguin? Capítulo 294. Recompensa de la primera temporada. Por supuesto, en este momento, definitivamente habría jugadores que proponderían los deportes electrónicos y ser novatos son los pecados originales, los novatos deberían trabajar duro y algún día superar a los dioses, etc. No hubo ningún problema con esta afirmación, pero solo debería usarse para animarse a sí mismo, no para preguntar a los demás. Si has sido abusado, deberías trabajar duro en tus habilidades. No hay nada de malo en que te abusen. Sin embargo, si tu novia fuera una novata y sufriera abusos, y dijeras. Ser una novata en los deportes electrónicos es un pecado original, verías si ustedes dos romperían. Un jugador de King seguía siendo un jugador. Un jugador de bronce seguía siendo un jugador. Para la mayoría de los jugadores con malas habilidades, el control y la velocidad de reacción eran innatos, y no importaba lo duro que entrenaran, no podían cambiarlo. Para los diseñadores, estos dos tipos de jugadores eran igualmente importantes porque eran una parte esencial del ecosistema del juego. Simplificar las operaciones del juego permitiría que más jugadores se unieran y permanecieran, por lo que el juego tendría más jugadores que otros juegos. Esta era la competitividad central del juego. En cuanto a los jugadores de alto nivel, mientras la base de jugadores aumentara, siempre habría jugadores de alto nivel. Los dos no estaban en oposición directa entre sí. Todos los jugadores de alto nivel habían salido del grupo de jugadores. ¿Cuáles serían las consecuencias de secar el estanque de peces? Por ejemplo, si se perdiera una gran cantidad de jugadores en la división bronce en League of Legends, entonces un jugador bronce tendría que hacer cola durante más tiempo para jugar juegos clasificados, o si se encontrara con muchos jugadores en la división plata, sus posibilidades de ganar serían cada vez menor. Sería abusado continuamente y, a medida que pasara el tiempo, no tendría más remedio que escapar. Esto agravaría aún más la pérdida de jugadores. Cuando cada vez había menos jugadores en el grupo de bronce, le tocaría el turno al grupo de plata, al grupo de oro y el secado del estanque de peces provocaría una serie de reacciones en cadena, provocando que el ecosistema competitivo de todo el juego colapsara desde abajo hacia arriba. Además, la velocidad de pérdida de jugadores sería cada vez más rápida, lo que era una pesadilla para los juegos competitivos. En la vida anterior de Chen Mo, esta fue una de las razones por las que la popularidad de Overwatch había caído. Muchos jugadores habían dejado de pagar por sus compras y por la falta de configuraciones del ordenador. La base de jugadores era mucho menor que la de League of Legends, y los problemas con la mecánica del juego y el sistema de clasificación habían provocado la popularidad del estanque de pescado frito. Todos estos factores combinados habían provocado que un gran número de jugadores abandonaran el juego y la popularidad del juego había caído. Por supuesto, Dota y League of Legends también tuvieron situaciones similares, pero Dota tenía muchos fanáticos acérrimos y una base de jugadores estable, mientras que el estanque de peces de League of Legends era lo suficientemente profundo como para no causar sensación por mucho que lo intentara. Sin embargo, ¿qué pasaría si la base de jugadores no fuera suficiente? Entonces incluso el mejor juego se arruinaría. Y después de mucho esfuerzo, Wen Lin Wei y Chang Yu ya finalmente completaron su entrenamiento para principiantes. N55-5L-5.5I-N. Después de completar el entrenamiento para principiantes, apareció una interfaz especial en la pantalla como mensaje del sistema, y también había un cofre del tesoro muy hermoso. Felicitaciones por completar el entrenamiento para principiantes. Has recibido un pequeño regalo del continente de Valoran. Haga clic para abrirlo. Giapen se sorprendió. ¿Eh? ¿Seré recompensado por completar el entrenamiento para principiantes? Giapen tocó el cofre y, con un destello dorado, aparecieron algunas recompensas en la pantalla. Nueva apariencia. Garen del Caballero de la Muerte. Moneda. Certificados de 4.500 puntos, 10.000 monedas de oro. Piel de guardia, ojo. Adorable guardia Yeti. Y eso no fue todo. Justo cuando Giapen aceptó las recompensas, apareció una nueva interfaz. Como jugador de la primera temporada de League of Legends, hemos preparado un pequeño obsequio para ti. Nota. Esta recompensa quedará agotada al final de la primera temporada y no podrá obtenerse por medios convencionales. Giapen hizo clic con el mouse y vio otra piel. Nueva piel. Cazador de dragones Vine. Giapen ya no pudo mantener la calma. ¿Qué carajo, tantas cosas buenas? Obviamente, aunque Giapen no estaba muy seguro del valor de estos artículos, sabía leer y escribir. Podía reconocer el ícono épico púrpura en las pieles. Además, los certificados de 4.500 puntos eran la moneda que sólo se podía obtener recargando en el juego. Giapen entró rápidamente en coleccionables para comprobar su recompensa. A diferencia de League of Legends en su vida anterior, Chen Mo había agregado modelos de héroes en la tienda del juego y en la interfaz de colección de los jugadores. Los jugadores no sólo podían ver el arte original de la piel del héroe, sino también el modelo real. Esto no fue difícil de hacer. Después de todo, incluso un juego móvil como King of Glory había logrado hacer esto. Por supuesto, hubo algunos modelos antiestéticos en su vida anterior, pero los que hizo Chen Mo eran de una calidad extremadamente alta y no hubo problema para mirarlos de cerca. El estilo de Caballero de la Muerte Galen era completamente diferente de su aspecto original. Llevaba una armadura oscura, sus ojos brillaban con una luz fría y la gran espada en su mano se había convertido en Frostmourne. En la vida anterior de Chen Mo, este aspecto era bastante popular en Warcraft, pero no tenía una hip y no se parecía demasiado a Arthas. Sin embargo, este problema no existía para Chen Mo, ya que tenía toda la hip en Warcraft y podía usarla como quisiera. La piel de Garen se parecía a la de Arthas y Giapen estaba muy emocionado. De hecho, Vine, el cazador de Dragones, también había estado aprovechando la popularidad de las bestias mágicas. Este nombre se utilizó por primera vez como nombre del cazador ambientado en World of Warcraft. Por supuesto, este mundo aún no tenía World of Warcraft, pero como un aspecto exitoso, Chen Mo aún lo sacó a reducir. En cuanto a la piel del ojo, era sólo un pequeño muñeco de nieve. Fue sólo un extra, nada especial. Giapen luego miró la interfaz de recarga. Los certificados de 4.500 puntos equivalían a 45 dólares y aún no podía estimar el valor de 10.000 monedas de oro. Revisó la tienda y descubrió que estos certificados de puntos se podían usar para comprar una piel de precio medio. Las monedas de oro sólo fueron suficientes para comprar algunas máscaras de guardia, ojos, de mala calidad y avatares de invocador. Si, se consoló Giapen, estas máscaras no afectarán mi poder de combate de todos modos, así que no importa si las compró o no. Y, Chen Mo había considerado todo el sistema de recompensas. En la vida anterior de Lingie, los jugadores de League of Legends podían ganar monedas de oro todos los días, y el objetivo principal de las monedas de oro era comprar héroes y runas. Aunque hubo muchos problemas, también hubo beneficios. Muchos jugadores disfrutaron del proceso de ahorrar oro para comprar héroes y runas. Esto equivalía a abrir gradualmente el contenido del juego, para que los jugadores apreciaran más sus cuentas, la riqueza que contienen. Era la misma lógica que algunos juegos de cartas que retenían a los jugadores dándoles buenas cartas. Chen Mo eliminó las tarifas de héroe y runas por justicia, pero también consideró otras formas de obtener la recompensa. Se seguirían conservando los certificados de puntos y las monedas de oro. Los jugadores aún pueden obtener monedas de oro jugando, obteniendo las primeras victorias todos los días, completando misiones, etc. Sin embargo, el uso específico de las monedas de oro había cambiado. Capítulo 295. Capítulo 294. Piel. Las monedas de oro se pueden usar para comprar todo tipo de avatares, avatares, máscaras de guardia, ojo, algunas máscaras de héroe y algunas máscaras de héroe. Por supuesto, permitir a los jugadores usar monedas de oro para comprar una parte de las máscaras de héroe era equivalente a permitir que los jugadores tuvieran un descuento. Tenía que ser estrictamente controlado, de lo contrario provocaría el colapso de todo el sistema económico. Las monedas de oro sólo podían comprar una pequeña cantidad de máscaras de calidad promedio. La lista específica de máscaras disponibles cambiaba cada semana, y la competencia del héroe correspondiente debía alcanzar el nivel más alto de Gran Maestro para comprar, y el precio era extremadamente alto. En cuanto al color de la piel, fue sólo un cambio de color y no fue difícil de hacer, por lo que Chen Mo lo hizo en la primera versión. Después de que un jugador obtuviera un aspecto determinado, podría gastar una cierta cantidad de certificados de puntos y monedas de oro para comprar un aspecto deslumbrante. Aparte de eso, los jugadores también pueden usar monedas de oro para abrir cofres. Por supuesto, no hubo ningún conflicto entre abrir la caja y comprarla directamente. Todas las máscaras, avatares y máscaras de guardia tenían un precio claro y uno podía comprarlos directamente si así lo deseaba. Sin embargo, si el jugador elige abrir el cofre con monedas de oro, podría recibir cualquier artículo. Podría ser un avatar sin valor o un aspecto raro. Por supuesto, Chen Mo había calculado la probabilidad. En general, abrir una caja era más rentable que comprarla, pero dependía de la suerte ver qué obtendría. Para la mayoría de los jugadores, siempre que no tuvieran suerte, aún necesitarían certificados de puntos para comprar esas máscaras tan preciosas y raras, así como algunos avatares, avatares, máscaras de guardia, etc., agotados. Además, las monedas de oro también podían usarse para cambiar de héroe en grandes peleas caóticas y el precio seguía subiendo. Y... La recompensa de Giapen se dividió en dos partes. La recompensa de novato y la recompensa de temporada. La recompensa para novatos era la recompensa que cada jugador recibiría después de ingresar al juego y completar el tutorial para novatos. Incluía Gar el caballero de la muerte, vales de 4.500 puntos, 10.000 monedas de oro y la piel de guardia jetty. N, 5, barra 5, barra, 5L, 5, 5, i, n. La recompensa por la primera temporada fue el cazador de dragones de Vaine. Las recompensas fueron bastante generosas. El aspecto épico tenía un precio de 6.900 puntos, lo que significaba que Chen Mo había entregado al menos 200 RMB en recompensas para los nuevos jugadores. Además, el caballero no muerto Galen y Warcraft parecían estar unidos, lo cual era bastante impresionante. Por supuesto, en términos de la profundidad del mercado de League of Legends, 200 yuanes no era nada. Los otros jugadores en la tienda de experiencias también habían recibido estas recompensas, y todos miraban felices el aspecto del caballero de la muerte de Garen, queriendo ingresar al juego para jugar. He echado un vistazo, dijo Giapen, después del tutorial para principiantes, probablemente tendremos que jugar algunos juegos más antes de que podamos comenzar oficialmente el juego. Formemos un equipo para jugar contra el bot. Está bien. Chang Yu ya dijo, no peleemos con los jugadores. Tengo miedo. Giapen se quedó sin palabras. El equipo de tres hombres se enfrentó a una batalla entre humanos y máquinas de nivel principiante. Pronto se encontró la coincidencia. Por el momento, League of Legends solo se podía jugar en la tienda de experiencias, por lo que había pocos jugadores. Sin embargo, la tienda de experiencias era enorme ahora y la mayoría de las personas en el área de PC jugaban League of Legends, por lo que no fue un problema jugar contra algunos bots. Al ingresar a la interfaz de selección de héroes, Giapen comenzó a mirar a los héroes. Había algunas pestañas en la interfaz de selección, que eran todos, carril superior, carril central, jungla, arquero y apoyo. Al hacer clic en las etiquetas se podrían filtrar rápidamente los héroes en esa posición. Solo había 25 héroes en la versión actual. Después de la proyección, solo había 5 héroes en cada posición, lo cual no era mucho. Sin embargo, ninguno de ellos lo había jugado antes, por lo que todavía estuvieron luchando por elegir a su campeón durante mucho tiempo. Giapen quería mirar la piel del caballero no muerto, pero los otros dos inmediatamente encerraron a Garen y a Vine, dejándolos sin palabras. Sin opción, Giapen eligió al santo de la espada Wu Gi, el maestro Yi. Este héroe le recordaba al gran maestro de la espada de Warcraft y parecía bastante poderoso. Wen Lin Wei y Chang Yuya eligieron a An Yei Lulu, por la sencilla razón de que eran lindas. Originalmente, Chang Yuya quería elegir a Teemo, pero considerando que ya tenía un campeón superior, Garen, aún así eligió a la bruja Hada, Lulu, en la columna de apoyo. En la guía para nuevos jugadores, Chen Mo enseñó específicamente a los jugadores los roles de las 5 posiciones y los animó a elegir a sus jugadores en función de las 5 posiciones. Por supuesto, esto fue solo un estímulo. Los jugadores podían elegir cualquier héroe que quisieran, incluso 5 archer héroes. Sin embargo, esta obvia distribución de posiciones también jugó un muy buen papel rector. Al menos estos 5 transeúntes, que no entendían nada del juego, habían elegido una alineación muy perfecta. Esto fue simplemente un milagro. Todavía faltaba algo de tiempo antes de que confirmara a su campeón, por lo que Giapen comenzó a mirar la otra información en la interfaz. Durante este tiempo, los jugadores podían elegir su aspecto de héroe, talento y habilidades de invocador. En términos de talento, Chen Mo usó el árbol de talentos de S3 por el momento y no tenía habilidades como el trueno y el agarre de lo inmortal. Esto fue principalmente para reducir el costo del aprendizaje en las primeras etapas y esperar a que las versiones posteriores lancen nuevos sistemas de talentos. Los talentos de S3 eran muy simples. La mayoría aumentó el número de puntos. El ataque, la defensa y los talentos generales también fueron muy claros. Fue fácil descubrir cómo sumar puntos después de investigar un poco. La cuenta de Giapen sólo había desbloqueado la primera fila de talentos. Había 6 filas de talentos y la sexta fila era el talento supremo. Los jugadores desbloquearían una fila de talentos cada dos niveles y se desbloquearían por completo en el nivel 10. En cuanto a las habilidades de invocador, podrían comenzar con correr, curar y castigar. En el nivel 3, podrían desbloquear barberas y debilidades. En el nivel 5, podrían desbloquear la teletransportación y la purificación. En el nivel 7, podrían desbloquear el encendido. En el nivel 9, podrían desbloquear flash. En otras palabras, después del nivel 10, el poder de combate proporcionado por la cuenta ya no tendría ninguna diferencia. Giapen echó un vistazo. No había nada que ajustar por su talento y habilidad de invocador, pero considerando que era un héroe de la jungla, aún así agregó castigo como habilidad de invocador. También aprovechó la oportunidad para mirar a través de la piel del maestro Yi. Al igual que los otros héroes, el maestro Yi también tenía tres máscaras. El mejor estaba marcado con las palabras épico y se llamaba espadachín despreocupado. Desde la apariencia, el modelo de esta piel era muy diferente del modelo original. Era una imagen de un espadachín chino vestido con ropas antiguas y sosteniendo una espada larga. Los ojos de Giapen se iluminaron y una necesidad de comprar, 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 comprar surgió en su corazón. Esta era la piel original de Chen Noh, porque sentía que las pieles originales del maestro Yi no eran tan buenas. Sólo el proyecto origen y el verdugo astral eran mejores, los otros aspectos eran básicamente basura. Por lo tanto, Chen Mo decidió crear una nueva apariencia basada en la imagen de los espadachines chinos y la llamó espadachín despreocupado. La nueva apariencia era mucho más atractiva que la apariencia original del maestro Yi, y antes de que Giapen pudiera luchar contra sus deseos internos, el juego ya había comenzado. Lo jugaré un rato. Si el héroe es bueno, consideraré comprar una máscara y pensó Giapen. Capítulo 296. También hay una máscara para computadoras. Cargó el juego. El equipo de Giapen estaba formado por Garen, Blademaster, Annie, Vine y Lulu. En la computadora estaban la bestia de lava, Twisted Fate, Sword Saint, la hermana afortunada y Soraka. El héroe de la computadora fue seleccionado al azar de la biblioteca de héroes actual, uno para cada una de las cinco posiciones. Sin embargo, considerando el hecho de que se requeriría una illa de jungla para un jungla, Chen Mao no lo hizo y dejó que la computadora dividiera al héroe en dos de forma predeterminada. Giapen miró la interfaz del juego y se frotó los ojos con incredulidad. Esto, esto es una mierda. ¿Por qué la computadora tiene una máscara? Había dos máscaras en la computadora frente a él. Eran el espadachín despreocupado del santo maestro Yi y la bestia Overlord de la bestia de lava Morphite. Dejando a un lado al espadachín despreocupado, Giapen había estado observando la piel de la bestia de lava, golems de piedra, durante mucho tiempo antes de ingresar al juego, y el corazón de Giapen estaba ansioso por ello. Según el arte original, era una enorme bestia mecha. Parecía muy tecnológico y muy opresivo. Giapen exclamó. Mierda, esta piel es tan genial. Parece que ya no podemos llamar a la bestia de lava un héroe de estar feo. Que sea feo o no depende de si el invocador tiene dinero. La atención de Chang Yu ya estaba toda en los lindos animales, tampoco hay ningún teemo del otro lado. Estoy muy decepcionado, cada vez que había cinco computadoras, dos héroes tenían máscaras. Por supuesto, los héroes y máscaras que aparecieron fueron aleatorios. La razón de esto era simple. Quería usar la IA como una forma de mostrar las máscaras para que los jugadores pudieran ver todo tipo de máscaras nuevas mientras jugaban en la computadora. Esto estimularía su deseo de comprar. En cuanto a por qué las cinco computadoras no tenían máscaras, los jugadores pobres también querían salvar las apariencias. Después de ingresar al juego, Giapen compró una espada de jungla y una poción de salud de acuerdo con el equipo recomendado. Giapen ya había comprado algunos equipos durante la experiencia de novato, por lo que ahora estaba bastante familiarizado con ellos. Giapen sintió que el sistema de equipamiento era simplemente demasiado conveniente. Cada héroe tenía una recomendación de equipo predeterminado, que se dividía en cinco módulos, a sable, equipo para la primera ronda, equipo inicial, equipo medio, seis equipos divinos uno y seis equipos divinos dos. Al hacer clic en el icono del equipo de la izquierda, aparecerá a la derecha todo el proceso de síntesis del equipo. Los equipos que se podrían comprar estarían en estado normal y los equipos que no se podrían comprar se pondrían en gris. Estaba claro de un vistazo. En otras palabras, no importaba incluso si los jugadores no sabían nada sobre el sistema de equipamiento. Solo tenían que elegir el equipo recomendado uno por uno. Además, también estaban todos los elementos en la pestaña de la derecha, que estaba organizada según elementos iniciales, herramientas, defensa, ataque, magia y movimiento. En la vida anterior de Chen Mo, la mayoría del equipo recomendado no era adecuado y los jugadores ya habían encontrado una mejor manera de conseguirlo. Por lo tanto, Chen Mo le hizo algunos cambios. Su arreglo se basó en los juegos y competiciones de alto nivel de su vida anterior. En cuanto a los dos conjuntos de equipamiento de los seis dioses, se determinaron de acuerdo con las características de los diferentes héroes y los jugadores eran libres de elegir. Por supuesto, los jugadores también pueden cambiar libremente la disposición de cada héroe. Después de comprar al jungla, Giapen controló a Vlademaster para salir rápidamente de la casa y llegar al buf azul. Ya había entendido por el tutorial que el llamado héroe de la jungla era un campeón cuyo oro provenía de la jungla y trataba de no matar minions en el carril. En cuanto al jungla, podría comenzar con el buf azul o el buf rojo, dependiendo del plan del jugador para la ruta del jungla. Giapen prefirió el buf azul porque sentía que Vlademaster era un héroe con una barra de mana. Esta buf de recuperación de mana era como el agua de mana spring en Warcraft, debería ser muy útil. Los otros campeones también se conectaron. Todas las tropas, ataquen. Con una notificación del sistema, los soldados de ambos lados comenzaron a aparecer desde el centro de cristal y marcharon hacia la base enemiga. A los ojos de Giapen, estos soldados eran bastante feos. Tenían el mismo estilo, a diferencia de la rica variedad de Warcraft. Sin embargo, los soldados fueron diseñados para ser así a propósito para no robar la atención de los jugadores. Giapen estaba muy relajado. Esto era diferente de Warcraft. En el modo batalla, Giapen sentía que estaba en alerta máxima, incluso el sonido de un gallo cantando al amanecer podía ponerlo nervioso. No era sólo una cuestión del ritmo del juego, sino también del estilo y la atmósfera del juego. En Warcraft, había muchos efectos de sonido, pero también ocupaban a la gente. Los agricultores estaban construyendo casas con diligencia y, cuando terminaban, te avisaban. Habría una notificación cuando la tecnología se desarrollara con éxito. Habría una notificación cuando se crearan nuevos Minions Heroes. Habría una notificación cuando la población estuviera llena. Todo tipo de unidades serían alertadas cuando fueran atacadas. Incluso cuando controlabas al héroe para que se moviera, él te decía algo cada vez que hacías clic en el suelo. Si hacías clic en él sin parar, lo dirías sin parar. Los jugadores reciben constantemente todo tipo de información. Con el estilo oscuro y realista de Warcraft y la música de fondo ligeramente tensa, los jugadores no pudieron evitar concentrarse mientras se sumergían en el juego. Por supuesto, la ventaja de hacer esto era que facilitaría que los jugadores se sumergieran en el juego y se concentraran. Sin embargo, también había una desventaja. Este tipo de tensión haría que los jugadores se sintieran cansados. Leage of Legends había hecho muchos ajustes a estos problemas. La música de fondo era melodiosa y relajante. Incluso cuando establecía una intensa batalla en equipo, no había música de fondo intensa o emocionante. Si uno no presta atención, podría incluso ignorar la existencia de la música de fondo. Al mismo tiempo, no hubo efectos de sonido más complicados, e incluso la voz del héroe no apareció con tanta frecuencia. Cuando el jugador controlaba al héroe para que se moviera, el héroe sólo decía una frase después de unos segundos. Había muchos mensajes de voz diferentes, a diferencia de Warcraft, donde el héroe respondía inmediatamente y hablaba sin César. Además de los altos niveles de brillo y saturación de los gráficos, así como el estilo chibi, los jugadores se encontraban en un estado mental relativamente relajado mientras jugaban. Por supuesto, si se trata de una batalla de equipo clave o un partido de promoción más importante, los jugadores naturalmente estarían nerviosos. No había necesidad de usar imágenes o sonidos para estimularlos. El buf azul se actualizó y un enorme gol entallado en azul oscuro apareció frente al santo de la espada. Jiapen controló al Bladesman para usar alpa estrique y comenzó a cultivar el buf azul. Jiapen había observado brevemente las habilidades de Blademaster Yi antes, y concluyó que aunque Blademaster Yi era más débil que Blademaster en Warcraft, había una cosa que era genial. No había ninguna habilidad para saltar con la daga. Ninguna de las cuatro habilidades del maestro Yi dependían de la suerte, lo que mejoró enormemente la impresión que Jiapen tenía de él. Capítulo 297. Capítulo 296. Retroalimentación positiva. El maestro Yi agitó la espada larga en su mano y siguió atacando al buf azul. Sus movimientos fueron muy suaves y la sensación de ataque no fue mala. Los movimientos combinados con los efectos de sonido del ataque emitieron una sensación de cuchillo cortando carne. Pronto, la estatua azul cayó al suelo y apareció un buf azul bajo los pies del santo espada. La salud del maestro Yi era bastante buena y Yi apenas sintió con satisfacción antes de continuar criando lobos. Chen Mo canceló el sistema de runas e hizo algunos ajustes, por lo que no sería tan difícil para los nuevos jugadores entrar en la jungla. Se suponía que la jungla no era tan difícil. En la vida anterior de Chen Mo, debido a las runas y los atributos innatos, incluso si una cuenta secundaria tenía equipo de jungla, la jungla era extremadamente difícil, lenta y requería mucha salud. Por eso era raro ver a un jungla incluso en el nivel 10, la mayoría de ellos divididos en roles 2-1-2. Esto fue muy desventajoso para la popularización de las posiciones de los junglas. Como tal, Chen Mo realizó algunos cambios en el sistema y alentó a los jugadores a practicar con héroes de la jungla. Sin embargo, antes de que Jiapen pudiera terminar de matar a los tres lobos, una fuerte sangre primera resonó en toda la arena. Jiapen quedó atónico. ¿Qué está pasando? Mirando más de cerca, Garen, que estaba en el carril superior, ya había repartido la primera sangre, mientras que la bestia de lava y el gran maestro de la espada en el carril superior del enemigo ya estaban empujando la torre. Jiapen se quedó sin palabras. Estaba demasiado concentrado en la jungla para darse cuenta de cómo había muerto Garen. Sin embargo, Jiapen también estaba desconcertado. Solo habían pasado unos minutos desde el inicio del juego, ¿cómo podía estar muerto? Como era solo un transeúnte, Jiapen no dijo mucho y continuó cultivando la mitad inferior de la jungla. Al final, Garen habló. Sword Saint, ven y ayúdame. No puedo pelear con dos personas a la vez. Si no puedes vencerme, entonces ve a la torre. Espérame, dijo Jiapen impotente. Oh, respondió Galeno. Garen realmente acaba de iniciar sesión debajo de la torre. Jiapen se sintió un poco cansado, pero al menos Garen no lo despidió. Mientras movía su vista hacia el carril superior, Jiapen también miró al Blademaster. Él es muy guapo. No solo había cambiado el modelo, sino que incluso los movimientos eran diferentes de los movimientos originales de un gran maestro de la espada. Los movimientos de este espadachín despreocupado, el maestro Yi, eran muy similares a los de los espadachines flotantes en Uxia. Eran muy ágiles y cada vez que blandían sus espadas, había un destello de luz fría. Eran muy guapos. Miró su piel original e inmediatamente sintió que era demasiado horrible de mirar. Jiapen suspiró impotente y continuó cultivando el buf rojo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, recibió otra notificación. Nuestro héroe ha sido asesinado. Jiapen vio que Vine en el carril inferior estaba muerta. El rostro de Jiapen estaba lleno de confusión, estas eran realmente malas noticias. Este hombre, él, es demasiado impulsivo, explicó Chang Yuya. Cargó y luchó contra dos personas a la vez, Jiapen sacudió la cabeza con impotencia. Quería escribir no es necesario, pero después de pensarlo un poco, lo borró y escribió. Buena suerte a todos. Tanto la hermana Lucky como Soraka no gozaban de plena salud en el carril inferior, pero continuaron avanzando implacablemente después de que mataron a Vine. Chang Yuya estaba temblando debajo de la torreta en el carril inferior y sólo podía hacer todo lo posible para matar a algunos Minions con sus habilidades. Jiapen vio una oportunidad de oro e inmediatamente flanqueó a Chang Yuya desde atrás después de que terminó el buf rojo. Luego le dijo a Chang Yuya. Espera, ya casi llegó. Jiapen ya había llegado, y la computadora sólo lo notó entonces. Soraka y su afortunada hermana se dieron la vuelta para atacar. Jiapen presionó su habilidad E, Kendo ilimitado, y Vladezman inmediatamente corrió hacia su afortunada hermana, que tenía menos HP. Jiapen. Chang Yuya entró en pánico. Ten cuidado. Hay dos de ellos. Estoy bien, sólo síganme. Dijo Jiapen. Chang Yuya rápidamente lanzó una habilidad sobre Jiapen, creando un escudo a su alrededor. Luego, con una ráfaga de ataques, su habilidad Q y su habilidad W fueron lanzadas sobre su afortunada hermana. Actuar con una linda técnica. Tras el grito de Lulu, la afortunada hermana se convirtió en un animalito inofensivo. A Jiapen, por otro lado, no le importaban en absoluto los animales mientras continuaba hackeándola. Esta será una lección dolorosa. El santo de la espada Wugi agitó su espada larga y, bajo el efecto de reducción de velocidad del buf rojo y el daño adicional, rápidamente derribó a la hermana de la buena suerte. En ese momento, su salud todavía era muy buena y continuó corriendo hacia Soraka. Un golpe, dos golpes, tres golpes, la velocidad de ataque del maestro Ji fue muy rápida. Finalmente, después de un golpe alfa, el maestro Ji también mató a Soraka y escapó del alcance de las torres defensivas con poca salud. Los jugadores que estaban viendo la batalla escucharon lo que dijo el maestro Ji. Mira y aprende. Doble matanza. El efecto de sonido de la notificación resonó por toda la arena. Además, apareció un ícono especial de doble muerte en el centro de las pantallas de todos, así como el retrato de la cabeza del maestro Ji. N-5-5-5-R-55, en ¡Wow, Giapen, eres increíble! exclamó Chang Yuya. Giapen estaba un poco avergonzado y sonrió. Jeje, no es nada. Después de todo, es una computadora. Aunque dijo que no era nada, Giapen en realidad estaba muy feliz. La retroalimentación positiva del sistema por esta muerte fue muy buena, lo que lo hizo sentir muy feliz. En los juegos MOBA, era relativamente difícil conseguir muertes. En cuanto a las muertes triples, cuádruples y quíntuples, fueron aún más difíciles de obtener. En COD no hubo comentarios positivos tan ricos. Matar a alguien no fue más que un aviso seco del sistema y no hubo sentimiento. Sin embargo, en League of Legends, esta retroalimentación positiva se amplificó en todos los aspectos. Cuando un héroe atacaba a un héroe enemigo, sonaba una voz de ataque especial. Por ejemplo, la frase del maestro Gi fue, esta será una lección dolorosa. Una vez completada la matanza, el sistema notificaría a todos los jugadores que el héroe enemigo ha sido asesinado y mostraría los avatares del asesino y del asesinado. El marco inferior estaría diferenciado por el rojo y el azul. Si se cumplieran condiciones especiales, como doble muerte, muerte múltiple, eliminación de equipo, super dios, etc., habría un mensaje de voz especial y un icono especial para mostrarlo, que todos podrían ver claramente. Después de la batalla, si el héroe mataba a alguien y sobrevivía, decía una voz especial para presumir. Por ejemplo, la frase del santo de la espada era, observa y aprende. Chen Mo había tomado esto de algunos vídeos destacados. Si otros jugadores vieran a este héroe, también escucharían la misma frase. Aunque estaba matando la computadora, Giapen todavía se sentía muy feliz. Regresó a la ciudad para comprar equipo. En League of Legends, la tecla B se usaba como tecla de recuperación, lo que permitía a los novatos recordar cualquier lugar cuando se quedaban sin salud sin usar ningún recurso, lo cual era muy conveniente para Giapen. Después de comprar su equipo, Giapen volvió a salir, eliminó algunos monstruos más y puso su mirada en el carril superior. Después de ser asesinado una vez, Garen obedientemente permaneció debajo de la torre. Afortunadamente, era sólo una simple computadora, por lo que ambas partes estaban en paz. Giapen siguió el tutorial y presionó la tecla Alt para enviar un ícono que decía dirigiéndose al soporte. Con un claro guín, Giapen estuvo seguro de que Garen lo había oído y visto, a menos que no estuviera frente a la pantalla de su computadora. Capítulo 298. Capítulo 297. Perro con cabeza humana efectivamente, Garen levantó la gran espada que tenía en la mano y corrió gritando. Demacía. Mierda. Giapen estaba estupefacto. Acababa de llegar al buf azul y todavía estaba a una distancia del carril superior. Garen estaba en mal estado, sólo le quedaba la mitad de su salud. Obviamente, después de ver la señal, Galen ni siquiera miró hacia dónde estaba el gran maestro de la espada y corrió hacia allí. Hermano mayor, espera a que yo vaya primero. Giapen no tuvo tiempo de escribir. Después de que Garen se apresuró, el gran movimiento del monstruo de lava lo arrojó contra el cielo. Luego, fue atacado locamente por el blaremaster del oponente. Incluso con su habilidad W, no pudo soportarlo. Cuando llegó Giapen, Garen ya estaba muerto. N55 más menos 5R, 55, N. Afortunadamente, a los dos héroes opuestos no les quedaban habilidades y su salud era baja. El blaremaster de Giapen activó a Iglander y corrió hacia él, levantando su espada. Golpe alza. La figura del gran maestro de la espada se convirtió en una corriente de luz, cortando directamente al golem de piedra debajo HP. Aunque el propio gran maestro de la espada ya no tenía el buf rojo y el efecto de reducción de velocidad, su velocidad de movimiento era muy rápida. Los dos héroes opuestos también estaban muy lejos de la torre defensiva, por lo que el golem de piedra cayó muy rápidamente. Después de activar la habilidad Iglander, las habilidades del swordmaster se actualizarían cuando matara. Por lo tanto, el swordmaster usó alpa estrique nuevamente y mató al swordmaster enemigo con algunos cortes. Blademaster Gi, que había activado su Iglander, corría como un perro rabioso, dejando imágenes residuales detrás de él. Se veía extremadamente genial. Una voz profunda del sistema resonó en toda la arena. Masacre. Sword Saint, ¿por qué no vienes por la mañana? El maestro Gi se quedó sin palabras. Giapen no sabía cómo explicarlo, así que decidió dejarlo así. Como ya había tomado la cabeza, el resultado fue bueno. Y... Completar cuatro asesinatos sin morir fue masacre, completar ocho asesinatos sin morir fue masacre de super dios. Chen Mo había estado luchando con el audio del sistema durante bastante tiempo. La razón principal era que había algunas palabras como primera sangre que sonaban menos impresionantes en chino, por lo que en la vida anterior de Chen Mo, incluso el juego chino style, Mobile Legends, todavía tenía pronunciaciones en inglés como First Blood y Pentakill. Sin embargo, Chen Mo también consideró que en su vida anterior, los juegos MOBA eran importados y los jugadores ya estaban acostumbrados al audio en inglés, por lo que mantuvieron los efectos de audio en inglés. Sin embargo, Le Age of Legends de Chen Mo era para jugadores chinos que nunca antes habían jugado ningún juego MOBA. Si hubiera demasiadas pronunciaciones en inglés, los jugadores se confundirían. Después de pensarlo mucho, Chen Mo decidió usar solo First Blood, Double Kill, Triple Kill, Quadra Kill y Pentakill, y usar chino para el resto. Los efectos de sonido del combo de muerte se cambiaron a masacre, imparable, dominar la competencia, masacre a nivel de dios y masacre de super dios. Después de que los actores de doblaje de primera categoría gritaron estas palabras en chino, se sintió bastante realista y no demasiado fuera de lugar. Por supuesto, Chen Mo consideró el hecho de que tendría que hacer una versión internacional en el futuro y que algunas personas podrían tener otras preferencias, por lo que agregó un conjunto completo de voces en inglés, permitiendo a los jugadores cambiar entre ellas libremente. Y... Wen Lin Wei y Twisted Fate estaban peleando en el carril central, ninguno de los dos podía matar al otro. Se iban a casa cuando tenían poca salud y, después de jugar durante más de 10 minutos, no había ningún conteo de muertes. No hubo muchas muertes en los carriles superior e inferior, y todas fueron asistencias, todas las cuales fueron tomadas por Blademaster de Giapeng. Además, a medida que aumentó el número de muertes del gran maestro de la espada, su equipo también mejoró cada vez más. Pronto, aplastó por completo la computadora con su equipo. Al final, mientras Giapeng viera una computadora, inmediatamente activaría su iglander y correría hacia arriba, matando con algunos cortes. El santo de la espada no sólo era rápido matando gente, sino que también era rápido destruyendo torres. Los otros cuatro lo siguieron y pronto rompieron el cristal de la computadora y ganaron. Al final, la puntuación del gran maestro de la espada fue trece, cero, cuatro, y había matado a la mayoría de los enemigos. ¡Guau, Giapeng, eres increíble! exclamó Chang Yuya. Giapeng se rascó la cabeza avergonzado. Eso, suerte, suerte. Es un perro con cabeza humana, dijo Wenling Wei. Giapeng tosió secamente. Ejem, eso no me gusta. ¿Qué quieres decir con un perro con cabeza humana? Una cabeza que fue tomada con habilidad, ¿cómo podría ser un perro con cabeza humana? Y al final de la batalla, Giapeng miraba felizmente sus estadísticas. En Warcraft, habría una interfaz de cálculo después de una batalla, y podrías comprobar la comparación económica entre los dos bandos. Sin embargo, en League of Legends los datos fueron más abundantes. En toda la interfaz, había tres opciones. Marcador, gráfico y descripción general. En el marcador, puedes consultar el equipo de todos los héroes, los registros de batalla, las habilidades de invocador, etc. En el gráfico, puedes ver varios datos detallados de los héroes, incluido el daño producido, la cantidad de curación, el daño recibido, la cantidad de minions o monstruos asesinados, etc. El daño también podría subdividirse, incluido el daño, físico barra mágico barra verdadero, infligido a los héroes y el daño total infligido. En el daño total, también hubo daños a las torres defensivas y puntos estratégicos, torres defensivas, dragones grandes y pequeños, etc. Además, todos los datos se pueden mostrar en forma de gráfico y la longitud se puede ver de un vistazo. En la columna de descripción general, puede ver la curva económica de ambos lados. Podías ver la distribución de las muertes de héroes en el mapa. Después de elegir un héroe, también puedes ver la ubicación de la muerte del héroe en el mapa. A través de la interfaz de cálculo final, quedó claro quién llevaba y quién fue engañado. Después de una batalla, los jugadores sólo necesitaban mirar dos estadísticas para determinar si sus puntos de acarreo eran buenos o no. Uno era el récord de batalla y el otro era la cantidad de daño. Por supuesto, el daño recibido, la cantidad de CS y otros datos también podrían usarse como un estándar importante para medir su desempeño. Incluso aquellos que nunca habían experimentado este juego podían adivinar aproximadamente todo el proceso de la batalla a partir de los datos y ver aproximadamente los puntos clave de ganar y perder. En algunos juegos, las estadísticas no fueron lo suficientemente detalladas. Algunos juegos, por otro lado, hicieron deliberadamente que las estadísticas fueran menos detalladas por el bien de los sentimientos de los jugadores. Pero esto tendría el efecto contrario. Los jugadores que fueron engañados no podían ver los datos y no sabían qué estaban haciendo mal. No sabían cómo mejorar y mejorar, y nunca crecerían ni mejorarían. Y el resultado final probablemente sería que todos sintieran que habían jugado bien y luego entrarán en la etapa de abuso sin fin, lo que eventualmente empeoraría todo el ambiente del juego. Por supuesto, con estos datos, la persona que hizo trampa también podría negarse a admitir su error, pero al menos eso haría que el carry se sintiera mejor. También podría publicar los resultados de la batalla en sus momentos de wechat y agregar una frase. No puedo mover a este grupo de estafadores. Capítulo 299. Comentarios de los jugadores de la tienda de experiencias. Gia Penn estaba muy feliz. Aunque sentía que este juego no era tan difícil como Warcraft, estaba satisfecho siempre que matara. Fue muy fácil. Matar gente se sentía bien. Incluso podría lucirse frente a sus amigos. Fue simplemente perfecto. N-05 y 5-R-55 en Wen Lin Wei lo miró. Suficiente, deja de estar tan feliz por tus resultados. Hagamos otra ronda. Fue un poco extraño hace un momento, y lograste matar. Está bien, dijo. Gia Penn los invitó a los dos nuevamente y volvieron a hacer fila. Chang Yu ya todavía estaba un poco asustada, pensando que no podía jugar bien, pero al ver lo bueno que era Gia Penn, sintió que no importaba si no jugaba bien, al menos podía acostarse con a él. La sensación de ganar estando acostado fue bastante buena. En cuanto a Gia Penn, estaba aún más feliz. No podía esperar a volver a experimentar la emoción del loco asesinato del maestro Yi. Ingresó nuevamente a la interfaz de selección de juegos. Esta vez, todos eligieron un campeón diferente. El miedo de Gia Penn a elegir estaba actuando de nuevo. Se volvió hacia Chen Zhao y le preguntó. Gerente, ¿qué héroe es el mejor? Son todopoderosos, dijo Chen Zhao con indiferencia. Gia Penn no le creyó. Gerente, no me mienta. ¿Cómo pueden ser todos buenos? Definitivamente hay algunos que son poderosos y otros que no lo son. Chen Mo puso los ojos en blanco. Siento que estás cuestionando mi capacidad para equilibrar los números. Estos héroes son realmente poderosos, pero tienen diferentes posiciones y responsabilidades. Está bien, dijo. Gia Penn pensó por un momento y cambió su forma de decirlo. Entonces, ¿hay otros héroes que sean similares al santo de la espada? Chen Zhao pensó por un momento. Debido a que era la primera versión, no había muchos héroes asesinos que pudieran mostrarse. Los populares ced y torsos infantiles aún no se habían desarrollado. Puedes probar con el rey bárbaro o el payaso. Dijo Chen Zhao. Gia Penn echó un vistazo y vio que alguien ya había bloqueado a Teemo, dejándolo solo con una posición de jungla. Entonces elegiré al payaso como jungla. Mientras Gia Penn hablaba, eligió al demonio payaso Sake. En términos de la imagen del héroe, era un héroe genial, muy similar a algunos asesinos pervertidos de los dramas estadounidenses. En términos de imagen, era como la pesadilla de un niño. ¿Gerente, cómo jugamos contra este campeón? Preguntó Gia Penn después de observar las habilidades del payaso. En términos de habilidades, el payaso era el mismo que el maestro de la espada, un héroe tipo asesino. Su habilidad Q era desplazamiento e invisibilidad, su habilidad W era colocar una caja en el suelo, su habilidad E era reducir la velocidad y su habilidad R era clonarse a sí mismo. Sin embargo, a Gia Penn no se le ocurrió una combinación mejor con solo mirar la descripción de la habilidad. Chen Zhao explicó, la caja se puede usar en las junglas. También se puede tirar al césped para engañar a la gente. Usó su habilidad Q, su muro invisible y su habilidad E para ralentizar a su oponente. Se pueden utilizar grandes movimientos para escapar o curar daños. Claro, gerente, su enseñanza es muy clara. Esta fue otra ventaja de las rutinas simplificadas de League of Legends, que hicieron que fuera muy fácil enseñar entre jugadores. Un campeón como el payaso demoníaco debería considerarse un campeón difícil, pero su estilo de juego básico y su rutina aún podrían explicarse claramente en unas pocas palabras simples. Especialmente después de que Gia Penn interpretó al Wu Gibla de Zman, tenía una comprensión básica de cómo se jugaba a los héroes de tipo asesino, y era aún más fácil entender las características del héroe payaso. La segunda batalla entre humanos y máquinas tuvo un ligero revés, principalmente porque Teemo en el carril superior fue demasiado agresivo, regalando cuatro cabezas en menos de diez minutos. Afortunadamente, Gia Penn llevó el juego con su vida y agarró las dos computadoras en el carril superior varias veces, para no perder el juego. Uff, eso me asustó muchísimo. Sería demasiado vergonzoso si perdiera. Entonces la mayor amenaza en este juego son tus compañeros de equipo. Dijo Gia Penn mientras se limpiaba el sudor frío de la frente. Chen Zhao no pudo evitar reírse. Esta era la verdad. Después de todo, uno no debe tener miedo de un oponente parecido a un dios, sino de un compañero de equipo parecido a un cerdo. Chen Mo le dio unas palmaditas en el hombro a Gia Penn. Que se diviertan. Iré a ver a los demás. En toda el área de experiencia de PC de la tienda de experiencias, alrededor del 80% de los jugadores jugaban League of Legends. Sin embargo, también hubo un pequeño número de jugadores a los que no les gustó este tipo de juego de confrontación, o no entendían el juego, por lo que lo cerraron después de experimentarlo por un tiempo. Chen Mo no se sorprendió, porque este tipo de juegos competitivos sólo pueden ser divertidos cuando estás realmente involucrado, y sería mejor si tuvieras buenos amigos con quienes jugar. La mayoría de la gente todavía estaba atrapada en el escenario de la batalla entre humanos y máquinas, y el verdadero encanto de League of Legends no se había revelado por completo. Todos jugaban aturdidos. El estilo brillante y atrevido y los controles simples del juego hicieron que fuera difícil para la gente darse cuenta de lo poderoso que llegaría a ser un juego de PC. Algunos jugadores le hacían preguntas a Chen Mo de vez en cuando. Gerente, ¿cómo juego al héroe? ¿Me puedes ayudar? Gerente, ¿qué nivel tengo que tener para golpear a la gente? Estoy cansado de jugar en la computadora. Gerente, soy súper piadoso. ¿No crees que tengo talento? Gerente, ¿cómo se juega con Teemo? ¿Puedes enseñarle? Y Chen Mo caminó y dio algunos consejos cada vez que los jugadores hacían preguntas, así como sus comentarios sobre el juego. Hasta el momento, los jugadores no tenían mucha opinión sobre el juego, pero tampoco alardeaban de ello. Mucha gente pensó que era sólo un juego PVP normal. Aquellos que no habían jugado los mapas PVP de Warcraft pensaron que el juego era demasiado simple y monótono, mientras que aquellos que habían jugado los mapas PVP de Warcraft pensaron que era demasiado simple. Después de todo, los jugadores principales de Warcraft estaban más o menos acostumbrados a formar equipos, pero este juego ni siquiera tenía eso, lo que los hacía sentir muy incómodos. Además, el estilo mixto y combinado de los héroes hizo que muchos jugadores antiguos sintieran que el juego no era tan solemne y la sensación de inmersión era menor. Al igual que Warcraft y Diablo, el entorno del juego era perfecto. Los estilos artísticos, los efectos de sonido y el entorno eran muy atractivos para los jugadores incondicionales. Sin embargo, Leage of Legends les dio a los jugadores una sensación de surrealismo, como si fueran niños jugando a las casitas. Había héroes lindos como Timo, Annie y Lulu en el juego, y el estilo general era más parecido a Q. La forma y los efectos especiales de ataque de la torre de defensa, el centro de cristal, los minions, estos elementos en el mapa también parecían irreales, como juguetes. La apariencia de los soldados era demasiado simple y casi no había efectos de sonido. Eran como hileras de hormigas y ni siquiera gritaron cuando murieron. Además, en el juego, los héroes no sentirían demasiada frustración después de morir. Simplemente caían al suelo y gritaban, y luego la pantalla se volvía blanca y negra. Sin embargo, solo tuvieron que esperar más de 10 segundos antes de resucitar y poder saltar nuevamente a la línea del frente. Estos jugadores incondicionales sintieron que el nuevo juego de Shenmue no era tan bueno como Warcraft o Diablo. Por supuesto, estaban demasiado avergonzados para decirlo en voz alta y solo le preguntaron vagamente a Shenmue si podía hacer que todo el campo de batalla fuera más realista, al menos para que los jugadores se sintieran más inmersos. Shenmue sonrió pero no dijo nada. Capítulo 300. Capítulo 299. Discusión acalorada. Mientras recopilaban comentarios de los jugadores en la tienda de experiencias de League of Legends, el equipo de investigación y desarrollo no se quedó inactivo. Zhao Yunting estaba ocupado comprando servidores y buscando empresas de servicio al cliente. Los demás también se ocupaban de los detalles del juego, preparaban materiales promocionales y se preparaban para el primer lanzamiento de League of Legends. League of Legends era diferente de otros juegos anteriores. Tendría una gran cantidad de jugadores en el futuro, por lo que tendría altos requisitos en el servidor. Shenmue había creado muchos juegos en línea antes, como IMMT, Onyogi, etc. Todos los servidores eran máquinas virtuales en la nube y los equipos de servicio al cliente provenían todos de empresas especializadas en servicio al cliente. La tecnología de servidores en este mundo era muy madura, porque muchos juegos de realidad virtual tenían una cantidad aterradora de transmisión de datos. Si pudieran mover los servidores de juegos de realidad virtual, también podrían mover League of Legends. Sin embargo, Shenmue no se atrevió a ser descuidado. Específicamente le dijo a Zhao Yunting que no pensara en ahorrar dinero en el servidor y en el servicio al cliente, y que tenían que hacer lo mejor que pudieran. Tenían que asegurarse de que el retraso normal en League of Legends fuera inferior a 10ms y cada pregunta de los jugadores debía ser respondida de manera oportuna y profesional. Se podría decir que el desarrollo de League of Legends es muy rápido, o mejor dicho, muy apresurado. Por un lado, había un editor de juegos tipo error en este mundo, lo que hacía que el desarrollo de juegos fuera mucho más rápido. Por otro lado, la versión inicial de League of Legends que Shenmue planeó no era demasiado complicada, con sólo 25 héroes. Por lo tanto, antes de que se lanzara el prototipo del juego de COG, Shenmue ya había creado la primera versión de League of Legends y la había puesto en la tienda de experiencias poco después de que se crearan los juegos Morbix y FPS de Emperor Dynasty y Zen. Había que admitir que la velocidad es la clave del éxito era un dicho en el círculo del juego, especialmente durante el período crítico. Un mes antes o un mes después, el mismo juego podría tener un final diferente. Aunque League of Legends era un juego de alta calidad, Shenmue no quería darles a sus oponentes ninguna oportunidad de regresar. Y... los jugadores difundieron rápidamente en línea la información sobre League of Legends en la tienda de experiencias. Muchos de ellos habían grabado vídeos del juego y lo habían presentado a otros jugadores. Tan pronto como se difundió la noticia, rápidamente provocó un gran revuelo entre los jugadores. La mayoría de los jugadores quedaron estupefactos después de escuchar la noticia. Shenmue había hecho un buen trabajo manteniéndolo en secreto, por lo que no se filtró ni una sola información. La mayoría de la gente no esperaba que Shenmue hiciera un juego como éste. Todos los jugadores estaban discutiendo los vídeos que circulaban en internet. M555-55-1N. ¿El nuevo juego de Shenmue ya salió? Esto fue demasiado jodidamente rápido. ¿Va a ser una producción pequeña como he hecho otra vez? Realmente no puedo decirlo, pero según los jugadores en la tienda de experiencias, Shenmue parece darle mucha importancia a este juego. No parece que sea solo por diversión, debería ser el juego principal para la siguiente etapa. ¿Por qué esto se parece un poco a una COG? Parecido mi culo. La división, el diseño del mapa, los héroes e incluso el estilo son completamente diferentes a los de COG. ¿En qué se parecen? Uh, quiero decir que son todos este tipo de juegos competitivos 5 contra 5. Si lo pones de esa manera, entonces los primeros juegos competitivos 5 v5 deberían ser el Shenmue 3C del propio Shenmue. Shenmue explicó que Shenmue es para conmemorar a un amigo suyo, y 3C significa 3 quarters, lo que significa 3 caminos. Uh, está bien, mi culpa. Entonces estás diciendo que Shenmue optimizó específicamente la jugabilidad 3C e hizo un juego independiente. ¿Por qué parece que esto es lo que está haciendo el autor de COG? ¿No había mucha gente en los foros instando a Shenmue a trabajar con el autor de la COG? ¿Y Shenmue hizo un juego similar? He hecho algunos cálculos. Le Age of Legends debería haber estado en desarrollo antes de que COG se hiciera popular. En otras palabras, Shen Zhao ya había planeado esto, así que no le importaba. Apoyo que Shenmue haga juegos como oficial, ya que el autor de COG es un extranjero, pero ¿y qué diablos es este juego? ¿Dónde están mi hartas? ¿Dónde está mi Dark Ranger? Sí, pensé que este juego era similar a Warcraft, pero el estilo, ¿es este un juego de dibujos animados? No me importa. Quiero a hartas. Además, desde la demo, el juego es bastante sencillo, especialmente en términos de control. No hay formación y las habilidades están fijadas en Quartz. Todos los controles solo necesitan una docena de teclas. El estilo es demasiado fresco. No siento nada. No creo que haya ninguna técnica de la que hablar. ¿Solo una foto? Aunque esta era la versión beta, Shenmue no fue demasiado. También puedes cambiar el mapa de Warcraft. El de arriba, ¿nunca has jugado COG? De hecho, solo hay un dibujo en un COG, sin mencionar que el dibujo en Le Age of Legends es mucho más complicado que un COG. El número de héroes está bien, 25, pero hay muchos héroes aquí sobre los que ni siquiera puedo comentar. Por ejemplo, Teemo, ¿es un conejo o un mapache? No creo que un héroe tan joven sea para que jueguen los niños de jardín de infantes, ¿verdad? Arriba, ¿tienen todos una opinión tan grande? Creo que este juego no está mal después de ver el vídeo. Al menos es fácil empezar, las reglas son claras y el placer de matar gente es bastante bueno. Al menos está por encima del estándar. No lo entiendes, estamos pidiendo más porque es Shenmue. Ya ha creado juegos como Warcraft y Diablo, así que este nuevo juego obviamente no es tan bueno. Es obvio que se hizo para acelerar el progreso. ¿Creen que Shenmue creó un juego nuevo porque la COG no lo convenció? No sé, si no estás contento con la COG, ¿no deberías usar los héroes de Warcraft? ¿Por qué tienes que crear tantos héroes nuevos? Siento que Shenmue está jugando. Y, pronto, los jugadores en el foro estaban en una acalorada discusión. Dado que la mayoría de los fanáticos de la PC de Shenmue eran de Warcraft y Diablo, estaban acostumbrados al estilo artístico realista y oscuro. También eran bastante hábiles en los controles, por lo que definitivamente no estaban acostumbrados al estilo artístico y los controles de League of Legends. A sus ojos, esto no fue un cambio de estilo, sino una regresión en la habilidad. Por supuesto, también había muchos jugadores que apoyaban a League of Legends o simplemente estaban esperando ver. Para ellos, el cambio de estilo probablemente fue un cambio y un intento de Shenmue. Independientemente de si League of Legends tuvo éxito o no, todos apoyaron el intento y los cambios de Shenmue. También hubo algunos jugadores a quienes les gustaba jugar COG y tuvieron una mala suposición. Shenmue no reveló ninguna información sobre trabajar con el creador de COG, y el nuevo juego League of Legends era obviamente un competidor directo de COG, así que, ¿no significaría eso que el creador de COG no podría obtener los derechos de los héroes de Warcraft?